Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Rosaura a las 10 de Marco Denebi. Audiolibro completo. Parte 1. Declaración de la señora Milagros Ramoneda, viuda de Perales, propietaria de la hospedería llamada La Madrileña, de la calle Rioja, en el antiguo barrio del Once. Capítulo 1 Todo esto comenzó, señor mío, hará unos seis meses, aquella mañana en que el cartero trajo un sobre rosa con un detestable perfume a violeta. O quizá no. Quizá será mejor que diga que empezó hace doce años cuando vino a vivir a mi honrada casa un nuevo huésped que confesó ser pintor y estar solo en el mundo. Aquellos eran otros tiempos, ¿sabe usted? Tiempos difíciles, sobre todo para mí, viuda y con tres hijas pequeñas. Los pensionistas escaseaban y los pocos que habían eran, hablando mal y pronto, de culo mal asentado. Quiero decir que hoy estaban en una pensión y mañana en otra, y en todas dejaban un clavo. O apenas usted se descuidaba, le convertían su honrada casa en un garito, o alguna cosa peor. De modo que a los dueños de hospederías decentes nos era necesario, si queríamos conservar la decencia y la hospedería, un arte nada fácil, ahora desconocido, y creo que perdido para siempre. El arte de atraer, seleccionar y afincar, mediante cierta fórmula secreta, hecha a base de familiaridad y rigor, una clientela más o menos honorable. Había que estar en guardia con los estudiantes de provincias, gente amiga de trapizondas, muy alegre, sí, muy simpática, pero que después de comerle el grano y alborotarle el gallinero, se le iba una noche por la ventana y la dejaban a una, como dicen, cascareando y sin plumas. Y también con esas damicelas, que, vamos, usted me entiende, que se acuestan al alba y se levantan a la hora del almuerzo, y usted se pregunta, ¿de qué viven? Porque trabajar no las ve, y aún con ciertos caballeros solos y distinguidos, como ellos mismos se llaman, de los que prefiero no hablar. Y todavía me dejo en el buche otros peligros más frecuentes, aunque menos disimulados, como, pongamos por caso, los artistas de teatro. Y libre me dio si andaban de gira. Peligros, sin embargo, que a la fin resultaban menos terribles que los otros que le dije, porque llevaban la luz roja encendida al frente y era posible esquivarlos a tiempo y desde lejos. Pero el hombre que aquella mañana vino a llamar a la puerta de mi honrada casa me pareció, a primera vista, completamente inofensivo. Era el mismo hombrecito pequeñín y rubicundo que usted conoce, porque, ahora que caigo en ello, le diré que los años no han pasado para él. La misma cara, el mismo bigotito rubio, las mismas arrugas alrededor de los ojos. Tal vez usted lo vea ahora, tal cual era en aquel entonces. Y eso que entonces era poco más que un muchacho, pues andaría por los veintiocho años. La primera impresión que me produjo fue buena. Lo tomé por procurador o escribano o cosa así, siempre dentro de lo leguleyo. No supe en un primer momento de dónde sacaba yo esa idea. Quizá de aquel enorme sobre todo negro que le caía, sin mentirle, como un cajón de muerto. O del anticuado sombrerito, en forma de galera, que cuando salía a atenderlo, se quitó respetuosamente, descubriendo un cráneo en forma de huevo de pascua, rosado y lustroso, y adornado con una pelucilla rubia. Otra idea mía, se me antojó que el hombrecito estaba subido a algo. Después hallé la explicación. Calzaba unos tremendos zapatos, los zapatos más estrambóticos que he visto yo en mi vida, color ladrillo, con aplicaciones de gamusa negra, y unas suelas de goma tan altas que parecía que el hombrecito había andado sobre cemento fresco, y que el cemento se le había quedado pegado a los zapatones. Así quería él aumentarse la estatura, pero lo que conseguía era tomar ese aspecto ridículo del hombre calzado con tacos altos, como dicen que iban los duques y los marqueses en otros tiempos, cuando entre tanto lazo y tanta peluca, y tanta media de seda y encajes, y plumas, todos parecían mujeres. Y como yo digo, para saber quién era hombre, harían como hacían en mi pueblo con los chiquillos que por los carnavales se disfrazaban de mujer. Además se veía que el hombrecito andaba como un obispo impartibus, quiero decir, sin casa y sin comida. En efecto, traía consigo una valija de tamaño descomunal, toda llena de correas, de broches, de manijas, y tan enorme, pero tan enorme, que en un primer momento sospeché que algún otro se la había traído hasta allí, dejándolo solo con ella, como a un enano junto a una catedral. Una persona que anda por la calle con semejante armatoste a cuestas, se mete en cualquier parte, de modo que deduje que mi candidato no sería hombre difícil. Con una vocecita aguda, quebrada de gallos, me preguntó, ¿aquí, este, aquí alquilarían un cuarto con pensión? Y esto me lo preguntaba debajo de un gran letrero rojo que decía, se alquilan cuartos con pensión. —Sí, señor —le contesté. —Ah —dijo, y se quedó callado, dando vueltas al sombrerete entre las manos y mirando para todos lados, como si buscase quien viniera a proseguir la conversación por él. —Como no estábamos más que él y yo, al cabo de unos minutos opté por ser yo la que continuase hablando. —¿Usted quiere alquilar una pieza? —Este, sí, señora. —¿Toda la pieza para usted? —Este, sí, señora. —Quiero significarle, ¿sin compañero? Esto por pura fórmula, ya que en aquel entonces tenía varios cuartos desocupados. —Sí, señora. —Ah —dije, y aquí me pareció oportuno quedarme a mi vez callada y mirarlo fijamente. —Él puso cara de intenso sufrimiento e hizo como que miraba a una y otra esquina de la calle. —Pero a mí, ¿con esas? El revoleo de ojos a izquierdas y derechas era sólo un pretexto para poder pasarme rápidamente la vista por la cara y espiar qué es lo que yo haría. —Pero yo no hacía nada, sino mirarlo. Así nos estuvimos un buen rato, los dos de pie, él en la vereda, yo en el umbral de la puerta, sin hablar y estudiándonos mutuamente. —Vamos a ver quién gana, pensaba yo. Pero el hombrecito seguía mudo y vigilando las esquinas, como si deseara irse y yo no lo dejase. La galera giraba entre sus manos y, aunque la mañana era fría, el sudor comenzó a correrle por la frente. —Cuando su cara fue ya la cara de un San Lorenzo que empieza a sentir el fuego de la parrilla donde lo asan, tuve piedad. —¿Su profesión? —le pregunté. —Dio un larguísimo suspiro, como si durante todo aquel tiempo hubiera estado conteniendo el aliento. —Y... —¡Pintor! —contestó. —Vea usted, jamás habría sospechado yo que un hombrecito vestido con aquel sobre todo negro pudiese ser pintor. —Pero... —dije. —¿Pintor de cuadros o de paredes? —Este... ¡Ah! ¡De cuadros! Y lanzó una risita nerviosa, como si hubiera confesado una picardía. Su respuesta no me gustó nada. Un pintor de paredes es un pintor. Y este es un honrado oficio. Pero un pintor de cuadros se piensa que, además de pintor, es artista. Y lo que es más grave, se piensa que ha de vivir de su arte. Y usted ya sabe el mucho daño que han causado a las hospederías, el arte y los artistas. Él debió de leer en mi cara porque no soy persona que disimule sus sentimientos. La poca gracia que me había producido conocer su profesión. Pero la risita se le cortó como por ensalmo y se puso más rojo que una grana. —¿Es usted solo? Continué. A ver si por ese lado le hallaba alguna cosa buena. —Sí, señora. —Soltero, claro está. —Sí, señora. Y otra vez se enrojeció. —¿No tiene parientes? —No, señora, no. —¿Cómo? ¿Ni un pariente? —Oh, no, señora. —Vamos, vamos. Alguna tía vieja, ¿eh? Algún primo lejano, ¿no es cierto? —No, no, nadie. Estoy... Se miró las uñas. —Estoy solo en el mundo. Y otra vez puso cara de sufrimiento. Vamos, saberlo solo en el mundo algo mitigaba el mal efecto que me había causado su malhadada profesión. Y él debió de comprenderlo así, porque se puso a negar que tenía familia, amigos, hasta simple conocidos, con tanta vehemencia, como si negase haberme robado la cartera o asesinado a mis hijas. El pobre, evidentemente, deseaba conquistarse mi simpatía. Y una dueña de casa de huéspedes tenía, en aquellos tiempos, tan pocas ocasiones de sentirse objeto de ninguna conquista, que su actitud me conmovió. —¡Y dígame una cosa! —le pregunté para tirarle un poquito de la lengua. —¿Por qué dejó la otra hospedería? Abrió tamaños ojos. —¿Cuál otra? —Hombre, la hospedería donde ha estado usted viviendo hasta ahora. —¡Oh, no! Y menió la cabeza y pestañeó repetidamente, como una solterona a la que le han preguntado si sale de noche. —¡Jamás he vivido en hospederías! —De modo que era primerizo, tanto mejor. Aunque usted no lo crea, yo prefiero estos primerizos a los otros, a los que se han pasado la vida de pensión en pensión, y conocen todas las triquiñuelas y las trampas, y las manias del oficio de huésped, y le juegan aún a unos ajedreces que ya me sé contento el que les hace tablas. —En cambio estos, los inocentes, los virginales, aunque en los primeros tiempos fastidien un poco con la idea de que siguen viviendo en una casa, son muy fáciles de manejar, y tan educados, tan sin picardilla, que, como le dije antes, se termina por preferirlos. —¿Y dónde ha vivido usted hasta ahora, si puede saberse? Continué. —Este, en mi casa. —¿Vivía solo? —No, no, con mi padre. —Pero por las llagas de Cristo. ¿No acaba de decirme que estaba solo en el mundo, y ahora resulta que tiene padre? —Acaba de fallecer —murmuró. —¡Ay, perdóneme usted! Entonces caí en la cuenta de que llevaba corbata negra y un brazal de luto en la manga del sobretodo. Claro, eran estos crespones los que habían hecho que lo tomase por procurador. Lo acompaño en el sentimiento, y le di la mano. —Muchas gracias. —¿Y cuánto hace que murió su padre? —Un mes. —Dios mío, está todavía caliente el cadáver, como dicen. —¿Y de qué murió? —De apoplejía. —Ah, ¿tomaba mucho? —Oh, no. —Dígamelo a mí. Mi marido murió de lo mismo, y había que ver cómo le gustaba empinar el codo. —Pero, este, ¿mi padre? —Está bien, a usted le costará confesarlo. —Ahora, por el luto reciente. —Y dígame, ¿fue una cosa repentina? —Sí, señora. —Como a mi marido. Seguro que ocurrió después de una mona. —¡Oh, no! ¡Le juro! —Bah, aunque usted no lo diga. Habrá empezado a gritar, a hacer escándalo, y de golpe, ¡paf! Se pone amoratado. Los ojos le dan vuelta, tambalea, cae al suelo. Como vi que se llevaba el pañuelo a los ojos, me pareció prudente cambiar de conversación. —Bien, bien —dije para distraerlo. —Si usted está dispuesto a alquilar la pieza, le diré las condiciones. —Sí, señora. —80 pesos al mes. Pago adelantado. La pensión comprende desayuno, almuerzo y cena. El almuerzo se sirve a las doce y media, y la cena a las nueve, en punto. El que no está a esa hora, pues no come. El uso del baño es común. Está prohibido tener luz encendida en los cuartos después de las once de la noche. También está prohibido tener radio, fonógrafo y animales. Yo tengo un gato, pero ese no es un animal, como usted tendrá ocasión de comprobarlo. El lavado y planchado de la ropa puede dármelos a mí, si quiere, por un pequeño precio extra. Lo mismo las bebidas. Pero esto de las bebidas lo digo por pura fórmula, ya que a mis huéspedes no les permito beber sino agua, que, como dicen, ni enferma ni a deuda. Aquí no entra una gota de alcohol. Así me la paguen a precio de oro. Bastante he sufrido con mi difunto esposo a causa de eso. Acuérdese usted de su padre. Bien, creo no haberme olvidado de nada. Ni chistó. Al contrario, a cada una de mis palabras hacía una reverencia, como si yo estuviera dándole órdenes. Además, proseguí, es bueno que sepa que si tiene la dicha de venir a vivir a mi honrada casa, vivirá en un hogar decente, no en una fonda. Aquí, señor mío, reina la más estricta moralidad. De modo que ciertas visitas y ciertas jaranas y ciertas libertades de lenguaje o de costumbres aquí no están permitidas. Es que, hágase cargo. Tengo tres hijas pequeñas, la mayor de las cuales no pasa de los doce. Yo y ellas y mis huéspedes formamos todos una gran familia. Comemos en la misma mesa. Yo soy para todos como una madre. Todos son para mí como unos hijos. Y no es cuestión de que venga un don Juan de afuera a echarse sus ternos de compadrito o de arrabalero o a hacer lo que no haría en su casa si la tuviese. El hombrecito no tenía trazas de don Juan, pero nunca se sabe. Él comprendió perfectamente a donde yo iba y tanto lo comprendió que se puso rojo como un tomate. Le diré que es un hombre de enrojecer a cada tres por cuatro, como pronto lo comprobé, pero se ruboriza con tanta frecuencia que esos tornasoles son ya el color de su cara. Finalmente, dije y aquí hice una pausa. Finalmente, señor. No es que yo desconfíe de usted. Líbreme Dios de ello. Al contrario, al contrario. Usted parece persona de bien, seria y respetable. Dicen que la cara es el espejo del alma y usted tiene cara de bueno. Pero ni la cara de usted, desgraciadamente, me salva de ser viuda, ni de tener tres hijas a mi exclusivo cargo, ni de vivir en los calamitosos tiempos en que vivimos, con las Europas en guerra. Sin un hombre que mire por mí, he tenido que salir a la arena, como dicen, a pelear por mi sustento y por el de mis tiernas hijas, y en tales lídees, donde la natural debilidad de la mujer no encuentra sino desventajas. Mucho es lo que llevo padecido, porque yo soy la del refrán. Que duelos me hicieron negra, que yo blanca me era, así que excusado será que tenga la piel sensible quien de cicatrices anda vestido. —Es cierto, es cierto — aprobó calurosamente el hombrecito, al parecer muy impresionado por mis palabras, de las que estoy segura no entendió ni jota. —Bien, señor —continué lánguidamente, sin dejar de darle, en este capítulo de nuestra conversación, el trato de señor. —A fin de evitar disgustos y pleitos y dolores de cabeza, que yo soy la primera en aborrecer, y para mayor tranquilidad tanto de una parte como de la otra, mis huéspedes suelen ofrecerme, antes de instalarse en mi honrada casa, alguna garantía, alguna prueba de solvencia, o, en su defecto, no me dejó terminar, con agradecimiento y veneración y con una prontitud que me hizo sospechar que esperaba la cosa, metió la mano en un inmenso bolsillo del sobre todo y extrajo una libreta. Después de abrirla en una de las últimas páginas, me la entregó con una reverencia. Era una libreta del banco francés. La página mostraba, en grandes números azules, lo que debía de ser el saldo de la cuenta de ahorro del hombrecito. Con sorpresa, y no le miento, con alivio, leí allí. cincuenta y ocho mil setecientos pesos moneda nacional. La suma era tan respetable que enseguida quedé reconciliada con las pintorreas artísticas del nuevo huésped. No esperé más. Le devolví la libreta, me hice a un lado, le mostré el interior de mi honrada casa. Le dije, La pieza es suya, señor. ¿Gusta seguirme? Y me dispuse a presenciar cómo se las arreglaba con la valija. El hombrecito se inclinó sobre el monstruo, lo tomó con ambas manos, hizo un terrible esfuerzo que le empurpuró toda la cara, hasta convertírsela en una sola mancha roja sin facciones. Consiguió levantarlo, se lo echó delante y sosteniéndolo tanto con los brazos como con el resto del cuerpo, curvada la espalda, comenzó a andar detrás de mí. Entramos. Mientras atravesábamos la primera galería, algunos huéspedes empezaron a asomarse a la puerta de sus respectivas habitaciones y a observar con descaro al hombrecito y hasta hacer sus comentarios. Ellos creerían que en voz baja, pero el otro los oiría como los oía yo. El pobre sudaba como un caballo. A cada paso que daba las rodillas le golpeaban en la valija y la valija se encabritaba como un buque en alta mar. Para colmo, los zapatones le chillaban escandalosamente. Parecía que iba aplastando caracoles. Uno, un sinvergüenza que no trabajaba desde hacía años porque decía que esperaba un nombramiento en no sé qué ministerio, pero que no lo nombraban porque decía que el ministro le tenía rabia y que entre tanto me debía ocho meses de pensión. Cuando el hombrecito pasó a su lado lo miró de arriba a abajo y sin quitarse siquiera el cigarrillo de la boca lo llamó. ¡Señor! ¡Señor! Y como el hombrecito se detuviese y lo mirase agregó lo más fresco. Disculpe que no le ayude a llevar la valijita pero, ¿sabés? Tengo la hernia. Y todavía el pobre Cristo que le contesta. Muchas gracias, no faltaba más. Imagínese la carcajada de todo. Por fin salimos del vía crucis de la galería y llegamos al comedor. Allí estaban mis tres hijas. que interrumpieron sus juegos para ponerse a contemplar al nuevo huésped. Me acuerdo que las tres lo miraban en silencio, muy seriecitas, y en eso la más chiquitina apuntando con un dedo a los pies del hombrecito sentenció. ¿No pagó los zapatos? Yo me volví, le dije, tanto como para disimular. Cosas de criaturas. Pero él tenía otra vez la cara de San Lorenzo Mártir y no me respondió. Salimos del comedor y seguimos por la segunda galería hasta llegar al cuarto que yo le tenía ya destinado. Un cuarto un poquito oscuro y algo húmedo, pero tan tranquilo que me pareció de perlas para un artista. Hay allí un par de camitas de bronce, un ropero y una mesita de luz. Todo reluciente, todo hecho un espejo. Y en las paredes retratos de Carlos Gardel y de Rodolfo Valentino. Abrí la puerta y lo invité a que entrase. Entró haciendo reverencias con el cuerpo y con la valija. Mire, a ver si le gusta, le dije. Está bien, está muy bien, murmuró, pero no miraba nada. Había colocado el baúl en el suelo y se enjugaba el sudor de la frente con un gran pañuelo orlado de negro. Parecía muerto de cansancio. No vería el momento de quitarse aquellos horribles zapatones. Pues entonces, le dije, no hay más que hablar. El cuarto es suyo. Aunque tiene dos camas. No le pondré compañero mientras usted no desee lo contrario y pague lo que corresponda. Aquí lo dejo. Pero no lo dejé, me quedé mirándolo. Él, a su vez, en los últimos estertores de su agonía, me observaba de reojo. Ya sabe usted del reglamento, continué. El almuerzo a las doce y media, la cena a las nueve. Sí, sí, gracias. Y el pago adelantado. Con la palma de la mano se dio un golpe en la frente que no sé cómo no se la partió en dos. Susurró un rosario de disculpas y, ahuecando el pecho, y con un ademán como si fuera a arriscarse el sobaco, pescó de un bolsillo interior del traje la cartera, una cartera que reventaba de papeles de toda índole y me abonó los ochenta pesos. Una última formalidad, dije, y el hombrecito cerró los ojos. ¿Su nombre si me hace el obsequio? Otra vez anduvo a la pesca de la cartera, separó una tarjeta y me la entregó. Leí, Camilo Canegato, pintor, restaurador de cuadros, perito en arte, especialista en retratos al óleo. Los títulos me gustaron mucho, pero el nombre me hizo la mar de gracia. Mire usted que llamarse Canegato un hombrecito de aspecto tan pacífico. Delante de él me contuve, pero al saludarlo y retirarme para dejarlo solo, ya la cara me temblaba de risa. Cuando llegué al comedor no pude aguantar las carcajadas. Mis hijas también se pusieron a reír, aunque no sabían de qué. Después me arrepentí, porque sé que desde su cuarto se oye todo cuanto ocurre en el comedor. Capítulo 2 Pues así como le digo, lo instalé en mi honrada casa sin sospechar. ¿Qué iba a sospechar yo? Que lo instalaba por doce años. Doce años. Casi una vida. Casi los años de vida de la menor de mis hijas que ahora anda por los quince. fue el huésped modelo. Calladito, modosito, no molestaba ni para pedir un vaso de agua. Durante los primeros tiempos hablaba apenas. A la mesa quedaba pasé quietecito la nariz en el plato mirando de reojo a los demás sin meter vasas en la conversación. Pero si alguien le dirigía la palabra y había que ver cómo empezaron a burlarse de él aquellos desalmados en cuanto cayeron en la cuenta de su timidez. Le hacían la comedia de tratarlo con toda cortesía. Lo llamaban señor restaurador. Le preguntaban si el apellido Canegato le venía de herencia y otras guasadas por el estilo. Y como el pobre se lo tomaba todo en serio los otros se excitaban más todavía pues si alguien le dirigía la palabra repito se apresuraba a contestar con tanto afán que se atragantaba y tosía mientras hacía reverencia sobre la silla y se le encendían los tornasoles de la cara. En un principio lo tomé por persona de poca salud porque se venía a la mesa con no sé cuántos frascos jarabes píldoras pastillas y polvos que colocaba muy ordenadamente frente a su plato. ¿Y para qué es toda esa farmacia? Le pregunté un día los dos a solas. Para el este para el cerebro me contestó. Vamos anda usted mal de la cabeza Jesús a ver si me resultaba un prójimo medio trastornado Sí este no un poco de fatiga Oh déjese de historias como si la cabeza fuese una pierna o un brazo para fatigarse ¿Y quién le ha dicho que tiene fatiga el médico? No este en realidad nadie Nadie ¿Y entonces cómo sabe que es fatiga? Porque porque a la noche tengo la mente sueño mucho No pude menos que echarme a reír Sueña mucho ¿Y qué se le da que sueño que no sueñe si total está dormido? Por otra parte es la primera vez que sé que soñar es malo Todos soñamos Pero oiga si no ha ido a ver al médico ¿Cómo toma todas esas medicinas? Ah este por los avisos de propaganda que leo en los diarios De modo que usted traga los menjunjes que ve anunciados en los diarios Estamos lucidos Cuidado no lea por allí que la cicuta es buena para la memoria Quítese esas ideas señor Canegato Comer bien eso es lo que usted necesita Si se nota que es piel y hueso Diga ¿Quién cocinaba en su casa? Este yo ¿Usted? Válgame el cielo ¿Y qué cocinaría usted hombre de Dios? A mi padre a mi padre le gustaba una sola cosa Sí ya sé No no digo que le gustaban los tallarines nada más ¿Y de eso no salían de los tallarines? No no salíamos no señora y ya ve las consecuencias pero no piense que se va a fortalecer con los brebajes que toma que solo servirán para dañarle el hígado Ala tire todos esos frascos a la basura y no pruebe otros remedios que los que yo le preparo en la farmacia de mi cocina Un poco por mis consejos y otro poco por el jaleo que levantaban los demás huéspedes cuando lo veían todo atareado embucharse entre plato y plato los jarabes y las grajeas y los polvos efervescentes dejó de llevar a la mesa su colección de medicamentos aunque es capaz de haber seguido envenenándose a escondidas Mire usted como si porque usted le echa píldoras al estómago el cerebro va a darse por enterado Pues como le decía el hombrecito daba muy poco que hacer de lunes a sábado lo veíamos apenas a la hora del almuerzo y de la cena ya que se pasaba el resto del día en su taller de pintura ubicado este taller en un sótano de la calle San Martín Al poco tiempo de venir él a vivir a mi honrada casa fui a inspeccionarle el tallercito a ver qué tal era Luego he ido por lo menos cada quince días a ponerle un poco de orden en todos esos cacharros y botellas y cosas raras que tiene allí metidas porque si lo dejo a él aquello terminaba hecho un caos Viera usted la cantidad de objetos curiosos que guarda hasta agujas y jeringas para inyecciones tiene A ratos usted cree hallarse en un laboratorio o en un hospital con aquel olor al canfor y a éter y a trementina Ciertamente el hombrecito tenía un oficio de provecho que le dejaba sus lindas ganancias Él no era de esos pintores que pintan paparruchas que ellos dicen que valen millones pero que nadie quiere ni regaladas y entre tanto tienen que pasarse la vida a pan y cebolla No Él cobraba sus buenos pesos y casi por nada por ir a la mansión de un ricacho a ver si un cuadro tenía cuarenta o cuatrocientos años quedaba lo mismo porque el ricacho no entendía una jota o por quitarle a otro cuadro la suciedad de encima que si era yo lo tiraba y compraba uno nuevo o por algún otro trabajo de morondanga por el estilo Hay gente para todo como yo digo porque mire que pagar cientos y hasta miles de pesos nada más que para que un hombrecito como Camilo Canegato le pase unas cuantas pinceladas a un monigote pintado que se cuartea de puro viejo es cosa de no creerlo Pero vamos con su pan se lo coman A nosotras digo a mí y a mis hijas nos hizo un gran retrato al óleo ese que usted habrá visto en el comedor de la madrileña no nos cobró nada aunque solo la tela y el marco valen unos pesos ni siquiera debimos posar bastó darle una fotografía de cada una de nosotras y él se las ingenió no sé cómo para hacer un gran cuadro donde estábamos las cuatro juntas y tan igualitas que no nos falta sino hablar Los domingos en cambio los pasaba en casa porque no era hombre de andar por allí tirando el dinero en diversiones Yo comencé a cobrarle afecto porque pronto me di cuenta de que era un pan de Dios sin ninguna malicia inocente como un niño A mí me trataba con mucho respeto señora para todo desde el primer día hasta hoy En cambio a los otros huéspedes les escapaba les tenía mucho miedo le diré los huéspedes de entonces no eran como los de ahora no se podía ser tan exigente pero con todo él exageraba su timidez especialmente con las mujeres era casi una enfermedad recuerdo que tenía yo una pensionista mujer de rompa y rasga artista de teatro la chelo le decían ¡Ay Jesús! el terror que infundía en Camilo la sola presencia de la chelo es cosa de no creerlo y la descocada se aprovechó de ello según lo supe después para sacarle algún dinero seguro que él se lo daría temblando y pedírselo de vuelta jamás antes se hubiera cortado la lengua con sus propios dientes como dicen que hizo no sé qué filósofo de Egipto pues yo como le contaba antes empecé a encontrarle tras su cáscara de infeliz sus vetas de buen metal sí señor además noté que no parecía huésped golondrina sino que llevaba trazas de afincarse arregló él mismo su cuarto muy cucamente puso cuadros en las paredes sin quitar los que yo había colgado porque no iba a permitirle que desalojase nada menos que a Carlos Gardel y a Rodolfo Valentino para que pusiera sus estatiguas colocó libros en una repisa y hasta compró una estufa eléctrica esa que usted habrá visto en el comedor de mi honrada casa conforme me advertí todas estas buenas señales disminuí con él la dosis de rigor y aumenté la de familiaridad claro que sin mengua para el recato y reserva de nuestras relaciones pero la aclaración está de más porque ni él era hombre de propasarse un milímetro ni yo mujer de consentírselo por otra parte yo ya había traspuesto mis abriles así que no estaba el alcacer para zamponias como dicen la dosis de familiaridad se la aumenté sino directamente al menos por mediación de mis hijas porque las pequeñas Matilde Clotilde y Enilde un capricho de mi difunto marido ponerles estos nombres en verso pronto tomaron confianza con él empezaron a llamarlo Camilo a secas a tutearlo a hacerlo partícipe de sus juegos y a la fin lo convirtieron en el compañero y en la víctima de sus travesuras usted sabe lo que son los niños cuando encuentran una persona mayor que le lleve atadero sus cosas y los trate con seriedad y deferencia que así las trataba Camilo y ellas terminaron por tiranizarlo Camilo llévame al jardín zoológico Camilín cómprame caramelos Camilito ayúdame a hacer los deberes y Camilo a todo que sí yo le decía Don Canegato usted me las está malcriando pero no había forma de impedirlo y bien mi querido señor como usted comprenderá con el correr del tiempo Camilo dejó de ser un huésped más y pasó casi casi a integrar la familia pero en un sentido como nunca había tenido aquello que yo decía siempre que mis huéspedes y yo y mis hijas formábamos todos un hogar eso no pasaba de ser una frase con él era distinto él era para mí como un hijo para mis hijas como un hermano mayor y no se trataba sólo de la confianza de las conversaciones del hábito de verse y de tolerarse era el corazón eran los sentimientos ¿qué quiere usted? doce años no son un día cuente los días que forman doce años sume los momentos vividos las penas y las alegrías compartidas aunque no sea más que porque se comparte el mismo techo y dígame si quien ha trenzado y destrenzado con uno esa larga madeja puede sernos indiferente el huésped extraño que hoy se tiene y mañana se olvida no señor Camilo Canegato no señor cuántas veces al hacer el recuento de mis pensionistas me olvidaba de incluirlo a él pues vamos porque no pensaba en él como un pensionista sino qué sé yo como en un pariente a la recíproca nosotras cuatro fuimos para ir la familia que no tenía porque era verdad que estaba solo en el mundo la primera vez que lo dijo se lo creía a medias pero no había mentido ni parientes ni amigos correspondencia no recibía ninguna visitas jamás hace algún tiempo venía una mujeruca que le planchaba los cuellos duros y esa fue la única persona que parecía saber en todo el mundo que en mi honrada casa vivía un hombre llamado Camilo Canegato hasta que incluso la mujeruca dejó de venir y ya nadie quebró la orfandad y la soledad del pobre hombrecito de los clientes no hablo porque eso no es compañía eso no es amistad así que nosotras éramos las que cerrábamos como dicen el círculo de sus afectos hágase cargo del cariño que nos cobraría a mis hijas sobre todo que apenas lo veían aparecer en la puerta de calle corrían a hurgarle los bolsillos en busca de caramelos que lo llamaban con mil apodos a cual más tierno que lo llevaban al cine con ellas que se le acurrucaban a los pies como gatitos mimosos para oírle referir unas largas historias de artistas y de pintores de otros tiempos que las encantaban y a mí también me quería a mí también que terminé siendo como una madre para él la madre que lava y plancha la ropa y prepara la comida y limpia el cuarto y cuida de la salud de sus hijos y da consejos y tiene alguna palabra afectuosa y a veces regaña sí pero con amor por el bien de todos yo le decía ponga por caso don canegato usted no piensa en el futuro usted ya no es un pollo aquí veo en su libreta que este mes no ha depositado sino unos pocos pesos ¿qué ha hecho de la plata? vamos a ver alguna locura ¿no es cierto? alguna calaverada no señora me contestaba hecho un salmón es que este mes tuve poco trabajo zarandajas como si yo no supiera que por pasarle un plumero a un cuadro nada más ya se gana un dineral otras veces le decía don canegato lo que usted necesita es casarse ¿casarme? ¿casarme? repetía mirándome todo azorado como si yo le propusiera alguna inmoralidad sí señor casarse que es si no me equivoco lo que hacen los solteros oh yo sí usted ¿con quién quiere que me case yo? murmuraba tristemente meneando la cabeza ¿con quién? ¿con quién? eso corre por su cuenta mujeres no faltan aunque como dicen quien más mira menos ve pero por lo que más tenía que pelearlo era por lo que gastaba en chucherías para las niñas don canegato le suplicaba yo por el amor del cielo ¿no ve usted que me las acostumbran mal? yo soy una pobre viuda que no puede costearles ningún lujo y viene usted y me las consiente en esa forma y luego ellas pretenden que yo siga el mismo tren y yo no puedo don canegato no puedo por favor señora me respondía juntando las manos si yo lo hago con gusto ya sé que lo hace con gusto pero pero no podía seguir riniéndolo claro que lo hacía con gusto así le parecería que no era uno de afuera así se haría la ilusión de que tenía en verdad familia y por eso yo aunque a regañadientes lo dejaba hacer no quería privarlo de la satisfacción de tener a quien agasajar y obsequiar lo dicho Camilo no fue un huésped más sino menos un amigo fue un pariente al que le damos cama y comida a cambio de una pequeña suma una vagatela que le aceptamos tanto como para que no se sienta humillado o como de limosna en su habitación de la segunda galería vivió siempre y tan feliz los tiempos poco a poco fueron cambiando tanto para mí como para él pero entre yo y él nada cambió los huéspedes proliferaron las hospederías asediadas se elevaron a las nubes conocí la bonanza la madrileña se hizo célebre no diré en toda la república porque sería exagerar un poco pero sí en todo el barrio del once tomé a mi servicio a una mucama mejor sería decir una mula según es de torpe la pobre y coja y medio sorda por añadidura para que hiciese los trabajos pesados y pudiera yo dedicarme a menesteres más sutiles admití solo huéspedes selectos investigué sus antecedentes sus profesiones sus currículos como dicen y hasta me di el lujo de rechazar candidatos nada más que porque no me gustaban sus caras fui la señora milagros para profesores de colegio para maestras jubiladas para altos empleados de banco y Camilo siempre en su rinconcito mis hijas crecieron se convirtieron en mujeres hechas y derechas Matilde la mayor quiso emplearse por las tardes como dactilógrafa en una oficina esa tiene carácter independiente Clotilde la segunda se recibió de bachiller y ahora está por decidir qué carrera seguirá a mí me gustaría de médica ella dice que de abogada la materia prima que es la labia no le falta y en Hilde la menorcita estudia música ya ejecuta en el piano el piano se lo compró Camilo la Jota de la Dolores a mí es oírla y ponérseme la carne de gallina y él que antes había sido como un hermano mayor después fue como un tío soltero de todas ellas o como el padrino de un lejano bautismo ya olvidado ellas siguieron tratándolo con la misma honesta confianza de cuando eran niñas y llamándolo Camilo pero un día dejaron ellas y él de tutearse y yo ese día miré a mis hijas miré a Camilo me dije han pasado doce años milagros doce años y me sentí vieja capítulo 3 pues bien señor mío así las cosas una mañana hace aproximadamente seis meses como le dije al principio ocurrió algo insólito déjeme que se lo cuente despacio estaba yo en el comedor haciendo no sé qué cuando oía al cartero que boceaba en la calle inmediatamente la señorita Eufrasia Morales salió de su cuarto como una tromba y corrió hacia el vestíbulo la pobre cree que nadie se da cuenta pero todos sabemos que recurre a ese medio de ir a esperar personalmente al cartero nada más que para enterarse de qué correspondencia recibe cada uno y de ahí sacar hilo para la madeja de sus chismes no es que sea mala persona no señor pero la verdad es que tiene una gran desgracia y es que no se ha casado ni se casará porque anda por los cincuenta y pico y agrega a eso los muchos disgustos que le dejaron sus años de enseñanza porque es maestra jubilada años que como ella misma dice le sirvieron para convencerse de que los niños son todos malvados y perversos hasta más no poder así que espere usted algo de la humanidad de modo que la pobre tiene el carácter un poco agrio y la lengua no le digo nada pero fuera de esas pequeñeces es una bellísima persona bellísima desde cierto punto de vista porque físicamente la pobre con ese cuerpo lamido y sus anteojos pues como le contaba la señorita eufrasia de acuerdo con su costumbre corrió a la calle a esperar al cartero el cartero le puso en la mano un sobre la señorita eufrasia tomó el sobre lo miró lo leyó atentamente lo olió lo sopesó le buscó las señas del remitente lo examinó al trasluz volvió a olerlo a mí no me extrañaba que oliscara tanto porque es mujer que anda sintiendo malos olores por todas partes usted le pone un plato delante y ya empieza que tiene olor a querosén o a desinfectante o que la manteca huele a rancio o que la carne hiede yo la oigo como quien oye llover después de media hora lo menos de estar manoseando el sobre se acordó de traérmelo a mí que estaba espiándola desde el comedor cuando se acercó yo arreglaba inocentemente la mesa no la miré aguardé a que me dijese como suele otra cartita para fulano o un sobrecito para ese buena pieza de mengano pero esta vez no esta vez se me puso al lado en silencio de pronto un fuerte y para mi gusto horrible perfume a violetas me envolvió no tuve más remedio que levantar la cabeza la señorita eufrasia me miraba severamente y con un mudo gesto de repugnancia como si me alcanzase un gato muerto me presentaba el sobre era un sobre color rosa apaisado y despedía tal olor que no parecía sino que acababan de echarle encima un frasco entero de perfume ese olor y el color del papel hacían pensar a cualquiera que se trataba de correspondencia femenina femenina y amorosa así se explicaba la actitud de la señorita eufrasia aposté a que era carta para coreti o para david reggel los dos muy tenorios cada uno en su género de todos modos dije con inocencia ah vino al cartero y para quién es la señorita eufrasia no despegó los labios seguía mirándome acusadoramente pero qué demonios le pasaba a aquella mujer tomé ya un poco alarmada la rosa a la violeta que me ofrecía en la punta de los dedos y leí el sobrecito casi me caigo de espaldas allí decía bien claro señor camilo canegato hospedería la madrileña calle rioja número buenos aires y todo con una letrita redondita pequeñita prolija vamos una letra de mujer hombre qué raro no pude menos que exclamar la señorita eufrasia sin dejar de mirarme frunció los labios y sopló ruidosamente por la nariz es lo que ella llama una sonrisa irónica sí señor raro rarísimo en tantos años camilo jamás había recibido una carta ni siquiera una tarjeta de agradecimiento o de despedida de duelo ni siquiera algún volante de propaganda de alguna sastrería o de un líquido para matar cucarachas y vea ahora cómo se estrenaba con una carta íntima personal misteriosa secreta casi casi sospechosa porque una persona que perfuma su correspondencia en esa forma francamente da que pensar por el peso por el peso se notaba que el sobre contenía varias hojas de papel pero qué diablos tendría que decirle nadie a camilo para escribir una carta tan larga señas del remitente mejor dicho de la remitente ni por pienso querría permanecer oculta y aquel perfume dios santo aquel perfume juro a usted que le traía ideas de pecado y de alcobas a media luz y de francesas desnudas y se veía que se conocían bien ella había escrito con toda claridad sin equivocarse Camilo Canegato y el nombre de mi honrada casa y la calle y el número la señorita Eufrasia interrumpió mis reflexiones señora Milagros dijo siempre de pie a mi lado y siempre mirándome como un fiscal todavía no se inventó el medio de leer una carta sin abrir antes el sobre como yo me había quedado con el sobre en la mano observándolo atentamente mientras pensaba lo que le dije aquella víbora había creído que yo si lo dice usted le respondí que viene ensayando desde hace tanto tiempo correspondió que aludía a su costumbre de esperar al cartero señora Milagros si la vio mirando para todos lados como si se le hubiera perdido alguna cosa mientras se arreglaba el pelo con una mano y se concomía nerviosamente señales todas de que estaba furiosísima señora Milagros la única forma es abrir el sobre pero cuando el sobre no nos viene dirigido se comete el delito de violación de correspondencia y si hay testigos capaz era aquel basilisco de ir a contar a todo el mundo que yo abría la correspondencia de mis huéspedes ah dije con toda candidez de modo que por eso usted no lo ha hecho todavía y antes de que tuviese tiempo de contestarme murmuré permiso di media vuelta y salí del comedor todavía a 20 pasos de distancia le pude oír la respiración escandalizada me encaminé al cuarto de Camilo le dejaría allí el sobre no quería entregárselo en su propia mano cuando estuve a solas procuré digo que lo puse sobre la mesita de luz bien visible como un reproche por tanto misterio y tanta letrita femenina y tanto perfume a violetas al mediodía cuando él llegó a almorzar se estuvo un buen rato encerrado en su habitación estaba leyendo la carta pensé tendrá para media hora con todo el rollo de papeles que parecía haber dentro del sobre pues como no se siente a su hora a la mesa almorzará el perfume a violetas que le han mandado por correo pero no no demoró después de 12 años lo tengo bien amaestrado apenas apareció lo miré fijo pero él no levantó la vista entonces le dije don canegato don canegato vio el sobre que le dejé en la mesita de luz sí sí gracias balbuceó y esa incordio de la señorita eufrasia no lanza otra de sus sonrisas irónicas como queriéndome significar qué preguntas lo que ya sabes con el agravante de que se sonrió mientras se llevaba a la boca una cuchara llena de sopa así que el resoplido de la nariz dio en la sopa que burbujeó y se derramó sobre el mantel ella sabe mucho de etiqueta pero vea cómo se porta en la mesa y el otro sí sí gracias y nada más parecía excitado los tornasoles de la cara le chisporroteaban como nunca las manos eran un puro temblor y a mí qué quiere que le diga a mí me parecía seguir oliendo el bendito perfume en fin el episodio habría sido olvidado quizás si a la semana siguiente no hubiera llegado otro sobre rosa y a la otra semana otro sobre y después otro y otro y otro uno cada miércoles todos dirigidos a Camilo ostentando todos la misma letrita redonda y antipática metiendo por toda la casa aquel olor indecente semejante diluvio pistolar terminó por alarmarme no sé qué pensar les dije una noche a mis hijas las cuatro reunidas en mi dormitorio como solemos antes de irnos a dormir estoy preocupada preocupada por qué preguntó en ylde con su voces y cantarina por qué por qué me parece que esas cartas no anuncian nada bueno vaya dijo matilde calmosamente no veo motivos el recibir cartas no es una cosa del otro mundo y en última instancia es asunto de Camilo de Camilo y mío le contesté que para algo soy como una madre para él si un hijo recibe cartas que a la legua se ve que son pecaminosas la madre no va a quedarse lo más tranquila cruzada de brazos matilde y enilde rompieron a reír como locas pecaminosas pecaminosas repetían entre carcajadas de qué se ríen preguntó clotilde la bachillera de la familia abandonando la revista que leía tiene esa costumbre mientras nosotras conversamos ella se pone a leer cualquier cosa como si no le interesara lo que decimos y de pronto alza la cabeza pregunta de qué hablamos y hay que estar repitiéndole todo otra vez así cree ella hacerse la difícil mamá dice que las cartas que recibe Camilo son pecaminosas la instruyó enilde mamá por Dios reprochó ella en un tono como si me reprochase de estar borracha ¿de dónde saca usted eso? pues entonces dije serán cartas de algún cliente que para pedirle que le retoque un cuadro le manda todos los miércoles 20 pliegos perfumados como si hasta un ciego no viese que son cartas de mujer y quién sabe quién una novia no es porque los sobres están puestos en el correo en una sucursal de aquí de la ciudad lo he visto por el matasellos así que si fuese una novia para qué va a tenerlo loco a correspondencia que necesita decirle todas las semanas no no será alguna aventurera alguna que le saca dinero aquí se echaron a reír a todo trapo mamá mamá chillaban doblándose en dos como si tuviesen arcadas si usted las veía en ese momento creía que yo acababa de decir el disparate más grande Camilo enredado con una aventurera sí con Matajari pero mamá dijo Enilde un poco más calma mirándome compasivamente usted cree que Camilo a su edad como ella tiene 15 años piensa que el que tiene 16 ya es viejo a su edad le repliqué oigan a la sabia no sabes tú lo que es un hombre a la edad de Camilo pero no terció Matilde calmosamente Camilo no está hecho para esas cosas y para qué cosas crees tú que está hecho cualquier hombre le contesté pero no hubo forma de convencerlas a la que más afectaron las cartas rosas y el misterio que las rodeaba fue a la señorita Eufrasia la pobre es de las que si pudieran castrarían a todo el mundo para que nadie pensase en esas cosas como decía Matilde y poder ellas verse así acompañadas en su celibato las cartas terminaron por enfermarla apenas los miércoles quedaron marcados por la llegada de aquella sospechosa correspondencia dirigida a Camilo la señorita Eufrasia aguardaba ese día con una mezcla de excitación y de furor le aseguro a usted que hasta se levantaba más temprano y después de tomar el desayuno iba a sentarse en una silla en el vestíbulo esperando al cartero yo si hubiese tenido humor para eso habría reventado de risa viéndola atenta al menor ruido trémula nerviosa como el enfermo la mañana del día en que van a operarlo era tal la ansiedad que la dominaba que ni leer el diario podía cosa desusada en ella que quiere ser siempre la primera en leerlo y se está tres horas expulgándole hasta los avisos a mí me hacía acordar a esos chicos que aguardando alguna cosa fuera de la rutina de todos los días ir a una fiesta o tomar el purgante no hacen sino pensar en esa cosa y todo lo demás les parece momentáneamente inútil aburrido o estúpido y no quieren ni comer hasta que fatal fatal el cartero llegaba con el sobre rosa y perfumado para el señor Camilo Canegato entonces la pobre se venía al suelo repentinamente ojerosa me traía en silencio la carta y luego se encerraba en su habitación hasta el mediodía pero nunca me dijo una palabra cada vez que me ponía el sobre en la mano me miraba fijamente rencorosamente como si me recordase una desgracia de la que yo tenía la culpa y de la que no pudiera hablar por pudor o por dignidad pero no me preguntaba nada entre tanto el increíble destinatario de los sobres no soltaba prenda se quedaba con ellos y nada más y eso que debía de pensar que yo tenía que estar intrigada lo hacía a posta lo que más me enfurecía era que me obligase a recibir en mi propia casa aquellos anuncios a todo color de que andaba en una aventura y no me dijese nada me dejase fuera de su secreto como a una sirvienta ¿por qué no se hacía mandar las cartas al taller pero no dejaba que la otra escribiese en el sobre confianzudamente hospedería la madrileña y yo tenía que tomar el sobre y oler su perfume a violetas y llevárselo a su cuarto y darme por enterada de que allí iba una carta amorosa y como pago tenía que callarme la boca y esto después de doce años de sacar los bofes por él esto después de doce años de servirle de madre yo no podía creer en tanto engreimiento repentino le tiré algunas indirectas Jesús que olor a violetas decía yo delante de él se ve que hoy es miércoles se ponía como un geranio pero ni una palabra o le preguntaba qué buenas o malas noticias tuvimos hoy don canegato así y así contestaba y vuelta a enrojecer pero lo que yo quería que me contase nada para qué ah no mi estimado señor de mí no se burla nadie y menos en mis propias narices un día la señorita de Eufrasia salió a cobrar su jubilación y como la mucama andaba un poco remolona decidí hacer yo misma la limpieza del cuarto de Camilo en un cajón del ropero bajo dos camisetas los sobres rosas refulgían los tomé apresuradamente llamé a mis hijas y las cuatro nos encerramos en mi dormitorio en un primer momento no nos enteramos de nada con la excitación parecía parecía que lo único que queríamos era tener todos los sobres violados todas las cartas desplegadas pero después me calmé digo que nos calmamos empecé a leer detenidamente comenzando por la carta de fecha más antigua las firmaba una tal rosaura y eran como yo había sospechado desde el primer día cartas de amor dicen que se han perdido que no fueron halladas en el equipaje de camilo no importa señor no importa yo las tengo todas en la memoria me las sé de cabo a rabo podría repetírselas como el padre nuestro en la primera la tal rosaura lo llamaba señor camilo y lo trataba con mucho miramiento y circunspección ya veo usted le decía cumplo mi promesa de ayer le escribo para expresarle por intermedio de estas líneas lo que personalmente no podría ni sabría no se burle de mi timidez sí bueno estaba él para burlarse de la timidez de nadie de modo que se habían juntado dos tímidos por lo visto además seguía la tal rosaura ya sabe que estamos bajo vigilancia yo y mis hijas nos miramos extrañadísimas qué diablos quería decir aquello de que estaban bajo vigilancia la cosa despuntaba interesante continúo con la carta he estado reflexionando largamente acerca de nuestra conversación de ayer mejor dicho acerca de sus palabras de ayer palabras hermosas y nuevas para mí palabras que nunca había escuchado antes palabras que trastornan el universo de juicios y de conceptos ay mi dios cómo hablaba aquella mujer yo no entendía nada no entiendo nada aún hoy pero como tengo tan buena memoria puedo repetírselo así vamos como un loro el universo de juicios y conceptos en que yo había vivido hasta ahora ahora sé que era un universo falso no falso no era vacío era como un cuarto a oscuras usted ha venido ha encendido la luz y de pronto veo cosas nuevas raras desconocidas veo todo un mundo que antes en la oscuridad parecía no tener color ni forma ni sentido y así en este tono cuatro carillas en la segunda carta Rosaura escribía Camilo basta de señor Camilo se los ruego tenga cuidado usted no ignora que en mi casa hasta las paredes oyen y no confíe demasiado en el sueño de mi tía quizás juzgue excesivas mis preocupaciones pero algún día lo sabrá todo algún día le explicaré la razón de mi cautela de ahora no crea eso no que no me agrada oírlo hablar al contrario amigo mío al contrario estaría horas escuchándolo usted tiene un medio que habría mantenido viva la sonrisa de la aquí un nombre estrafalario lástima que no está Clotilde Clotilde lo sabe es una dama a la que un pintor para que se sonriese mientras le pintaba un retrato al óleo le ponía delante enanos y saltimbanquis y músicos y bailarines la hubiera pintado seria como yo digo me gustaría ver la tal sonrisa a ver si valió el gasto de modo dije todavía con la carta en la mano de modo que se entrevistan en casa de ella y por qué no podrán hablarse a gusto preguntó Enilde a quien ese lado intrigaba mucho Clotilde creyó hallar la respuesta porque ella será casada y tendrá miedo al marido solté la carta como si fuese una víbora válgame el cielo lo que faltaba que Camilo se me convirtiera en un adúltero Enilde déjanos solas dije pero mi hija se hizo la sorda y se quedó Otra carta nos sacó del error Leímos Usted me preguntó ayer y dale con ayer todas las cartas decían ayer esto ayer aquello ayer me dijo ayer me preguntó Consultamos un calendario Las cartas estaban fechadas en días martes así que los ayeres eran lunes Luego el lunes era el día de los encuentros Sigo con la carta Usted me preguntó ayer por qué no me casé No sé quizás sea porque tenía del matrimonio una idea equivocada que me hacía verlo repulsivo Pero ha venido usted ha encendido la luz ¿Recuerda? Y la imagen se ha trocado en otra y es ahora encantadora Y sin embargo no sabe usted que al hacerlo así otra imagen que antes en la oscuridad me parecía Espere aquí venía una palabra difícil Lástima que no esté Clotilde Esta rosaura para hablar no serviría pero lo que es para escribir bueno tanto monta Otra imagen que había llegado esa misma semana se desataba Quiero decir no me interprete usted mal Quiero decir que dejaba a un lado las palabras difíciles Tuteaba a Camilo lo llamaba querido le confesaba quererlo como él la quería a ella le juraba no amar a ningún otro le ensartaba mil ternezas unas tras otra y terminaba enviándole unos besos que no sé cómo el papel no aparecía allí chamuscado En suma dije cuando terminé de leer todas las cartas que el señor Camilo Canegato a quien en adelante vamos a tener que llamar el mosca muerta anda en amores con una mujer unos amores llenos de vigilancias obstáculos cuartos oscuros loas que duermen amenazas y peligros como de novela y no nos ha dicho nada nada después de 12 años que come en mi mesa y vive en mi casa mis hijas se miraron entre ellas como poniéndose de acuerdo no quiera usted saber de cuánta malicia están asistidos los jóvenes después de un minuto de silencio y como si asumiera la representación de sus otras dos hermanas Clotilde balanceando lánguidamente una pierna y sin mirarme dijo esa rosaura debe ser una solterona la contemplé con la boca abierta pero antes de que pudiera salir de mi asombro Matilde corrió en su auxilio claro alguna vieja Enilde trajo tropas de refresco y que otra cosa quieren que sea y todo esto en un tono señor mío en un tono como si se tratase de algo que no admite duda de algo que ya es bastante decirlo en voz alta como para que encima piense nadie en discutirlo yo que hasta allí había estado tan entusiasmada me quedé de una pieza ante aquellas salidas de mis hijas pero de dónde sacan ustedes que esa rosaura es una solterona les pregunté mamá por dios me contestó Matilde muy seria como quien quiere disimular el atrevimiento de contradecir a otro o el bochorno de tener que hacerle ver lo que hasta un niño vería si se ha enamorado en esa forma de Camilo ah sí de modo que solo una tía vieja puede enamorarse de Camilo vean a la Venus de Milo aquí además terció Clotilde también ella muy seria sí las tres estaban serias pero si las conoceré yo estaban que se morían de ganas de reírse al comprobar que yo pudiera haber creído otra cosa que lo que ellas daban por cierto además la propia rosaura lo dice que rosaura lo dice dice que que es bueno que es una mujer madura donde lo dice vamos a ver yo no recuerdo aquí mamá lea usted me preguntó ayer por qué no me casé y qué hay con eso una mujer joven no lo hubiera escrito una mujer joven hubiera escrito usted me preguntó ayer por qué todavía no me he casado pero si emplea el tiempo pretérito indefinido casé es porque el tiempo de la acción ya pasó para siempre o sea que ya le pasó para siempre el tiempo de casarse vea usted para eso la he hecho estudiar eso es lo que ha aprendido en sus libros y no te olvides dijo matilde desdeñosamente dirigiéndose a clotilde no a mí porque yo la había ofendido con aquello de la venus de milo no te olvides que una mujer moderna no escribe cartas de amor y menos perfumadas y con ese color rosa insufrible dijo enilde oh y esa frase escursis siguió clotilde mientras torcía la boca como si se sintiese descompuesta andan las tres todo el santo día riniendo pero cuando hay que despellejar a una mujer están que muerden en un confite vean aquí lo llama amado mío como una heroína de teatro y aquí qué horror chiquillo adorado y después de escribir todo un folletín todavía tiene ganas de agregar una postdata olvidaba decirte todo lo que te quiero y después otra más vuelvo a abrir la carta para agregar un último beso se miraron un minuto entre ellas y de pronto se pusieron a reír a todo trapo no aguanté más basta grité a callar que no las oiga seguir diciendo barbaridades porque comienzo a darles tantos de esos mojicones que no sabrán dónde tienen la derecha y dónde la izquierda me miraron estupefactas madre qué le ocurre a usted comprendí que me había excedido un poco así que opté por recoger en silencio las cartas colocarlas cada una en su sobre y devolverlas al escondite de donde las había sacado por dentro sentía un extraño desasosiego anduve malhumorada a la noche cuando aquel desalmado se sentó a la mesa no pude sino mirarlo largamente las frases de Rosaura me daban vueltas en la cabeza algo no sabía qué me escocía por dentro como si hubiese espiado por el ojo de alguna cerradura y hubiese sorprendido a alguien a Camilo en cueros las muchachas también lo miraban y se miraban entre ellas y andaban muy risueñas con cualquier pretexto lanzaban grandes carcajadas yo que las conozco como a mí misma entendía perfectamente el significado de tanta hilaridad y tanto se rieron que al cabo la señorita Eufrasia empezó a observarlas a sospechar algo malo y a ponerse rígida pensaría que se reían de ella Camilo en cambio comía sin levantar la cabeza claro sus pensamientos estaban lejos nosotras ya no éramos como antaño todo su mundo nosotras ya no cerrábamos el círculo de sus afectos ahora el centro de su vida se había ido a posar lejos lejos en el corazón de una desconocida llamada Rosaura ¿qué le pasa señora Milagros? oí que me preguntaban era el señor Coreti otro de mis huéspedes empleado de banco un hombrón corpulento que a veces fastidia con su manía de interesarse por todo y hacerse el simpático ¿a mí por qué? le dije lánguidamente eh como está tan callada y con esa cara de viernes santo la señorita Eufrasia se volvió a observarme sentíase desconcertada porque mi tristeza casaba mal con el buen humor de mis hijas nada contesté no me pasa nada ay Rosaura Rosaura en mis propias narices no peor aún a mis espaldas ignorándolo yo ella una recién conocida una extraña había puesto la semilla del fuego en aquel hombrecito sosegado y ahora él estaba iluminado como una vidriera de navidad y yo lo contemplaba Rosaura ¿quién sería Rosaura? chiquillo adorado lo llamaba ella y no se avergonzaba de quererlos no le había visto su lado bueno otras buscan un apolo aunque sea un pillo o un bruto pero hay también la que busca un hombre serio bueno decente y esa es la más avispada de todas como decía mi madre el pan el pan es lo único que no harta y qué manera de engatusarla Camilo mosca muerta sí mosca muerta a partir de entonces mi martirio se hizo más cruel porque otras semanas pasaron otras cartas llegaron y yo que sabía debía aparentar que no sabía nada yo que conocía el contenido de fuego de los sobres rosas tenía que continuar con la farsa de ir a dejárselos en su mesita de luz como si aquellas fueran cartas inocentes que no me manchaban las manos ni me convertían en una celestina de sus correos la señorita eufrasia me interrogaba desaforadamente con los ojos y yo tenía que desviar la vista para no traicionarme coreti me decía oiga señora milagros que le pasa camilo que de un tiempo a esta parte lo veo tan cambiado y yo tenía que contestarle como si tal cosa fingiendo indiferencia cambiado pues yo lo encuentro como siempre y él iba y venía se compraba una corbata nueva se perfumaba mostraba a los ojos de todos que andaba en alguna aventura porque todos lo notaron todos sí todos hasta el señor Gavina un viejo jubilado que no habla nunca hasta Hernández un fifí que le arrastraba el ala a Matilde todos todos y yo debía callar ¿se da usted cuenta que es suplicio? pero dígame señor ¿merecía yo ese pago? los lunes lo vigilábamos a mediodía después de almorzar cambiaba de traje se iba vestido como un high life claro era el día en que se reunía con ella seguimos leyéndole las cartas a escondidas con mucha discreción porque la señorita Eufrasia que es un demonio de perversidad como yo digo de falta la bola de cristal y la lechuza al hombro parecía haber olido algo y nos la encontrábamos por todas partes como si se hubiese multiplicado por diez menudo jaleo se hubiera armado si nos sorprendía con una carta rosa en la mano no nos importaba por Camilo que era como de la familia y nos hubiese perdonado pero por los otros ¿sabe usted? por los otros porque enseguida iban a pensar que lo mismo hacíamos con la correspondencia de ellos amén de que la señorita Eufrasia habría hecho tal escándalo que hasta en los diarios hubiera salido no quiera usted saber las precauciones que tuvimos que adoptar pero la acuitada sospechaba sospechaba y aparecía silenciosamente por puertas y ventanas salía tras de una planta olvidaba pedir permiso para entrar en mi cuarto quería cada minuto alguna cosa un vaso de agua la plancha un limón exprimido la ansiedad y la rabia la volvían pálida y seca como una escoba y cuando cada miércoles me entregaba el consabido sobre rosa me miraba de una manera señor tan acusadora que a mí se me subían los colores a la cara en una carta leímos gracias mil gracias por la miniatura es preciosa ayer no pude agradecerte como hubiese deseado hacerlo temí que tía despertase y dale con la tía dormida por allí cerca pero entonces ¿a qué hora se juntaban aquellos dos? no debiste molestarte yo tengo la culpa por haberte dicho cuándo era mi cumpleaños bueno no te he ocultado ni siquiera la he dado al oírme leer esto mis hijas se pusieron de pie las tres al mismo tiempo como si hubiera entrado una visita ¡veintiséis años! las tres volvieron a sentarse recuerdo que cuando cumplí los quince pensaba que bueno lo que sigue no interesa enarbolé la carta como un trofeo y exclamé ¿qué dicen ahora? ¿con que Rosaura es una solterona? ¿una estantigua del tiempo de Matusalén? ¿una deficio imposible? ¿un esperpento al que ya le pasó la acción del tiempo del indefinido de casarse? se miraron entre ellas en una de esas mudas consultas con que las tres entienden Clotilde tomó la palabra no discutiremos con usted mamá porque se enoja pero ¿pero qué? habla pero habría que conocer personalmente a Rosaura a los veintiséis años se puede ser ya una solterona además añadió Matilde una cosa es la edad y otra la cara por otra parte intervino Enilde ¿sabemos si realmente tiene veintiséis años? si confiesa veintiséis sentenció Clotilde es porque debe tener treinta y seis treinta y seis exclamó Enilde tan segura de lo que decía Clotilde como si acabara de ver la partida de nacimiento de Rosaura qué horror con razón se ha enamorado así de Camilo como ya no tenía esperanzas y qué dijo Matilde acaso no anda él por los cuarenta iba a pretender una de quince chicas no se enternecen se burló Clotilde un idilio entre dos solterones él la visita todos los lunes le lleva una caja de caramelos de leche se sienta en la sala con una tía vieja que los vigila y que al rato se queda dormida él entonces le toma una mano mientras le explica cómo se restaura un cuadro claro para que ella sepa cómo pintarse después ella le sirve una copita de licor de naranja o toca al piano un vals de Diabeli Enilde y Matilde se desternillaban de la risa pero no dijo de pronto Matilde poniéndose seria no se acuerdan que en una de las primeras cartas ella le decía que tuviese cuidado que podían oírlos que tomase precauciones si fuesen novios como vos decís es cierto es cierto asintieron las otras dos además continuó Matilde en los lunes viene a cenar a la misma hora de siempre y después no sale es cierto es cierto exclamó Clotilde no se me había ocurrido quiere decir que se encuentran durante el día la visitará de día si y los obstáculos las precauciones aquello de que las paredes oyen como usted habrá comprobado esta vez no quise intervenir en la conversación las dejé que hablaran que se desfogaran que supusieran los disparates más grandes no me sentía con ánimos para reñirlas a la semana siguiente una trenza rubia sedosa larguísima apareció entre los papeles rosas y en la nueva carta Rosaura escribía la trenza que te regalé ayer la guardaba desde mis 15 años cuando creí que cortar mi trenza de niña era como romper la crisálida y convertirme en mujer a mí la trenza me pareció divina las muchachas en cambio le hallaron olor a viejo como si una trenza guardada durante tantos años pudiera oler a otra cosa además el gesto les pareció cursi esta Rosaura decía Clotilde con desprecio debe de ser de las que guardan flores y mariposas entre las páginas de las rimas de Becker o de la amada inmóvil un lunes dije en casa que iba a hacer unas compras alrededor de las 5 de la tarde llegué al tallercito de Camilo en la calle San Martín si él estaba le diría que como pasaba cerca pero el taller lo encontré cerrado no cabía duda Camilo había ido a verse con la misteriosa Rosaura Capítulo 4 Finalmente a la octava estación de mi calvario quiero decir a la octava carta de Rosaura todo se solucionó de la manera más feliz fue naturalmente un miércoles de mis estigmas alrededor de las 10 de la mañana oí la voz del cartero oí el timbre de la puerta de calle oí la corridita de la señora Eufrasia yo no me moví me quedé en mi sitio en la galería pelando habas adelante adelante que Rosaura metiese en mi honrada casa sus cartas y sus perfumes y sus trenzas y sus juramentos de amor y todo lo que quisiera que una desconocida y un mequetrefe se arrullasen en mis propias barbas qué me importaba a mí pero Jesús qué ocurría por qué la señorita Eufrasia venía a la carrera las mejillas hechas una rebol agitando en lo alto un nuevo y bendito sobre Rosa mire mire me gritó desde lejos pero estaba loca aquella mujer ahora después de siete cartas iguales se acordaba de hacer aspavientos llegó junto a mí jadeando y me entregó el sobre pero no era la misma historia de siempre acaso no era la misma letra redonda y de pronto noté que en aquel sobre faltaba algo no sabía qué pero algo lo leí con mayor atención claro está claro está faltaba el nombre de Camilo Canegato el sobrescrito decía señor hospedería la madrileña calle Rioja etcétera y nada más faltaba el nombre de Camilo miré a la señorita Eufrasia que me devolvió un minuto la mirada después bajó la vista y puso cara pudibunda usted tiene derecho a abrir ese sobre murmuró fingí no comprender yo por qué la acometió un súbito entusiasmo que la hizo ponerse colorada allí dice señor hospedería la madrileña luego viene dirigido a la hospedería luego viene dirigido a usted que es la propietaria de la hospedería usted cree pero le digo que sí es evidentísimo yo aunque estaba encantada con aquella teoría porque abriendo la carta y haciendo público el idilio de Camilo me vería libre del tormento del silencio no quise mostrar que me había convencido tan pronto llamé a mis hijas les dije lo que ocurría les pedí su parecer discutimos un rato yo aparentaba ser la menos decidida para que después la señorita Ufrasia no dijese por allí aunque según supe luego igual lo dijo que yo no había tenido ningún escrúpulo en apoderarme de una carta que era evidentísimo que no me pertenecía pero ahora era ella la que más porfiadamente trataba de derribar esos escrúpulos la hubiera usted oído era tal el ardor que la dominaba que al hablar se le escapaba saliva de la boca como el agua de un surtidor según las leyes decía mirándonos a todas y levantando un dedo como un orador en la plaza según las leyes la correspondencia es de la exclusiva propiedad de la persona física o ideal a la que va dirigida y este sobre viene dirigido a la hospedería así que usted señora milagros que es la dueña tiene el derecho sí sí le contestaba yo meneando la cabeza pero los otros siete sobres porque no puede ser me interrumpía acaloradamente que la misma persona que ha estado escribiendo al señor canegato ahora le escriba a usted a lo mejor tiene algo que comunicarle no no volvía yo a decir debe de ser un error un olvido pero qué obligación tiene usted de creer que es un error y por qué ha de ser un error a ver por qué seguramente la mujer que le escribe a Camilo ah usted sabe que es una mujer digo no sé vea que soy estúpida me parece a mí por la letra y el papel perfumado bueno quien quiera que sea esa persona se habrá olvidado de poner el nombre de Camilo se habrá olvidado se habrá olvidado rezongó impaciente no sea usted tonta hasta me insultaba de dónde saca que es la misma persona no puede ser algún otro que da la casualidad que usa el mismo papel y el mismo perfume la letra me parece distinta ay señor como yo digo la gente instruida es tan mala como la ignorante solo que con más argumentos al cabo de un buen rato de tira y afloja estuvimos las 5 de acuerdo en que yo podía abrir el sobre sin violar ninguna constitución ley o código ni pasar por indiscreta ni entrometida porque las 7 cartas anteriores y la letra redonda y el perfume de violetas y el color del papel no alcanzaban a suplir la falta del nombre de Camilo Canegato en el sobrescrito de la octava carta y porque el que pensase lo contrario se pasaba de sutil y de complicado entonces me puse de pie y solemnemente dije está bien me convencieron de modo que si usted me permite señorita Eufrasia y me quedé mirándola mientras sostenía el sobre contra el pecho como para darle a entender que me correspondía leer la carta a solas pero aquello era una condena demasiado terrible para la señorita Eufrasia dejando a un lado malignidad y orgullo pidió clemencia quiero decir me pasó el brazo por la cintura y con una cara toda temblorosa de guiños y una voz de cómplice murmuró léala aquí querida usted sabe que soy persona discretísima y agregó ya en un susurro de agonía por favor si hubiera merecido que aplicando sus teorías sobre la inviolabilidad de la correspondencia y otras arandajas me hubiese ido a leer la carta a solas en mi dormitorio dejándola con un palmo de narices pero ya le dije que me convenía dar estado público a la aventura de Camilo de modo que después de hacer un gesto grosero de resignación que ella tuvo que soportar en silencio abrí las ventallas del sobre y extraje con dedos temblorosos se lo confieso los pliegos de la carta tres ni uno menos y comencé a leer en voz alta yo y mis hijas sin habernos puesto de acuerdo nos aprestábamos a fingir sorpresa para que la señorita Eufrasia no dedujese de nuestra parcimonia que ya estábamos en antecedentes pero no hubo necesidad de ningún fingimiento no señor al contrario la carta era terrible parecía escrita sangre y fuego yo de jovencita era muy aficionada a los folletines que publicaba un diario de mis tiempos unos tremendos e inacabables folletines donde los protagonistas ella y él se amaban como cerdos aunque nunca llegaban a consumar sus amores porque o se suicidaban o se morían de tuberculosis pero entre tanto se enviaban el uno al otro unas cartas larguísimas que ocupaban lo menos cuatro o cinco números del diario y que llenas de protestas de amor de llamadas al cielo y a la tierra de juramentos y maldiciones terminaban con un infaltable tuyo hasta la muerte fulano o tuya hasta más allá de la tumba sutana pues a este género de epístolas pertenecía la carta de rosaura y luego decía que era tímida fue empezar yo a leer y levantarse alrededor de mí un jaleo que ni entre gitanos la señorita eufrasia parecía estar en el tormento a las primeras palabras no más comenzó a pasarse el pañuelo por los labios y a dar pataditas en el suelo después conforme el incendio de la lectura cobraba fuerzas se puso a lanzar exclamaciones que no se sabía si eran de gozo o de horror y terminó por chillar como si la estuvieran matando mis hijas por su parte también festejaban cada frase de rosaura con grandes gritos y como siempre con una que otra risa tan escandalosa fueron al cabo las voces que levantaban entre las cuatro que algunos huéspedes salieron de sus habitaciones y se acercaron se puede saber qué pasa preguntó coreti pero un poderosísimo chistido de la señorita eufrasia lo llamó a silencio a mí ni el bozarrón de coreti había logrado que interrumpiese la lectura si al comienzo había sentido cierto pudor sabe usted cierta vergüenza de pronunciar en voz alta y a plena luz tantas palabras de amor después me olvidé de todo la cara me ardía creo que llegó un momento en que leí para mí sola oh fundirse decía rosaura oh fundirse en un solo cuerpo oh este amor que se levanta de mi carne a tu carne como la pleamar hacia la luna y yo sugestionada arrebatada loca levantaba la voz como la pleamar hacia la luna repetía las frases ardientes de rosaura como si fuesen mías gritaba en el patio delante de mis hijas delante de mis huéspedes camilito monadita mía niño mimoso y sensual y la señorita eufrasia me hacía eco con sus gemidos llegué por fin al consabido tuya hasta la muerte rosaura el jaleo alrededor de mí culminó creí despertar de un sueño o de una borrachera levanté la vista y lo primero que vi fue la cara de David Regel quiero decirle unas pocas palabras acerca de este David Regel hace dos años que vive en mi honrada casa estudia para abogado y al mismo tiempo trabaja como corredor de seguros pero no es de esto de lo que quería hablarle sino del carácter que tiene y de las cosas raras y estrambóticas que sabe habla creo que en cinco idiomas y escribe en otros cinco usted lo ve siempre con un libro bajo el brazo y qué libro Dios me ampare libros estoy segura excomulgados por el papa si a usted se le ocurre conversar de cualquier cosa corriente inmoliente pues se acerca a él le dice que usted no sabe nada y le enjareta una conferencia de cuatro horas después de la cual conferencia usted sabe menos que antes y se ha hecho un ovillo en la cabeza porque de cada tres palabras que emplea dos son de las que están en el diccionario desde el punto de vista de la inteligencia es un fenómeno y eso que tiene nada más que 22 años lástima que sea feo bueno si es o no es feo nadie lo sabe porque gasta unos anteojos tan enormes con vidrios de tanto aumento y montados en una armazón de caray tan requete gruesa que le borran la fisonomía no se le ve más que los anteojos y usted aunque lo mire un año entero no le descubre qué facciones tiene realmente a mí siempre me ha dado un poco de miedo sobre todo desde el día en que porque insinué aumentarle el precio de la pensión se puso demente y me amenazó con no sé cuántas leyes y penas y represiones desde entonces evito discutir con él ah sí a labia no hay quien le gane ni siquiera a Clotilde que para eso se pinta sola pues este David Regel que la mañana que le cuento había salido temprano estaba allí de vuelta en el patio como caído del cielo y seguramente había escuchado buena parte de mi lectura y cuando terminé y alcé la vista al primero que vi fue a él como le dije antes a él que me miraba burlonamente detrás de sus anteojos me hizo sentirme terriblemente avergonzada mis huéspedes entre tanto preguntaban a grito pelado quién era Rosaura y qué significaba aquella carta con todos sus juramentos de amor y si el Camilito y el niño sensual y mimoso era Camilo Canegato la señorita Eufrasia en el centro del grupo y muy excitada comenzó a instruirlos claro que a su modo no sabía nada decía pues sí hace dos meses que le escribe una mujerzuela con la que anda enredado fíense de las apariencias señores un hombre que parece tan serio y todos abrían la boca y no podían creer que Camilo pudiera despertar tales pasiones y quisieron ver la carta y la carta pasó de mano en mano y cada uno dijo su opinión su chisme porque así es la gente desgraciadamente no se tragan entre ellos pero para ponerse en solfa al otro estaban todos de acuerdo y tan amistosamente que parecían hermanos véanlo a Camilo qué hipócrita repetía Hernández oh y esa Rosaura también dijo la señorita Eufrasia con la boca fruncida francamente una mujer que se atreve a escribir a un hombre esas cosas ese es el método de ella comenzar una frase malévola y dejarla a medio terminar para que los que la escuchan la completen mentalmente y así piensen mal sin proponérselo Eufrasia Lagarto debería llamarse señora Milagros continuó volviéndose hacia mí usted que siempre dice cuidar de la moral de su honrada casa no sé cómo esta vez permite no sé cómo esta vez permito tantas habladurías le completé yo arrebatando la carta de la mano de Coretti que en ese momento la tenía en su poder me deja ver esa carta exclamó de pronto David Regel y avanzó con el brazo estirado disculpe le contesté sin mirarlo pero esta carta pertenece al señor Camilo Canegato y entonces por qué la abrió y la leyó delante de todos porque porque ah y este hombre me pone nerviosa pues porque no traía señas del destinatario y necesitó llegar al final para enterarse de quién es el destinatario que yo sepa usted no se llama Camilín ni es la monadita querida de nadie demonio de hombre no supe qué contestarle como siempre guardé la carta en un bolsillo de mi delantal y me fui a la cocina demonio de hombre al mediodía Camilo no apareció a almorzar cosa rara en él en vano lo guardamos todos pero los demás aprovecharon su ausencia para dejarle el pellejo a tiras lo mismo que a Rosaura especialmente la señorita Eufrasia que hablaba y gesticulaba y se revolvía sobre su silla como picada por la tarántula no sé lo que pensará usted me decía apuntándome con el tenedor pero lo que soy yo no pienso nada de bueno de esa Rosaura te creo te creo y si supieses que es rubia y tiene 26 años pues peor pensarías de ella ¿por qué no piensa nada bueno de Rosaura? le preguntó Matilde jovencita le contestó la otra siempre anda con lo de jovencita cuando se dirige a mis hijas y lo dice como si fuera un insulto usted que dice ser seria le escribiría a un hombre una carta así yo sí exclamó Matilde lo más pimpante y sus hermanas se rieron la señorita Eufrasia se encadritó la escribiría con todas esas palabrotas ¿qué palabrotas? no me obligue a repetirlas lo de niño mimoso y etcétera sensual sensual no es ninguna palabrota es perfecto castellano terció Clotilde en perfecto castellano se pueden decir muchas cosas indecentes jovencita dijo la señora Eufrasia y volviéndose hacia mí agregó con una sonrisa de hiel ya ve señora Milagros cómo piensan sus hijas a mí si me hubiese atrevido a pronunciar lo que esta jovencita dice que es perfecto castellano mi madre me habría hecho levantar de la mesa oh aquellos eran otros tiempos saltó Enilde con una inocencia no sé si real o fingida eran los mismos tiempos jovencita chilló la señorita Eufrasia iba yo a intervenir cuando nos distrajeron grandes risotadas entre los hombres uno había hecho una broma a costa de Rosaura una broma un poco subidita de tono y la festejaban el único que parecía ensimismado era a David Regel pero de vez en cuando alzaba la cabeza y preguntaba ¿qué edad tendrá esa Rosaura? oh ¿se sabe cómo se conocieron? después volvía a quedar silencioso ¿qué diablos le pasaba a ese? aquella noche Camilo regresó tarde cuando se sentó a la mesa ya todos estábamos en nuestro sitio no sé cómo lo recibieron los demás yo no lo miré permanecí con la vista fija en mi plato sentíame enojada y no sabía por qué ni contra quién Coreti como siempre hacía resonar su voz de toro y con la boca llena porque a mal educado no hay quien le gane contaba cosas de su oficina ay señor estos cagatintas que no saben hablar sino de la bendita oficina como si el mundo se limitase a la silla donde posan sus asentaderas ocho horas al día y Hernández ese no habla ese está cuidando si se le ha movido un pelo o si se le ha torcido la corbata y para comer apenas mueve la boca no sea que se le caiga el bigotito no sé cómo Matilde lo aguanta y ahora qué pasaba qué alboroto era ese pues esa puerca de mucama no había volcado un poco de sopa caliente y sobre quién sobre él ni que lo hubiera hecho aposta le eché una rápida mirada se secaba con la servilleta y repetía no es nada no es nada estaba rojo transpiraba copiosamente no sientes la quemadura de la sopa porque estás ardiendo en otro fuego infeliz no no encontraste el sobre rosa en tu cuarto lo tengo yo aquí en mi bolsillo qué no hueles a través de la mesa por encima de los platos el perfume a violetas de tu rosaura y esa otra buena pieza qué hace la señorita eufrasia morales maestra jubilada y víbora en actividad sorbe su sopa como si fuese veneno ojalá fuese veneno ya se te ha pasado el frenesí de esta mañana ahora está silenciosa véanla tiene cara de dignidad ofendida como si la hubieran insultado y el señor David Regel qué hace el abate pirracas están dándole una conferencia a Clotilde y mira a derecha e izquierda a ver si lo escuchan si andan todos muy alegres muy excitados sé lo que les pasa por dentro la cena terminó y nos levantamos mis huéspedes suelen reunirse en una salita donde hacen un poco de tertulia o juegan a las cartas pero qué ocurría aquella noche porque todos se quedaban de pie como en un brindis y no se movían y me miraban el único que hizo ademán de irse fue Camilo entonces la señorita Eufrasia recobró la voz y habló señor Canegato Camilo se detuvo en el umbral de la puerta sin volverse y los demás empezaron a mirarse entre ellos y a sonreírse la señora Milagros tiene algo para usted y la víbora medio se inclinó hacia mí invitándome a entrar en acción pero no me miró ah sí es cierto dije yo en el tono de quien recuerda súbitamente una cosa y saqué del bolsillo la carta que impúdicamente apestaba como nunca aquí tiene esto para usted don Canegato Camilo que nos daba la espalda se volvió avanzó en medio del silencio risueño de los demás que lo contemplaban como a un chico que está haciendo una monada y tomó la carta de mi mano rápidamente sin levantar la vista la cara como una amapola perdone usted que haya abierto el sobre dije pero es el caso que ¿a quién hablaba yo? Camilo había dado media vuelta y se había ido disparando del comedor apenas alcanzó alguno a palmearle un hombro Coreti gritó bravo Camilo bravo ya se sentían satisfechos ya todo estaba para ellos en su punto así que pasaron alegremente a la sala unos se pusieron a jugar otros a leer el diario de la noche la señorita Eufrasia tejía una de sus eternas pañoletas toda aquella gente antes tan interesada en el idilio de Camilo parecía haber dado vuelta la hoja y pensaba en otras cosas y a mí me dejaban con aquella preocupación con aquella intriga transcurrió una buena hora y nadie se movía fingí un gran bostezo creo que es hora de ir a dormir dije pero contra mi costumbre tan tímidamente que nadie me hizo caso excepto la señorita Eufrasia sin levantar los ojos de su interesante tejido contestó esta noche no sé por qué no tengo sueño no tenía sueño y no sabía por qué querrá usted creer hasta que el reloj no dio las once nadie se levantó por lo visto todos se sentían de fiesta aquella noche a la fin uno a uno fueron desapareciendo entonces desplegué una rápida maniobra fuíme al comedor cuya puerta que da a la primera galería cerré cuidadosamente para que los huéspedes no viesen nada dejé solo una lamparilla encendida mandé a la mucama a que mirase si había luz en el cuarto de Camilo cuando volvió diciéndome que sí fui a llamar a su puerta Camilo le dije en voz baja venga al comedor que tengo que hablar con usted todo esto en menos de lo que canta un gallo y a la sordina lo esperé sentada en un sillón los brazos cruzados sobre el pecho dispuesta a darle una buena felpa mentalmente preparaba el discurso que le echaría mis hijas que saben leer en mi cara me miraban en silencio y no se atrevían a hablar luego se diseminaron por los rincones del comedor como dando a entender que no querían complicarse en lo que yo iba a hacer pero a mí no me importaba nada de ellas ni de sus remilgos ni de nadie ni de nada por fin apareció Camilo cierra la puerta le dije a Enilde y luego lo miré a él don canegato comencé me he enterado ya sabrá cómo del contenido del sobre que hoy llegó para usted como ya habían llegado otros todos los miércoles desde hace dos meses de modo que el señor anda de novio quizás esté por casarse y no ha tenido la atención la gentileza la deferencia de participárnoslo a nosotra a mí sobre todo que creo tener algún derecho al respecto francamente me parece que ha sido usted un poco ingrato con nosotra que tanta estima le tenemos sí señor ingrato descariñado indiferente no sé cuál de estos sustantivos le cuadra a usted más la necesidad de hablar quedo para que no me oyesen los otros huéspedes me hacía ahogarme de pura rabia de no ser por aquella circunstancia le hubiera gritado cuatro frescas y enseguida me habría calmado pero cálmese usted cuando tiene que hablar como en misa además como no estoy habituada a murmurar así a media boca me faltaba el aire y hablaba entrecortadamente y aparentaba estar más enojada de lo que estaba mis hijas no decían ni pío y él de pie frente a mí me miraba sí señor no hacía nada sino mirarme y de pronto no sé a veces ocurren unas cosas de pronto me fijé en él me pareció que por primera vez veía su rostro su rostro tal cual era una cara de hombre bueno sufrido una cara surcada de suaves de dulces arrugas me pareció que en aquella fisonomía que tantos años había tenido delante descubría súbitamente una expresión nueva como si se le hubiera caído una capa de talco que la había cubierto hasta entonces vi que uno de los párpados le temblaba vi que tenía las dos manos fuertemente entrelazadas como si rezase o como si tuviese mucho miedo y sentí de pronto que me subía a la garganta un llanto oh no me haga usted caso qué estoy diciendo de qué llanto hablo estoy loca digo que se me fue el furor como por ensalmo vamos siéntese le dije ya en otro tono siéntese aquí y cuéntenos quién es esa rosaura que parece quererlo tanto no sea tan reservado con nosotras no sabe acaso cómo lo estimamos por lo poco que leí de la carta me he dado cuenta de cómo los dos se quieren y usted se merece que lo quieran así sí señor a ver diga quién es rosaura cómo se conocieron cómo han llegado a enamorarse a ver don canegato a ver sentíame terriblemente buena a él se le llenó la cara de sudor destrenzó las manos y nos miró una a una me pareció que su resuello se hacía más hondo como si ahora fuese él el que no pudiera respirar las muchachas le sonrieron yo me soné la nariz le sonrieron cariñosamente como verdaderas hermanas Clotilde con una voz que no sé de dónde la sacaba con una voz tierna como jamás le había hablado le dijo si no quiere no nos cuente nada Camilo pero sabemos que Rosaura y usted se aman y estamos tan contentas entonces él se sentó en una silla al extremo de la mesa y comenzó a hablar capítulo 5 una tarde en que Camilo hallaba se trabajando en su taller se le apareció de improviso un señor enlutado él dice que se le apareció como caído del cielo que no sabe cómo entró en el taller por la puerta como todo el mundo pero es que este Camilo cuando está metido en sus pintorreas se pone hecho un pelma que ni oye ni ve ni sabe en qué día vive el señor enlutado que a él de entrada no más lo cohibió lo hizo ponerse nervioso el señor enlutado repito era un caballero como de 50 años de pelo canoso rostro enjuto ojos claros una gran nariz aguilenia y un bigote corto y grueso haciendo juego y todo él muy erguido muy derecho era de esos que la gente dice que se tragaron un sable vestía todo de negro de pies a cabeza ropa de calidad aunque un poco a la antigua a la moda de hace unos años andaba todavía con un sobre todo cortón medio levita y cuello alto y duro y chaleco con vivo blanco se veía que era persona de dinero hasta usaba bastón ¿usted es el señor Camilo Canegato? preguntó autoritariamente como hombre acostumbrado a mandar tenía una voz tan grave tan ronca que volvía solemne todo lo que decía y una mirada terrible que según Camilo asustaba a él sí lo asustaría ni decirlo a la pregunta del caballero Camilo asintió con un movimiento de cabeza me lo imagino no podría hablar pensaría si el otro no era el jefe de policía que venía a aprenderlo hay que conocerlo a Camilo tengo un cuadro prosiguió el del bastón que se ha ennegrecido lamentablemente y amenaza a cuartearse y deteriorarse y como se trata de una obra que tiene para mí un infinito valor no tanto desde el punto de vista pictórico o artístico sino en un orden más personal usted me hará el favor de venir conmigo y ver si se puede hacer algo mire qué manera de hablar como si estuviera dirigiéndose a un sirviente porque lo de usted me hará el favor se lo dijo en un tono en que más que pedírselo se lo ordenaba yo le hubiera contestado alguna fresca pero Camilo nunca supo darse su lugar frente a aquel hombre dice que el desconocido lo miraba fijo y respiraba ruidosamente como si estuviera enojado sería el bigote que de tan grueso que era le taponaría la nariz y le haría silbante la respiración y mientras hablaba dice que levantaba una ceja y con la otra fruncía el ceño y él claro está todo acobardado no atinaría ni a ofrecerle una silla ¿viene usted conmigo? carraspió el de la voz cavernosa tengo el automóvil afuera Camilo asintió otra vez en silencio se quitó volando la casaca que usaba en el taller se lavó se vistió todo en un santiamén para que su señoría enlutada no se impacientase y ambos salieron a la calle junto al cordón de la vereda había un gran automóvil negro un chofer japonés de librea verde corrió a abrir la portezuela del coche y el del bigote vea usted que educado subió el primero atrás subió Camilo el chofer se puso al volante y el automóvil partió anduvieron como media hora Camilo no sabía por qué parajes usted cree que el enlutado le dirigió una sola vez la palabra qué esperanza iba muy erguido muy derecho mirando hacia adelante como si dirigiera el auto con la vista y Camilo a su lado se acurrucaría en un rincón del asiento sin osar moverse los ojos siempre fijos en el vidrio de la ventanilla a través de la cual sin embargo no vería nada le dolería el cogote de tanto tenerlo torcido pero no cambiaría de postura por nada del mundo hay que conocerlo a Camilo llegaron a un barrio de chalets antiguos de calles llenas de árboles de galpones con olor a caballo sería a Belgrano el automóvil se detuvo pero como la vereda quedaba del lado del señorón y Camilo no se volvió a mirar no supo a qué obedecía aquello si a que habían llegado a destino o a alguna otra causa porque el caballero tampoco se movió el japonés hizo sonar varias veces la corneta pasaron unos minutos luego bruscamente el automóvil viró subió a la vereda Camilo vio un gran arco que avanzaba y pasaba encima del coche y se encontró en un patio y el caballero siempre inmóvil el japonés saltó de su asiento dio toda la vuelta al automóvil y vino a abrir la portezuela sólo entonces el enlutado recobró el movimiento y descendió y Camilo detrás aquel día me lo imagino no vería cosa alguna lo que nos describió lo iría viendo después a medida que fue repitiéndose la escena el patio donde se hallaban era un rectángulo flanqueado por altas paredes húmedo y viejo con algunas plantas de cementerio cipreses y hayas de un verde negruzco que entristecía el ánimo ni una flor y hiedra hiedra por todas partes como una mortaja y musgo y verdín comiéndose las paredes y las baldosas atravesaron aquel peristilo de la recoleta el enlutado delante Camilo pisándole los talones como un perro de ayuda llegaron a la casa que se alzaba a los fondos también ella amortajada de hiedra el desconocido se metió adentro sin hacer una demana a Camilo sin invitarlo a que entrase vea que educación lo consideraría poco menos que un albañil al que se llama para que arregle una gotera Camilo titubeó un minuto luego se decidió a penetrar en la casa en pos del otro lo primero que sintió fue olor a humedad me imagino con todo aquel manto de follaje alrededor lleno de babosas de caracoles y de toda clase de insectos después de cruzar unas oscuridades viose Camilo en un gran salón o vestíbulo tristemente iluminado por la poca luz que se colaba a través de unas estrechas ventanas de iglesia había allí infinidad de muebles todos pesados altos retorcidos con mil firuletes como los que se usaban en tiempos de rosas y cuadros y lámparas y jarrones y adornos y dibujos y muñecos y relojes hasta cubrirlo todo como una selva en el piso alfombras de medio metro de espesor sobre las que se caminaba como por el aire sin hacer ruido y sin sentirse los pies a él aquello le parecía lujosísimo y digno de admiración pero lo que es a mí nunca he comprendido cómo hay gente que pueda tener su casa como una mueblería donde uno no da un paso sin tropezarse con algo y sin que se pueda caminar derecho porque hay que ir esquivándose de 50 objetos puntiagudos que quieren vaciarle un ojo cómo harán para volver a hallar alguna cosa que se les pierda en medio de aquel bosque es lo que yo no sé salieron del salón y pasaron a un vestíbulo más pequeño en el que había una escalera de mármol con barandilla de hierro forjado subieron por la escalera el del levitón delante Camilo siempre detrás estaría cada vez más impresionado Camilo con todas aquellas peregrinaciones y el otro sin volver siquiera la cabeza a ver si Camilo lo seguía Dios mío qué hombre cuando él me contaba estas cosas empecé a tomar la ojeriza al enlutado y eso que no sabía lo que vendría luego llegaron al piso de arriba el desconocido anduvo por unos corredores oscuros y alfombrados y finalmente se detuvo delante de una puerta abrió la puerta y entraron ambos en un saloncito o gabinete donde había un escritorio varios sillones de cuero y libros por todas partes su señoría rompió por fin a hablar ahí lo tiene usted le dijo a Camilo y le señaló con la barbilla un enorme cuadro en la pared después de lo cual se desentendió del asunto se puso a quitarse ceremoniosamente los guantes el sombrero el sobre todo y se sentó como un milor detrás del escritorio Camilo se paró delante del cuadro y empezó a estudiarlo él dice que lo estudiaba pero ya me lo imagino no vería nada vería una mancha de varios colores y nada más solo después de un rato largo comenzaría a darse cuenta de qué era lo que tenía delante lo que tenía delante era un gran cuadro al óleo y representaba la figura de una señora cuarentona hermosísima rubia vestida a lo dama antigua llevaba el tal cuadro la firma de un pintor famoso pero estaba dice Camilo malísimamente pintado malísimamente desde su punto de vista porque lo que él miraba era si el pintor había puesto los materiales como es debido y si no había engañado al dueño del cuadro pero el cuadro estaba todo deslucido y se iba a cuartear a plazo fijo aquel pintor tendría mucha alma dice Camilo pero merecía que lo mandasen a la escuela pues bien Camilo seguía estudiando el retrato y no se atrevía a decir nada esperaba a que el otro hablase y el otro sentado frente a su escritorio no abría la boca así pasaron como 20 minutos Camilo ya no sabía qué mirarle al cuadro le descubriría hasta las suciedades de mosca pero mire que también este Camilo el viejo se quedaba callado seguramente porque creía que él estaba muy engolfado en el examen de la pintura por fin se decidió si no a hablar por lo menos a volverse en silencio hacia el caballero entonces este le preguntó cuál es su opinión Camilo se la dijo dijo que el otro lo escuchó atentamente y que parecía impresionadísimo de ver cuánto sabía Camilo porque dice que él le expetó una conferencia como de una hora explicándole por qué el cuadro había perdido sus colores y por qué se cuartearía y que el pintor había colocado esto sobre aquello en lugar de aquello sobre esto y qué convenía hacer para reparar el desaguisado el señorón repetía a cada palabra de Camilo ajá ajá claro que sí que estaría impresionadísimo porque Camilo en sus cosas es un fenómeno de hombre el otro pensaría y yo que lo trataba con tanto desprecio de allí pasaron a conversar sobre el arte sobre la pintura y los pintores dice Camilo que el caballero sabía mucho pero como él sabía más el otro bajaba la cresta me lo imagino porque este Camilo en cuanto le tocan el tema de los cuadros sabe hablar como un libro abierto y se entusiasma y hasta pierde la palidez porque él es de los que creen que el mundo está pendiente de lo que borronean cuatro locos de barba y si uno de los locos puso azul donde debería ir verde o viceversa la gente ha de mesarse los cabellos y las naciones se declararán la guerra una hora conversaron si puede llamarse conversación el estar discutiendo estúpidamente como dos niños si guagua pinta mejor que sensén o si sensén vale más que renoa por ahí el enlutado se empeñó en que Camilo viese toda su colección de cuadros y otra vez subieron y bajaron escaleras y recorrieron salones y pasillos y atravesaron bosques de muebles vivirá solo este hombre en una casa tan grande pensaba Camilo porque nadie más había asomado el pico varios cuadros de la colección necesitaban también una buena mano y así se lo hizo notar Camilo entonces el caballero le pidió que se encargase de restaurar todas aquellas antiguallas comenzando le dijo por el retrato de mi difunta esposa que es el que más me preocupa y en el que más interés tengo así supo Camilo que la dama rubia era la mujer del caballero y que había muerto por eso andaba él tan enlutado Camilo aceptó el trabajo y entre ambos convinieron que lo hiciese allí mismo porque no iba a llevarse y traerse aquellos armatostes eligieron a tal efecto una salita de la planta baja algo más soleada que el resto de la casa y en esa salita estaban cuando la puerta se abrió y apareció un muchacho Camilo sólo vio una boca una boca carnuda gruesa ancha que al hablar se movía onduladamente como un gusano estás ocupado tío dijo el recién llegado qué quieres contestó el viudo secamente por lo visto este trataba así a todo el mundo necesito hablar contigo se trata del asunto de y dio un nombre espera un momento dijo el viudo y dirigiéndose a Camilo usted podría comenzar mañana mismo sí señor respondió Camilo tonto si hubiera hecho el artista ocupadísimo que duda que se rasca el mentón que consulta una libretita pero él no él sí señor a las tres de la tarde le mandaré el automóvil a buscarlo a su taller no será mucha molestia el otro lo atajó con un ademán no admitía que le discutiesen ni los favores se acercó luego a la pared apretó un botón al minuto apareció un sirviente en el lutado dijo a Camilo buenas tardes y al sirviente acompaña al señor dile a omoto que lo lleve en el automóvil y tomando de un brazo al de la boca salió de la habitación erguido y orgulloso como un rey vea usted qué manera de tratarlo a Camilo lo trataba otra vez como al albañil de la gotera mucha amabilidad y mucha conversación cuando discutían lo de los cuadros pero una vez terminado el asunto se terminaba también la cortesía como queriendo hacerle ver que la consideración era para el pintor no para el hombre no para la persona monda y lironda Camilo encontróse en el patio en el automóvil en su taller y todavía le duraba el escozor de aquella humillación pues yo no hubiera ido más le dije yo hubiera dejado que los cuadros se le cayesen a pedazos pero ni por todo el oro del mundo hubiese vuelto pero no hubiera conocido entonces a Rosaura me contestó y en eso tenía razón sí él volvió volvió al día siguiente en el automóvil que manejado por el japonés pasó a recogerlo puntualmente y de nuevo atravesaron la ciudad y llegaron al barrio con olor a caballo y se detuvo el coche frente a una reja negra y el japonés hizo sonar la bocina y se abrió un portalón de hierro y entraron con auto y todo en aquel patio que hacía recordar a un cementerio esta vez una viejecita flaquita y con anteojos vestida severamente lo aguardaba junto a la puerta de la casa cuando Camilo se acercó le dijo con una vocecita de tiple ¿el señor Canegato? Camilo hizo una reverencia ¿quiere seguirme? Camilo la siguió por lo visto en aquella casa no se podía caminar si no era pisándole los talones a otro la viejecita lo condujo a la sala donde estaba convenido que trabajaría Camilo ya habían traído allí el retrato de la afinada vea si necesita alguna cosa flauteó la viejecita no no gracias contestó él tengo todo lo necesario abrió su balijín sacó sus enseres y empezó a trabajar la vieja no se le movía de al lado observando con curiosidad todo lo que él hacía ninguno de los dos hablaba cuando él se encaró con el cuadro la vieja se puso a mirar a la dama rubia como si fuese la primera vez que la veía era una manera de invitarlo a que le preguntara alguna cosa acerca de aquella mujer pero no lo conocía a Camilo podía estarse mil años con la cabeza saladeada que Camilo no le diría ni mu al fin se decidió a romper el fuego pobrecita murmuró Camilo la miró y se sonrió como si tal cosa la vieja esperó un minuto y luego volvió a la carga murió hace 10 años dijo mirándolo con unos ojos que querían ser tristes ah respondió él usted la conocía la vieja se rió alegremente si la conocía era mi hermana ahora fue Camilo el que la miró aquella momia hermana de la dama rubia y hermosa del retrato pero si observando bien a la vieja se le notaba algún parecido con la afinada y el que la había tomado por un ama de llaves Camilo prosiguió trabajando mire qué testarudo por qué no le daba el gusto a la otra que se ve que se moría de ganas de conversar pero la vieja estaba decidida a hablar a toda costa murió de cáncer dijo de pronto cuatro meses le duró la agonía y lo decía como si estuviese orgullosa de los cuatro meses no quería que nadie la atendiera sino yo y comenzó a contarle a Camilo toda la historia de la enfermedad de la hermana menos mal que por ahí apareció el viudo a cuya vista la vieja no solo se cayó sino que se eclipsó velozmente no se llevarían bien los dos cuñados con la llegada del de la voz de cimbre la tarea de Camilo se entorpeció porque aquel hombre con su pomposidad lo ponía nerviosísimo y para colmo vio que se sentaba en un sillón señal de que pensaba quedarse un rato largo y se quedó sí señor se quedó como media hora ¿qué creería? que Camilo iba a estropearle el cuadro o que si lo dejaba solo le robaría alguna cosa y en toda la media hora no pronunció palabra y Camilo sintiendo la presencia de aquella figura de luto con aquellos ojos como linterna casi prefería a la vieja con su charla de cánceres y enfermedades a ratos a posta el viudo hacía repicar los dedos sobre una mesita y a Camilo le temblaban los pinceles a las seis de la tarde y como declinara la luz del sol Camilo interrumpió la tarea y otra vez el sirviente que lo acompañaba hasta el automóvil y otra vez el automóvil que lo conducía de vuelta al taller en fin señor no quiero aburrirlo con detalles que no vienen al caso bástele saber que para restaurar los cuadros del viudo Camilo fue a aquella casona durante muchos días y siempre en automóvil el japonés seguramente por orden de su amo elegía para cada viaje calles distintas y a Camilo le era imposible según él reconstruir el itinerario yo no lo creo ya le diré más adelante la razón de esta artimaña de Camilo algunos días el viudo aparecía a inspeccionarle la labor con lo que sólo conseguía que la tal labor se estancase pero otros días no se hacía ver y entonces Camilo trabajaba con todo sosiego en cuanto a la vieja desilusionada por la poca locuacidad de Camilo apenas lo conducía hasta la sala daba media vuelta y se iba no sin antes advertirle todas las veces lo mismo si necesita algo toque ese botón pero un día hubo un cambio en aquellas escenas siempre iguales y ese cambio decidió el destino de Camilo fue un día en que el viudo no había venido a meter sus narices en la paz de la salita a la luz del sol que entraba a chorros por las ventanas veladas apenas por cortinas de vual Camilo retocaba lo que él dice que era una joya un cuadro de no sé qué pintor un apellido italiano que ahora no recuerdo cuando sintió de pronto una sensación rara usted sabe esa sensación de que alguien nos está mirando la nuca se volvió y entonces la vio de pie en el fondo de la sala la difunta mujer del viudo lo contemplaba en silencio a Camilo por poco se le cae lo que tenía en la mano la aparición se sonrió y dijo quedamente perdónenme no quiero interrumpirlo pero no era joven aparentaba 25 años tenía el color y la belleza de la vida pero en todo lo demás era la exacta reproducción de la dama rubia que había muerto de cáncer después de cuatro meses de agonía será su hija pensó Camilo y reaccionando contestó no me interrumpe al contrario la joven avanzó unos pasos y se colocó de modo que pudiese ver todo lo que él hacía Camilo siguió trabajando dice que la presencia de aquella muchacha no lo cohibía como la del padre ni lo fastidiaba como la de la vieja la observó de reojo rubia y de cutis blanco como la que sin duda era su madre tenía sin embargo una expresión más dulce más serena más reposada que la que mostraba la dama del retrato pasaron unos minutos él dice que fueron unos minutos habrá sido media hora sin que ninguno de ellos volviese a hablar le creo usted conoce a Camilo y yo luego la conocí también a ella le puedo jurar que se habían juntado dos charlatanes pero dice que aquel silencio no era embarazoso como cuando el viudo se le sentaba en un sillón a hacerle la radiografía con la vista eso sí que no lo entiendo no entiendo cómo dos personas pueden estar juntas en la misma habitación y no cambiar palabra y sin embargo sentirse a gusto por fin vea usted qué milagro por fin él se decidió a hablar tímidamente me imagino yo y sin mirarla ni dejar de darle a los pinceles le preguntó ¿le agrada la pintura? mucho contestó ella rápidamente señal de que también ella tenía deseos de conversar y tanto que todavía agregó claro que yo conocía la pintura como obra de arte ya terminada inmutable y eterna gracias a mi memoria señor puedo repetirle todas estas vueltas y revueltas de su diálogo ahora la descubro en su trastienda yo que la conocí algo a Rosaura porque de ella se trataba puedo asegurarle que el que pronunciase tantas palabras seguidas era otro milagro es que le adelanto a usted una cosa en aquella mansión del viudo había tan pocas ocasiones de hablar con nadie que Camilo fue para Rosaura y hasta para la vieja una oportunidad de desquitarse y ahora que ha sorprendido a la pintura en su trastienda dijo Camilo encantado con el tema ¿siente una desilusión? ¿qué esperanza? repuso ella vivamente al contrario siempre desee conocer sus secretos sus fórmulas su técnica vale decir el oficio exactamente quizás al que lo posea le parezca feo la parte vil de la pintura pero para el profano es tan apasionante descubrir cómo un lienzo blanco puede transformarse en el molino de la galleta pero ¿qué demonios decía aquella muchacha? le pregunté a Camilo resulta que el molino de la galleta es el nombre de un cuadro célebre de cierto pintor holandés loco naturalmente mire que a esta Rosaura siempre se le dio por hablar enrevesado lo que quería decir traducido al español es que a ella le gustaba saber cómo se fabricaba un cuadro al óleo no le gustaría nada porque mire si a una joven soltera y de buena familia le iban a interesar esas cosas pero lo de la pintura era un pretexto lo mismo que el cáncer para la vieja para quedarse allí y charlar un rato solo que él se lo tomó en serio y la tuvo a la pobre Rosaura como una hora explicándole cómo se llama este color y cómo se llama aquel otro color y cómo si se mezcla este con aquel sale el de más allá y qué es lo que hay que poner primero y qué es lo que hay que poner después y qué arriba y qué abajo y qué si el aceite y qué si el barniz y qué si pitos y qué si flautas este Camilo siempre el mismo alma de cántaro y si lo dejan seguía un año entero Rosaura estaría aburridísima él dice que no que lo escuchaba con la boca abierta sería para atajarse los bostezos que lo miraba embobada que le preguntaba mil cosas todas muy atinadas muy en su punto por las que se veía que sabía mucho de arte y que él para explicarse mejor tomó de modelo el cuadro que en ese momento restauraba y le mostró cómo el italiano que era un fenómeno de hombre pintando a pesar de que había vivido en otros siglos había usado unas pinturas al huevo que ahora con todos los adelantos ya no se conseguían y que entonces para ver aquello de la pintura al huevo ambos se habían inclinado sobre el cuadro sus cabezas se juntaron él aspiró el perfume que exhalaba la cabellera de la joven sus manos por ahí se rozaron menos mal dije yo al italiano tendría usted que echarle una misa en acción de gracias pero vea usted en lo mejor del coloquio Rosaura se enterizó pareció escuchar algo y dijo bueno ahora debo irme muchísimas gracias por todo hasta más ver le tendió la mano y se fue Camilo no tuvo tiempo de decir ni pío a los pocos minutos oyó las voces del viudo y del sobrino de la boca que hablaban en una habitación vecina y hablaban de negocios después de aquel día volvió Camilo otros varios a casa de Rosaura pero a Rosaura no volvió a verla en vano aguardó su aparición en vano al salir y al entrar escudriñaba puertas y ventanas de la joven ni la estela de su perfume ¿dónde estaría? ¿en qué profundidades de la mansión? ¿en qué reconditeces de la planta alta? ¿y qué haría? ¿leería? ¿escucharía música? ¿y por qué no se ponía en el vestíbulo o no se asomaba a alguna ventana de modo que él pudiese verla aunque fuera fugazmente y desde lejos? ¿por qué él había quedado tan impresionado? ¿le parecía que entre los dos había nacido tal simpatía? ¿no quería ella entonces volver a conversar con él o estaría enferma o quizás habría salido de viaje? cuando Camilo me contaba todo esto yo pensaba vea vea qué castillos construye un hombre y más si es un hombre solitario en cuanto una mujer le ha demostrado algún interés alguna amabilidad enseguida hacen una novela enseguida creen que la mujer está loca por ellos por eso como yo digo siempre la mujer si no anda el amor de por medio que no le dé a un hombre ni la extrema unción porque si no el hombre se cree con derecho a todo el caso de Rosaura y Camilo terminó siendo diferente pero yo hablo en términos generales y pensando sobre todo en todo lo que significó para Camilo su primera conversación con Rosaura una conversación que a lo mejor para ella no significó nada porque se puso a hablar con él de puro aburrimiento sigo con la historia a la que Camilo veía siempre era a la vieja pero a la vieja no le preguntó una sola palabra hasta que llegó el día en que la restauración de los cuadros quedó lista ese día el viudo se acordó de hacerse otra vez el amable se declaró satisfechísimo de la labor de Camilo y le pagó espléndidamente Camilo le entregó su tarjeta y ya guardaba sus cosas y ya se despedía mentalmente de la joven rubia y dulce cuando el viudo que seguía mirando la tarjeta dijo leo aquí que usted se especializa en retratos al óleo sí señor repuso Camilo ajá el otro se quedó un rato silencioso luego se rascó la barba y murmuró estaba pensando y como quien se decide algo agregó en voz alta me gustaría que usted pintase el retrato de un miembro de mi familia sería un modelo vivo esta vez me gustaría un retrato del mismo tamaño del de mi difunta esposa y si es posible de un estilo pictórico semejante quiero decir así impresionista a Camilo se le empurpuró la cara de contento porque lo primero que pensó fue que el miembro de la familia a que se refería el viudo era la hija esto es la joven que él conocía porque el viudo no iba a gastar plata en un retrato de la cuñada sí con las ganas que tendría de verla personalmente o en pintura y menos del sobrino con aquella boca que iba a aparecer una mancha en medio del cuadro bien que me contesta ya se imaginará lo que le contestó Camilo que sí que de mil amores quienquiera fuese el modelo lo que importaba era seguir yendo a aquella casa se trata de mi hija continuó el viudo que parecía que le leía los pensamientos a Camilo es muy parecida a la que fue su madre ya lo comprobará cuando la conozca Camilo sudaba de gozo era ella y no le había dicho nada al padre que ya se conocían usted podría venir digamos una vez a la semana o dos veces eso ya se verá no más de una hora por día con algún intervalo es una muchacha un poco delicada sí señor sí señor repetía Camilo radiante el lugar el traje la luz la pose ya lo arreglarán ustedes dos entonces lo espero el lunes que viene a la hora de siempre creo que es una buena hora hay luz natural le mandaré el auto y todavía sonriéndose le hizo una broma doy por descontado que no tendré que llamarlo de aquí unos años a que restaure el cuadro de lo que cobraría Camilo ni una palabra el viudo era de esos ricachones que creen que pedir precio por adelantado es una falta de educación bien señor abreviaré la persona cuyo retrato debía pintar Camilo resultó ser como él ya lo había adivinado la muchacha rubia o sea Rosaura y todos los lunes él fue allá a pintar el retrato de Rosaura lo pintaba en la misma salita donde había hecho el otro trabajo Rosaura vestida con un traje de fiesta sentábase en un sillón junto a una ventana y él la retrataba de tres cuartos de perfil pero no estaban solos no vaya usted a creer la tía también venía y se quedaba de sentinela toda la tarde la mandaría el viudo para que vigilase o porque le parecía mal que su hija estuviera a solas con un hombre qué se pensaba que Camilo iba a retratar la desnuda o que iba a aprovecharse de la ocasión para cometer con ella alguna fechoría y si pensaba que la vieja servía de algo estaba frito porque la vieja enseguida cabeceaba y se dormía como un tronco Camilo dice que se dormía yo no sé me hubiera gustado ver si estaba tan dormida como aparentaba en cuanto al viudo no aparecía nunca el que sí se asomó una vez fugazmente fue el de la boca el resto usted ya se lo imagina a lo largo de las sesiones de pintura Camilo y Rosaura se enamoraron uno de otro como dos chiquilines a Camilo Rosaura lo enajenaba aquella joven tan dulce tan buena tan discreta lo elevaba al séptimo cielo si ya el primer día le había causado tal impresión figúrese después que se trataron se conocieron y hasta cierto punto rimaron cualquier cosa que hacía Rosaura a él lo ponía en la gloria ella lo miraba o le sonreía o movía un dedo o se rascaba la nariz y él sentía que desbordaba de ternura la misma fragilidad de Rosaura aquella delicadeza aquella transparencia de carácter que la volvía más rubia y más blanca todavía le hacía sentir deseos de protegerla de cuidarla de mimarla le preguntaba a cada rato ¿no está cansada? y cuando ella con una sonrisa de virgen le contestaba que no él sentía deseos de ir a sentarse a sus pies y abrazarle las rodillas me hago cargo a los 40 años era su primer amor el primer amor verdaderamente grande que le brindaba la vida pobre Camilo le parecía imposible y Rosaura también también Rosaura se enamoró como una loca de él y la pasión primero tímidamente luego irresistiblemente estalló entre ambos como un incendio fue un caso de esos que salen en las novelas Camilo aguardaba la llegada del lunes como quien aguarda que le entreguen una herencia y Rosaura lo mismo y apenas se encontraban en la salita apenas se miraban y se saludaban sentíanse como afiebrados y les bastaba decirse cualquier cosa a baladí hoy es un lindo día o qué le parece si corremos esta cortina para embriagarse con mil ternezas y salirse ambos de quicio y en cuanto la vieja se dormía no 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 vaya a creer que corrían el uno a los brazos del otro a besarse y a murmurarse te quiero y te adoro tanto no pero se miraban esta vez en otra forma largamente fijamente como si estuvieran concertando un pacto y suspiraban y Camilo musitaba alguna palabrita de amor y cuando por ahí Rosaura aburrida de estar tanto tiempo sin moverse se levantaba del sillón y hacían una pausa se juntaban los dos él le tomaba una mano y cuchicheaban brevemente y entre tanto la vieja roncaba o fingía roncar y con todo aquello la pintura del retrato avanzaba lentamente porque Camilo en realidad solo pintaba en firme cuando la vieja estaba despierta pero ambos no se sentían tranquilos temían la aparición en cualquier momento de alguien del padre sobre todo y esa zozobra les amargaba la dulzura de quererse y por qué vamos a ver por qué dije yo acaso hacen algo malo acaso enamorarse es un delito no pero a Camilo le parecía que aquel amor no podía ser y por qué no puede ser Rosaura era tan rica y él tan pobre sus mundos respectivos eran tan distintos qué disparate dije yo pero tratándose de usted no me extraña seguro que se sentirá como un miserable como un gusano en la mansión aquella seguro que cree que porque se enamoró de Rosaura y Rosaura de usted han cometido un crimen y el padre llamará a la policía pero no era solo él ella también andaba siempre sobresaltada temiendo a cada rato que alguien los oyese o los sorprendiera en actitud equívoca parecía pues que también para ella aquel amor era una cosa que había que mantener oculta qué disparate dije yo lo que pasa es que ella es muy tímida nada más si cualquier muchacha que anda afilando con un hombre tiene miedo de que la vea el padre imagínese ella y más si el padre es tan terrible como usted dice fuese por lo que fuese Rosaura no se atrevía a hablar con él personalmente todo lo que deseaba y entonces para desquitarse resolvió escribirle y todas las semanas en efecto le escribía a ella una carta y estas eran las cartas rosas que llegaban los miércoles a la madrileña y cuyo contenido cada vez más apasionado dibujaba la curva de su amor y si él no le enviaba a su vez otras tantas era porque el padre revisaba toda la correspondencia y en este punto de su idilio andaban cuando Rosaura olvidó poner en el octavo sobre el nombre del destinatario y pasó lo que usted ya conoce ay don canegato don canegato dije cuando él terminó de hablar que rica aventura la suya que cosa que me parece tan a la antigua tan de otros tiempos no como los noviazgos de ahora lo felicito ay si a esa Rosaura le he tomado ya una simpatía y yo que sospechaba que fuese una aventurera estas en cambio creían que era una vieja solterona a pesar de que como caí en la cuenta de que si seguía por ahí iba a descubrir que teníamos leídas todas las otras cartas de Rosaura cambié de tono y usted parece mentira sin decirme nada es que repuso él usted sabe señora Milagros como se trata de algo que todavía no es formal como que no es formal usted la quiere a Rosaura para otra cosa que no sea el matrimonio no yo me no me refiero a eso digo que es algo que solo ella y yo sabemos y ahora lo sabemos también nosotras que es lo que corresponde sí pero nadie más don canegato a ver si se piensa que somos unas charlatanas no pero la carta de hoy la carta de hoy nada usted lo dice por los otros huéspedes no están enterados de nada lo único que saben es que usted recibió una carta que la carta es una carta de amor y que la firma una tal Rosaura y aunque sepan todo lo demás ¿qué hay de malo? no me gustaría porque ¿a qué viene tanto misterio alrededor de Rosaura? es que no quisiera que todo el mundo y dale con todo el mundo nosotras somos todo el mundo confío en ustedes no si vamos a ir a divulgarlo por toda la ciudad a Regel no le digan nada ni a Regel ni a nadie ¿y por qué a Regel? ¿se piensa que vamos a contarle a Regel más que a los otros? y ahora basta de charla y a dormir que es muy tarde Don Canegato buenas noches y nuevamente mis felicitaciones estoy tan contenta ya la quiero a su Rosaura como a una hija y cada vez que la vea dele nuestros saludos me imagino que le habrá dicho que nosotras somos como una familia para usted buenas noches y usted quítese de la cabeza esas ideas de que Rosaura es demasiado para usted buenas noches al levantarnos para irnos a dormir vi que durante todo aquel tiempo la mucama había estado en un rincón del comedor oyendo todo el relato de Camilo y nuestra conversación hija mía le dije no repita a nadie ni una sola palabra de lo que aquí se habló la pobre es un poco tonta y algo sorda no creo que oyese mucho a mí al menos pareció no oírme no me contestó y se fue en silencio a su cuarto capítulo 6 a partir de entonces Rosaura estuvo presente en nuestras conversaciones y en nuestro propio corazón acabamos por quererla como a una persona de la familia como si la conociéramos nada más que por ser la novia de Camilo bueno novia novia no lo era aún el padre ignoraba todo en serio no habían hablado todavía pero se amaban locamente y eso era decir más que decir que estaban ennoviados y comprometidos para casarse cada lunes a la noche preguntaba leyó cómo le había ido esa tarde que habían conversado y él me lo contaba todo punto por punto le diré que a despecho de nuestra discreción los demás huéspedes terminaron por enterarse de todos los detalles del idilio esas cosas no se pueden ocultar usted no sabe cómo pero a la final todos saben todo y claro está no dejaban de poner su cuchara qué tal van qué tal van esos pinceles enamorados le decían los menos atrevidos porque los otros coreti pongo por caso le hacían cada chiste que el pobre camilo se ponía de mil colores las muchachas se lo pasaban espiándolo que hoy ha vuelto más tarde que ayer parecía triste y que rosaura debe de ser linda y que no que es fea matilde sobre todo se había ensaneado con rosaura no había forma de quitarle de la cabeza la idea de que la otra estaba obligada a ser una mona dígame camilo le dije un día a nuestro hombrecito estamos que nos perecemos de curiosidad por conocer a rosaura no no ponga esa cara de susto no pretendemos conocerla personalmente todavía más adelante se verá digo que nos gustaría que nos trajese alguna fotografía de ella ¿por qué no se la pide? este no será necesario porque vea usted qué pícaro resulta que el retrato de rosaura estaba casi terminado pero camilo para prolongar las ocasiones de meterse en la casa del viudo y platicar con rosaura eternizaba falazmente los retoques y nunca acababa de dar la última pincelada como el padre no venía a inspeccionar el trabajo y la vieja no entendía de esas cosas o se haría la que no entendía ni veía nada a mí con esas la superchería pasaba inadvertida y entre tanto camilo pintaba otro retrato de rosaura más pequeño para guardarlo como recuerdo en cuanto la vieja cabeceaba y cerraba los ojos sacaba él el cuadrito del balijín y le daba los pinceles un rato antes de terminar la labor del día volvía a esconder el retrato pequeño y seguía o hacía como que seguía con el grande rosaura se reía y aprobaba a pesar de la premura y sobresalto con que lo pintaba el pequeño cuadro como hecho con más amor con mayor interés salía mejor que el otro cuando te vayas escribí al rosaura en una carta tendrás ese recuerdo mío y hasta le pondré una dedicatoria y desde el cuadro glorificada por tu arte te contemplaré eternamente y no podrás olvidarme jamás una leve insinuación para que él fuese pensando en el día en que dejaría de concurrir a su casa y para que en consecuencia tramase ya la forma de seguir viéndose así se lo hizo notar a camilo que se quedó sorprendido no había pensado que tal podría ser la intención de rosaura y otra cosa le dije en cuanto el retrato esté listo el retrato pequeño digo pues lo trae para aquí a falta de fotografía aunque ya sabemos que usted hace unos retratos que son como fotos y así fue una noche vi que entraba en casa con un envoltorio chato y rectangular que metía furtivamente en su cuarto enseguida supe que era el retrato de rosaura puse sobreaviso a mis hijas y en un momento en que nadie nos oía le pregunté a camilo lo trajo sí susurró mirando miedosamente en derredor después de cenar en su habitación cuando los otros se hayan acostado parecíamos dos conspiradores que se pasaban el santo y ceña la cara de camilo aquella noche me hacía la mar de gracia a cada rato me miraba emocionado como un chico que sabe un secreto y busca la mirada de la madre tal como lo convinimos una vez que los huéspedes se fueron a dormir apenas la casa quedó sumida en silencio y oscuridad yo y mis hijas como cuatro contrabandistas nos metimos en la habitación de camilo él estaba nerviosísimo todo encendido las manos enloquecidas se hubiera creído que íbamos a cometer entre los cinco un crimen o alguna otra cosa pecaminosa usted piensa que había desenvuelto el paquete no señor lo tenía todavía allí sobre la mesa de luz con todos sus papeles y todos sus piolines y de cuando en cuando le echaba una miradita a ver a ver dijimos pero él se puso un dedo en los labios reclamando silencio qué pasa no hay peligro peligro de qué de que alguien venga pero no todos duermen y si alguien viene qué hay no no quiero no quiero ustedes saben cómo son está bien pero si no vendrá nadie le digo que duermen ¿Regel también? Regel se fue al cine y no volverá hasta pasada a la medianoche y Coreti ronca como un cerdo y la señorita Eufrasia protestamos a coro aunque en voz baja por Dios don Canegato duermen todos apúrese queremos ver el cuadro tomó el envoltorio lo depositó amorosamente sobre la cama y empezó a desenvolverlo nosotras muertas de impaciencia lo rodeábamos y por encima de su cabeza nos mirábamos unas a otras como si nos desafiásemos a ver quién tenía razón Rosaura hermosa Rosaura fea pero ¿qué diablos hacía aquel bendito de hombre? pues no trataba de desatar con las uñas los nudos del piolín se necesitaba flema le arrebaté el cuadro de entre las manos con un enérgico tirón rompí los hilos entre las cuatro lo desmantelamos de papeles y el rostro de Rosaura apareció ante nosotras dice usted que este retrato tampoco ha sido hallado en el equipaje de Camilo lástima porque era una obra de arte pero aquella noche nosotras no miramos si estaba bien o mal pintado mirábamos únicamente el rostro de Rosaura sí señor era hermosa era hermosísima en suaves tonos rosas y azules con reflejos dorados el cuadro reproducía la imagen de una muchacha rubia de ojos celestes de boquita pequeña y roja y con una expresión tan dulce en toda la fisonomía de tanta bondad de tanta pureza que parecía esas madonas que nos contemplan desde la cúspide de los altares la miramos y nos miramos luego entre nosotras mis ojos debieron de expresarles a mis hijas lo que yo pensaba ahí tienen tontas más que tontas decíales yo ahí tienen la mona vieja que ustedes imaginaban ahí tienen el esperpento el adefesio la solterona que era solterona aunque tuviese 26 años mis hijas desviaron la vista y volvieron a contemplar a Rosaura estaban las tres mudas de asombro Camilo colorado hasta más no poder también miraba el retrato con una sonrisita tímida no se atrevía a volver los ojos hacia nosotras se sentiría avergonzado como si Rosaura estuviese allí de cuerpo presente y acabara él de presentarnosla sí hermosa hermosísima y buena ah sí se notaba la legua que era una muchacha callada sumisa criada entre cuatro paredes una flor de invernadero realmente mejor de lo que yo pensaba y vea usted con toda su belleza con toda su riqueza con toda su bondad y toda su juventud se había enamorado de Camilo de ese hombrecito que vivía en mi casa al alcance de mi mano durante tantos años don Canegato dije solemnemente y él intentó mirarme pero enseguida fijó los ojos en el suelo y le corrieron gruesas gotas de sudor por la frente Rosaura es preciosa lo felicito Clotilde y Enilde asintieron con grandes palabras calurosas en las que yo adivinaba una punta de arrepentimiento por haber pensado tantas atrocidades de Rosaura claro que Enilde siempre traviesa no dejó de hacer de las suyas Camilito dijo aquí Rosaura es realmente hermosísima pero usted no la habrá hecho un poquito más hermosa todavía como si no supieras que Camilo cuando pinta un retrato al óleo no le deja faltar nada a la verdad acuérdate del retrato que nos hizo a nosotras te ha hecho a ti más linda o te sacó tan fea como eres bueno pues este caso es distinto mamá intervino Clotilde mientras le bailoteaban de malicia a los ojos porque aquí se justificaría que el retrato no fuese del todo fiel ya que Camilo ha mirado al modelo con la óptica engañosa del amor qué diablos está diciendo le dije en voz baja echándole una mirada terrible mira no empieces con tus teorías y tus frases de novela hazme el favor y me parece que no es muy cortés de parte de ustedes que se pongan a dudar de que Rosaura sea tan hermosa como la pintó aquí Camilo o qué se piensan que solo ustedes Enilde se rió y tomó de un brazo a Camilo pero no si le decíamos en broma si Camilo no se ofende claro que Rosaura es hermosísima Matilde que había estado todo el tiempo callada prorumpió de pronto en un hermosísima es demasiado ¿por qué demasiado? le preguntó Enilde muy divertida Linda querrás decir una mujer rubia y de ojos claros nunca puede ser hermosísima Dios mío qué escándalo de muchachas se ponían a hablar de Rosaura como si Camilo no estuviera allí oyéndolas Matilde Matilde le dije por lo bajo pellizcándola pero ella volviéndose hacia mí y descubriendo de paso mi intervención respondió toda encocorada mamá la verdad no debe molestar a nadie si digo que Rosaura para mí es solo bonita es porque es porque vos no la mirás con la óptica engañosa del amor concluyó Enilde riéndose callate mocosa gritó Matilde en medio del silencio pero no irían a pelearse aquellos tres demonios a callar grité yo a mi vez pero en voz baja o quieren que se despierte todo el mundo y vengan a meter sus narices y el pobre Camilo contra sus deseos se vea obligado a exhibir el retrato de Rosaura como si fuese un diploma Camilo para alejar la tormenta dijo suavemente aquí este aquí puso una dedicatoria dio vuelta el cuadro y en el reverso vimos que en efecto Rosaura había escrito con su letra redonda tan conocida de nosotras a Camilo con todo mi amor Rosaura y en eso estábamos señor en eso estábamos inclinadas las cuatro sobre el retrato leyendo la dedicatoria cuando de pronto la puerta que nadie pensó cerrar con llave se abre violentamente aparece David Regel las cuatro nos incorporamos nos abrimos como los pétalos de una flor ponemos al descubierto el cuadro David Regel se entra de rondón en la pieza ve el cuadro lo toma lo alza lo mira y exclama ¿qué es esto? a Camilo con todo mi amor Rosaura ¿qué me dice? así que esta es Rosaura y lo pintó usted pero qué bien lo felicito che lo felicito qué preciosura de mujer y me parece cara conocida y ahora dígame ¿no tendría una aspirina? volví del cine con un dolor de cabeza bárbaro y como vi luz en su cuarto no creo que sea necesario decirle que al día siguiente todos estaban enterados de que Camilo había traído un retrato al óleo de Rosaura y claro está no iban a quedarse con las ganas todos quisieron verlo se metieron en la habitación del pobre Cristo como en un negocio en liquidación y los hubiera usted visto con las narices en el rostro de Rosaura echados sobre su imagen como queriéndosela comer como si en cambio de un cuadro aquello fuese la mismísima Rosaura en carne y hueso y los comentarios los hubiera usted oído no se cuidaban ni poco ni mucho de ofender al novio las opiniones las conjeturas las preguntas con doble intención que tiene ojos de esto que tiene boca de lo otro ay señor canegato que joven ha ido a buscársela ay querido como harás para cuidar tú solo de esta ternera y hay de lo que aquí y hay de lo que allá qué amigos tienes Benito qué amigos tienes el pobre Camilo sudaba de agonía le parecía que le manoseaban a Rosaura y ese incordio de Regel repitiendo a cada rato aposta me parece conocerla me parece conocerla cada vez que lo decía Camilo volvíase pálido como un muerto a mí me daba miedo ver cómo se le apagaba hasta el último tornasol de la cara pero si no era verdad qué iba a conocerla lo decía nada más que para clavarle una banderilla y darle celos y hacerlo sufrir porque al abate pirracas lo mismo que a Coreti y a Hernández les fastidiaba ver que aquel hombrecito se había conquistado una mujer tan hermosa la única que no acudió a contemplar el cuadro fue la señorita Eufrasia cuando en su presencia se hablaba del asunto poníase a leer el diario o una revista cualquiera pero un día no pudo más un día en que me vio que yo estaba sola en el cuarto de Camilo pasándole un plumero a los muebles claudicó ah estaba usted allí querida me dijo con una vocecilla de mascarita andaba buscándola permiso y se metió lo más fresca en la habitación yo me coloqué de modo que si me hablase tuviera que darle la espalda al retrato pero aquella serpiente tiene más recursos que un mago de feria por favor me dijo siempre con su vocecita quiere colocarme este aro que yo no puedo y claro está para presentarme la linda orejita donde yo tenía que ponerle el aro volvió de lado la cara y así como quien no quiere la cosa pudo mirar a sus anchas y por un rato el cuadro y lo miraba con expresión de inocencia como si mirase la pared como si no aguardase sino a que yo terminara de colocarle el arito a mí esas maniobras me sacan de quicio le clavé el pendiente en el lóbulo de la oreja que no sé cómo no le brotó sangre le debe de haber dolido pero ni se movió cuando terminé me miró sonriendo y como si tal cosa me dijo muchas gracias muy amable e hizo como que se iba no aquello era demasiado y qué le pareció le pregunté mirando la consorna puso cara de estúpida qué me pareció al qué lo que ha estado mirando mientras yo le ponía el aro oh no no miraba nada no sé qué es y lo decía con una cara de niña inocente meneando la cabeza y abriendo unos ojos redondos de vaca con gusto le hubiera dado dos cachetes y miraba para todos lados menos para el sitio donde estaba el cuadro allí le contesté allí señorita eufrasia sobre la mesa de luz se volvió apenas le echó al retrato una ojeadita rápida e indiferente como si yo le hubiera mostrado una mancha en el piso y murmuró ahogando un bostezo oh sí pero como yo no entiendo de pintura dio media vuelta y se fue mujer inaguantable mis hijas ni con la efigie de rosaura delante de los ojos se dieron por convencida ahora le buscaban otro pie al gato algo raro hay en este idilio decía Clotilde no es posible que una mujer joven hermosa rica se enamore hasta ese punto de Camilo vamos como si faltasen hombres claro que hay algo raro asentía Nilde será renga tuberculosa o algo así o será una marmota que ha vivido siempre enclaustrada decía Matilde de esas santitas que se enamoran del primer hombre que ven no tan santita le respondió Nilde bien que ha escrito unas cartas de amor eso no quiere decir nada decía entonces Clotilde saliendo con otra de las suyas acuérdense de la monja alcanforada yo por mi parte hubiera querido echarle un vistazo al palacete donde vivía rosaura pero ya le dije que Camilo ignoraba o hacía como que ignoraba la verdadera dirección de la muchacha pues él iba y venía en el automóvil del japonés nosotras sospechábamos que era un recurso para evitar que nos metiésemos en sus cosas porque mire si no iba a saberlo intenté atacar por otro lado pero dígame le dije una noche rosaura ¿cómo se llama? abrió tamaños ojos ¿cómo se llama? pues rosaura ¿quién sabe? ¿está seguro? ¿no será un seudónimo? ¿y el apellido? ¿qué se propone? por Dios Camilo ni que desconfiase usted de mí quédese con su rosaura en mala hora no pienso preguntarle cosa alguna no no se enoje señora Milagros pero ¿pero qué? la verdad no sé el apellido no le creo no no lo sé se lo juro y nunca se lo ha preguntado sería una indiscreción ¿cómo una indiscreción? ¿está usted mal de la cabeza? preguntarle a la novia qué apellido tiene es una indiscreción vamos lo que pasa es que no quiere decírmelo pero no no ¿y el teléfono? ¿qué número de teléfono tiene? no tiene teléfono no van a tener con lo ricos que son lo que usted no quiere es que rosaura nos conozca se avergüenza usted de mí de mis hijas que es como si se avergonzara de su familia claro está como ella es una aristocratesa tiene miedo de que no sepamos tratarla y cometamos algunas barrabasadas pero no señora milagro le juro que no le juro que no pero la dirección no la soltaba y esto después de 12 años la reserva la desconfianza el susto que mostraba como un gato sus uñas cada vez que hacíamos el más leve intento de acercarnos a rosaura robustecía las sospechas de mis hijas les digo que ella es renga insistía en hilde o por lo menos sorda algún defecto tendrá añadía clotilde y camilo no lo dice pero no era eso lo que yo pensaba lo que yo pensaba que era que él quería mantener su idilio apartado de nosotras de David Regel de Coreti de toda la gente de la madrileña de los otros vaya y pase al fin y al cabo siempre lo habían tratado mal pero de mis hijas y de mí señor de mí un lunes a la noche lo hallé medio alicaído ¿qué ocurre? le pregunté ocurría que aquella tarde de sopetón había aparecido el enlutado a inspeccionar el trabajo y al ver el retrato había dicho pero esto ya está terminado Rosaura se había puesto pálida la vieja se había despertado y no sabiendo qué hacer se levantaba y volvía a sentarse como veinte veces y Camilo había balbuceado falta una mano de barniz entonces el lunes que viene usted terminará dijo el padre como quien da una orden y Camilo contestó sí señor y ahora ni él ni Rosaura sabían qué partido tomar a usted le toca adoptar una decisión le dije yo ¿una decisión? ¿qué decisión? hombre y todavía lo pregunta hablarle al padre o no tiene usted agallas para decirle francamente que usted y Rosaura se quieren y pedirle permiso para seguir visitándola en estas cosas mi querido don Canegato hay que proceder a bandera desplegada es que yo le insinué a Rosaura en cuanto se fue el padre pero apenas se lo dije me lo prohibió terminantemente por lo menos hasta que hasta que hasta que ella arregle otro asunto ¿qué asunto? ¿qué asunto? no quiso decírmelo aquello volía mal el padre seguro que era el padre ese miércoles llegó otra carta de Rosaura en la que ella había escrito el lunes próximo será quizá la última vez que al menos por un tiempo vengas a casa por razones que algún día sabrás es imposible que nos encontremos fuera si alguien nos viese juntos ocurriría una desgracia que quiero evitar pero te amo te amo te amo te amo cada vez más cada nuevo obstáculo cada nueva prueba acrecienta mi amor y luego con grandes letras mayúsculas y todo subrayado paciencia y esperar ¿qué significaba aquello? el lunes la entrevista fue breve y dolorosa Camilo estaba solo en la sala de pintura dando el último toque al retrato nadie aparecía ni Rosaura ni la vieja al fin cuando ya Camilo no podía más de desesperación vino Rosaura parecía toda desasosegada toda trémula ¿cuándo nos volveremos a ver? le preguntó Camilo tomándole las manos yo te haría llegar mis noticias contestó ella en un murmullo tenía la voz engolada como persona que retiene el deseo de llorar y entre tanto yo ¿qué debo hacer? insistió Camilo nada nada sino esperar ¿pero esperar qué? no me lo preguntes ya te lo diré a su debido tiempo ¿pero entonces es esto una despedida? oh no no protestó Rosaura vehementemente pronto pronto se arreglará todo y volveremos a vernos a estar juntos a ser felices ahora es necesario esperar pero esperar así en el vacío dijo Camilo sin saber qué tengo que esperar es la peor de las esperas yo te llamaré exclamó Rosaura sé dónde vives y cuando llegue el momento oportuno te avisaré antes ¿antes? nada nada seré tuya y no de otro adiós y con un movimiento brusco como quien de golpe rasga una tela dio media vuelta y se fue Camilo quedó celelo cadáver el espíritu el cuerpo sin fuerzas ni para pestañear las últimas palabras de Rosaura seguían sonándole en los oídos seré tuya y no de otro 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 ¿no estaría allí la clave de todo? mil ideas distintas a cual más disparatada abejeabanle la cabeza comenzó a guardar lentamente sus cosas pasó un buen rato y nadie venía a él le pareció que había pasado media hora pero serían diez minutos la casa estaba sumergida en un silencio de muerte como si estuviera en el fondo del mar Camilo no sabía qué hacer si quedarse allí esperando o empezar a los gritos o salir y alejarse de aquella casa para siempre se le ocurrían cosas absurdas Rosaura ha muerto pensaba me han encerrado con llave están tramando matarme del botón en la pared ni se acordó al fin apareció la vieja con un sobre en la mano que entregó a Camilo eran sus honorarios que el viudo se los mandaba así como si él fuese un mendigo a la puerta tomó el sobre como un autómata no le interesaba ese dinero ese dinero ni ningún dinero ni nada ni nadie excepto Rosaura debió de poner pienso yo una cara tan cómicamente triste que la vieja se sonrió él se aferró a esa sonrisa como el náufrago a la tabla la momia podía tener buenos sentimientos y convertirse en una aliada eficazísima señora le dijo Camilo le hubiera dicho señorita el muy pelma yo querría Rosaura y yo ya sé ya sé asintió la vieja sonriéndose siempre y moviendo gravemente la cabeza como un cura fíjese sabía todo y se hacía la dormida lo que no harán las viejas para apañar los amores de los jóvenes confía en Rosaura en Rosaura y en mí agregó tanto como para darse importancia sí pero ella me ha dicho estoy desesperado y debió de demostrar tan a las claras que sí que estaba desesperado que la vieja después de cerciorarse de que nadie estaba acechando detrás de la puerta se le acercó y le murmuró al oído es mi cuñado no lo había adivinado yo se opone a que usted y ella apenas Rosaura le dio a entender ayer que entre ustedes dos había cierta simpatía era un amor rabioso y lo llamaba cierta simpatía se encolerizó terriblemente dice que no permitirá que su única hija se le vaya tras un pintor tras de un bohemio que le hará pasar hambre fue toda una escena y con qué delicadeza se lo decía a Camilo él oyéndola sintió que la piel se le erizaba como en un golpe de fiebre además prosiguió la vieja ligerito con una voz afiladita encantada de la impresión que sus palabras causaban en el otro lo grave es que Rosaura ya está de novia Camilo lanzó un gemido de angustia sí con un primo segundo usted debe de haberlo visto alguna vez un muchacho de labios gruesos era el de la boca en forma de tajada de sandía pero Rosaura no lo quiere es un hombre que no sabe hablar sino de negocios ella lo quiere solo a usted pero no se preocupe el padre cederá entre Rosaura y yo iremos convenciéndolo y como adora a mi sobrina terminará por hacer lo que ella quiera tiempo al tiempo seguro que la vieja intervenía en favor de Camilo solo para llevarle la contraria al cuñado sí pero entre tanto yo dijo Camilo usted no intervenga por ahora sería peor espere a que Rosaura o yo le mandemos una carta a su casa avisándole o me di yo una vueltita por su taller ya encontraremos la manera de tenerlo al tanto y como Camilo intentase hablar añadió déjelo por nuestra cuenta y levantó una mano parecía que le daba la bendición él sintiéndose despedido tomó su valijín saludó y se fue cuando pudo serenarse vio que el chofer japonés lo miraba y le decía hemos llegado señor estaban detenidos frente al taller de la calle San Martín de modo que era eso exclamé ya me parecía a mí pero no sea usted tonto no le haga caso a Rosaura y menos a la vieja reblandecida de la tía yo de usted pues iba allá a defender mi causa y a hablar con el padre y enfugrescase él y rabíe el primo segundo y arda Bayona pero no iba a dejar a la pobre muchacha que se enfrentase sola con el viudo con el que poco podrá luchar siendo él el padre y ella la hija él le pegará cuatro gritos y ella tendrá que callarse en cambio usted de hombre a hombre si por mí fuera señora Milagros pero Rosaura me dijo que mi intervención sería contraproducente y la tía también la tía que sabe y en cuanto a Rosaura no le ha dicho nada lo que ocurre es que ella quiere ahorrarle usted todo disgusto y cargar ella sola con la parte ingrata no sé no sé pero va a dejar que la obliguen a casarse contra su voluntad como si fuera una esclava mora y con quién Dios me ampare con quién con aquel fulano de la boca que nada más que de pensar que va a besarla a mí me pondría demente oiga ¿quiere que yo lo acompañe? pues vamos juntos los dos allá y ya verá usted me interrumpió enojadísimo señora Milagros lo que faltaba ¿quiere echarlo todo a perder? don Canegato no pude menos que exclamar mirándolo estupefacta nunca lo había visto así tan enérgico él cayó en cuenta de que se había excedido e intentó remediarlo nuestra intervención murmuró no serviría de nada al contrario pero su actitud ya me había herido lo más hondo del alma di media vuelta y salí de su cuarto sin pronunciar palabra durante dos días me desentendí de la maraña de sus amores tragedias encuentros y desencuentros si una dueña de pensión va a afligirse por todo cuanto le ocurra a cada uno de sus huéspedes estaría lucida claro claro que no por eso dejé de estar atenta a cualquier novedad que se produjese pero de rosaura no llegaba ninguna noticia y él con una cara larga andaba de aquí para allá hecho un panadizo a veces me miraba en una forma que parecía pedirme socorro sí tarde piaste ahora te acuerdas de mí no iba yo a echarlo todo a perder pues yo hubiera ido allá y en un periquete lo habría arreglado todo a mí enlutados de bosca bernosa y ricachones con portero a la puerta con todos sus millones y sus palacios yo le hubiera enseñado cuántos son dos más dos le habría hecho batirse su retirada y les dejaba a ti a rosaura expedito al camino del altar pero no tú quieres arreglártela solo ya veremos lo que arreglas como no sea tu sepultura y la de ella a los demás huéspedes no se les escapó que el idilio andaba en peligro de naufragio como que la cara de Camilo aquellos días era un aviso luminoso y en colores que proclamaba la tragedia y empezaron a hacer conjeturas entre ellos a espaldas de Camilo ¿vió usted señor Coretti? decía la señorita de Ufrasia entusiásticamente ¿vió usted el aspecto de nuestro galán? sí contestaba el otro anda con el pabellón arriado ¿qué le pasa? no sé la que debe saberlo es aquí la señora Milagros que tanto se interesa por la felicidad de sus pensionistas yo contestaba yo yo no sé nada pronto sin embargo todos supieron qué escollos amenazaban la aventura de Rosaura y Camilo Matilde se lo dijo muy en secreto a Hernández y Hernández también muy secretamente se lo contó a Regal y Regal a Coretti y Coretti a Gavina y Gavina a Juan Palotes la única que quedó fuera de la cadena fue la señorita Eufrasia porque a esa no hay quien la trague y como por las alusiones por las medias palabras de los demás cayó en la cuenta de que todos estaban enterados menos ella se ofendió terriblemente y anduvo una semana sin hablar con nadie y haciendo unos gestos heridos que eran la mar de cómicos pero cosa singular señor mío nadie le dijo una palabra a Camilo ni para consolarlo ni para mofarse de él apenas lo veían poníanse a hablar de cualquier cosa entre ellos y a él hacían como que lo ignoraban yo no entiendo de psicologías pero me llamó la atención aquella actitud en gentes de quienes ciertamente yo esperaba otra cosa pero no era como si Camilo los hiciese sentirse molestos o culpables parecía que no querían tomar parte en un sucio negocio parecía que no querían tomar parte en un sucio negocio que podía traer alguna fea responsabilidad así que aparentaban no ver nada ni saber nada del dolor de Camilo no obstante que él con su cara mustia lo ponía bien al tope sí señor aquella actitud de mis huéspedes me hizo reflexionar largamente capítulo 7 hasta que un lunes llegaron noticias de Rosaura quiero decir llegó una nueva y última carta suya la única que la señorita Eufrasia encerrada en su habitación seguía ofendida por lo visto dejó que yo recibiese de manos del cartero permanecí un rato de pie en el vestíbulo con aquel sobre delante de los ojos ¿qué diría Rosaura? diría ya todo está arreglado ven te espero oh todo terminó entre nosotros la impaciencia de saberlo me impulsaba a abrir el sobre pero otro sentimiento un sentimiento hasta entonces desconocido para mí un pudor una vergüenza vagamente me hacía ver que aquella carta era sagrada que abrirla y leerla antes que Camilo era cometer un acto vil y que él debía ser el primero y si él lo quería así el único que se enterase de su contenido de modo que decidí esperar a que él viniese a comer pero tampoco quería entregársela en su propia mano cosa rarísima no podía parecíame que aquella carta en la que estaba encerrada no sabía si la felicidad o la desgracia de Camilo aquella carta en la que estaba escrita la sentencia que lo elevaría a los cielos o lo arrojaría a los infiernos era algo íntimo algo secreto algo inviolable que sólo a él tenía que ser revelado y sentía un desagrado una irritación un fastidio como si alguien quisiera complicarme en un negocio sucio pero qué digo vea usted yo también participaba de aquel oscuro sentimiento que tanto me había asombrado descubrir en mis huéspedes aquella cortedad que les impelía a hablar de la guerra o de la lluvia en presencia de Camilo y a no mirarlo a no darse por enterados de que sufría de que quizá necesitaba una palabra de consuelo una de esas palabras hermosas que se dicen en las novelas pero que en la vida diaria nadie se siente capaz de pronunciar misterios de este pícaro corazón señor mío misterio de este pícaro corazón humano le llevé pues la carta a su pieza se la dejaría allí como la primera recuerda usted y que él sin testigos se salvase o se condenase al atravesar la galería me salió al paso en Hilde carta de Rosaura preguntó le dije que sí con la cabeza en el comedor Clotilde me hizo la misma pregunta y yo otra vez que sí con la cabeza en la segunda galería me atajó Matilde miró el sobre que yo tenía en la mano me miró a mí y abrió los ojos y enarcó las cejas como preguntándome ¿qué le mandará decir Rosaura? me encogí de hombros sin deseos de hacer ningún comentario penetré en la habitación de Camilo dejé el sobre sobre la mesita de luz y volví a salir rápidamente como si en aquel cuarto hubiera un enfermo contagioso mis hijas cuchicheaban en voz baja en el comedor como en ese momento apareció la lechuza de la señorita Eufrasia ellas se desbandaron y yo me metí en la cocina al mediodía cuando él vino a comer nadie lo miró a la cara pero detrás de puertas y ventanas cuatro corazones que bien lo querían latieron tiernamente por él y cuatro pares de ojos lo siguieron con emoción yo lo vi dirigirse a su pieza como una madre ve al hijo ir a la guerra o a la pared donde van a fusilarlo en vano esperamos a que saliese no salía nos sentamos a la mesa y él siempre encerrado allá a cada rato me volvía para ver si venía a comer pero era inútil sabía que me bastaría mirarlo a la cara para conocer la respuesta de Rosaura pero no aparecía empezamos a mirarnos entre nosotras yo y mis hijas la señorita Eufrasia nos vigilaba estaría llorando en su cuarto o lo retendría la emoción de saber que Rosaura ya era suya a mí el apetito se me iba y se me venía conforme imaginaba a una u otra posibilidad apenas nos levantamos de almorzar fui a llamarlo no me respondió el corazón me dio un vuelco Dios mío habría hecho alguna locura aquel pobre hombrecito lo encontraríamos colgado de una viga del techo o tendido en el suelo con el vientre abierto de un nadajazo abrí la puerta temblando felizmente estaba todavía vivo y se paseaba a grandes pasos por la habitación cuando entré interrumpió el paseo y se sentó en el borde de una silla sin mirarme la carta abierta estaba tirada en el suelo la alcé y la leí rápidamente decía así Camilo adiós para siempre en vano he intentado luchar contra lo que tú sabes no he podido vencer el corazón se me parte tenemos que despedirnos sé feliz con otra mujer que conociéndote bueno caballeresco sensible limpio de cuerpo y alma como yo te conocí sepa hacerte feliz y pueda darte la dicha que yo cuidada de mí no he podido ofrecerte siempre guardaré el recuerdo de este amor como lo mejor de mi pobre vida adiós deja que me hunda sola en la noche de la desesperación y de la muerte y que a ti Dios te bendiga adiós 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 Rosaura lo miré él estaba ahora quietecito los ojos bajos mientras lo contemplaba me puse a pensar muchas cosas pensaba en aquella mañana en que hacía doce años él había venido a vivir a la madrileña me acordaba de cuando nos quedamos los dos en la vereda en silencio sin hablar muchas veces desde entonces nos habíamos quedado así momentos en que él permanecía sin moverse sin mirarme con aquella cara de San Lorenzo Mártir con aquella sonrisa de sufrimiento en los labios todo él como un animalito que espera que lo maten tan indefenso tan rendido tan resignado que me parecía que en ese instante yo podía hacer con él lo que se me antojase y yo tan mala siempre tan gritona discúlpeme estas lágrimas señor pero no puedo evitarlas finalmente rompí el silencio y le dije en voz baja ¿qué piensas hacer? se levantó como un resorte y volvió a pasearse ¿qué quiere que haga? ¿cómo que quiere que haga? grité ¿lo ve usted? me he pasado la vida gritándole pero lo he hecho por su bien impulsada por el interés que siempre he puesto en sus cosas ¿cómo que quiere que haga? pues lo que haría cualquiera en su lugar luchar luchar por usted por ella por la felicidad de ambos luchar repitió deteniéndose y entrecerrando los ojos como si no comprendiese lo que yo le decía luego reanudó el paseo luchar ¿y cómo? ¿cómo cómo no sé cómo pero por Dios no sé que de aquí vaya allá haga algo o va a dejar que ese padre descastado se salga con la suya y sacrifique a Rosaura y lo sacrifique a usted y todo por unos estúpidos prejuicios pero ¿en qué tiempos vivimos señor para que estas cosas ocurran? ¿vivimos acaso en los tiempos en que los padres concertaban las bodas de los hijos como se concierta un negocio? ¿y usted lo va a permitir? ¿y usted es hombre? ¿pero qué clase de amor es el suyo que se amilana a la primera dificultad? Estas paparruchas del dolor y de la desesperación y de que ella es rica y usted pobre estarán bien para las novelas don canegato y para el doncel de don enrique el doliente pero aquí estamos en buenos aires y en el siglo veintitantos y estas son épocas en que cada cual hace lo que quiere y más si es mayor de edad y más en cuestiones del corazón vean ustedes porque al cavernoso de la voz enlutada se le ha puesto entre ceja y ceja que la hija tiene que casarse con el primo segundo ella debe de serle aunque se le parte el corazón y usted cruzarse de brazos como si no tuviera voz ni voto como si rosaura no fuese dueña de enamorarse y de casarse con quien se le antoja aunque sea con el chofer japonés cuantimás con usted y qué le falta a usted vamos a ver qué le falta a usted para que el padre lo acepte como yerno le falta dinero no tiene cerca de 100 mil pesos en el banco y no gana bien todos los meses y si él tiene tanto para qué quiere que usted también tenga entonces qué le falta apellido alcurnia aristocracia vamos vamos como si alguien se fijara hoy en día en esas estupideces en cambio lo que no le falta y quién sabe si le falte al primo segundo es ser un hombre trabajador honesto sin vicios a ver dónde iba a encontrar otro como usted se paseaba y no me contestaba nada y de pronto murmuró lo hago por el bien de rosaura que lo hace por el bien de pero qué dice se ha vuelto loco qué vida haría a mi lado vida de sacrificios de privaciones de estrecheces ella acostumbrada a tantos lujos quién soy yo un pobre pintor un don nadie que maldita la hora posó los ojos tan alto ya salió la violeta es la verdad y aunque sea la verdad ella lo quiere y basta ella no lo quiere sino para marido y para marido lo que hace falta es tener amor no millones no lo de contigo pan y cebolla está bien los primeros meses pero después no no que se case con el otro que le dará una vida más digna qué digna ni qué niño muerto para el corazón de una mujer no hay más dignidad que la del amor y el resto es música no si ya sé cuánto ella me quiere pero también sé cuál es mi deber y dale don canegato tentada me siento de darle una buena felpa oyéndolo disparatar así usted no comprende la magnitud de mi renunciamiento don canegato por dios que voy a ponerme a llorar pero todo fue inútil aquel hombrecito no quiso luchar contra las potencias que le arrebataban a Rosaura en vano durante varios días día y noche aconsejé supliqué grité y no sólo yo también mis hijas todo en vano a cada razón que le dábamos se ponía más triste y no sabía si no repetir lo hago por su bien lo hago por su bien a veces desvariaba que se case con el otro que se case con las riquezas del otro poderoso caballero es don dinero qué herejías dice usted malvado pícaro saltaba yo ya no creo en nada ni en nadie no crea en usted pero en Rosaura sí crea no sufre ella más que usted no lleva ella la peor parte porque además de perderlo a usted tiene que casarse con otro a quien no ama usted por lo menos de este segundo sacrificio queda libre mire si encima de su ruptura con Rosaura lo obligaran a casarse con la señorita Eufrasia pongo por caso o conmigo y dice que no cree en nada ni en nadie eso tendría que decirlo ella que ve como usted la ha dejado sola sin apoyo sin esperanza sin consuelo cuando usted tendría que haber ido a salvarla como ella misma se lo dio a entender a mí cuándo dónde en su última carta no se acuerda cuando le escribe déjeme que me hunda sola en la noche de la desesperación y de la muerte si le pide que la deje hundirse sola es porque piensa y por tanto espera que usted no la dejará y que se aparecerá por allá pero ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? muy fácil se enfrenta con el padre le plantea las cosas le dice que o Rosaura se casa con usted o arderá Troya amenácelo dígale que lo denunciará a la policía que saldrán a relucir revólveres que tiene usted primos en la justicia dígale que la ley no permite que nadie se case contra su voluntad dígale esas son palabras es Rosaura y no yo quien debe decir no quiero a este quiero a aquel así estaría yo seguro pero si ella aceptó casarse con el otro ella ella usted quiere que todo lo haga ella y qué va a hacer ella sola frente a un padre terrible que se ve que es un tirano a usted le toca intervenir y si no puede por las buenas pues por las malas ¿qué malas? pues la rapta comuníquese con ella vigílele la casa en cuanto la vea acérquese y convénzala de que lo deje al padre y venga aquí a casarse con usted aquí la recibiremos con los brazos abiertos locuras sí señor locuras ¿y qué hay? ¿no se siente dispuesto a hacer locuras? no ve que nada se puede hacer lo nuestro fue una aventura una aventura romántica divina inolvidable pero nada más nada más de modo que de veras no intentará volver a ver a Rosaura adiós para siempre dice su carta pues entonces lo haré yo ¿usted? ¿qué va a hacer usted? no sé todavía qué pero algo he de hacer deme la dirección de Rosaura por favor señora Milagro por favor no quiere dármela ¿no es cierto? no quiere dármela porque teme que yo no sepa comportarme está bien haré otra cosa ¿qué va a hacer? pondré un aviso en todos los diarios yo disparataba aposta para guijonearle el amor propio pondré un aviso con grandes letras Rosaura te espero Camilo y ella lo leerá o irá de su casa y vendrá aquí por favor señora Milagro por favor o iré por esas calles con el retrato de Rosaura a cuestas lo mostraré a la gente les diré ¿conocen a esta señorita? encontraré quienes la conozcan me dirán dónde vive iremos todos allá en manifestación por favor señora Milagro por favor iba yo a dejar que me guirlasen la dama no añada se lo ruego no añada a mi pena todavía sus reproches pues púdrase de lágrimas aquí dentro ya que así lo quiere y lo dejaba solo hundido en su dolor como en un sudario ¿será posible? decía les yo a mis hijas reunidas todas cuatro en mi dormitorio ¿será posible que tales cosas ocurran en este mundo y que nada podamos hacer? si a mí venían a contármelo no lo creía ay si yo hubiese sido Rosaura ¿y por qué yo? quizá bastaba que Rosaura fuese Rosaura y una esperanza un presentimiento empezó a caracolearme por los bajos del corazón justamente entonces el abate Pirracas digo David Regel nos trajo la linda historia de su encuentro con Rosaura pregúntesela a él va usted a divertirse que sí que él estaba arriba de un tranvía y que al llegar el tranvía a Puyredón y Santa Fe él la había visto a ella que estaba abajo en la calle y que él la había llamado y que ella se había dado vuelta a mirarlo y que él entonces había descendido del tranvía para saludarla y conversar pero que ella que parecía que tenía una cita con alguien se había ido un cuento de esos que ni un niño de teta lo traga y lo decía nada más que para avivar el dolor de Camilo allí presente lo decía para hacerle creer que Rosaura andaba lo más pimpante mientras él se moría por ella no sería Rosaura dije sintiendo que me hervía la sangre sí que era me contestó con insolencia y usted cómo lo sabe por el retrato la reconocí por el retrato que pintó Camilo lo felicito che agregó dirigiéndose a él la sacó igualita vamos dije yo si todo lo que iba a contarnos es que creyó ver a una persona que se parecía más o menos a Rosaura no se parecía más o menos a Rosaura era Rosaura hay tantas mujeres rubias y de ojos celestes la llamé Rosaura y se dio vuelta a mirarme sí como si cualquiera que oye a un loco gritar desde arriba de un trambiano va a mirarlo se llame Rosaura o Magdalena se puso rojo hasta me pareció que los lentes le relampaguearon y vea lo que me contesta sé que era Rosaura pero no me pida más pruebas si no quiere mortificar al amigo Canegato se necesitaba coraje Camilo palidísimo se levantó y salió de la habitación apenas se fue mis hijas que hasta allí habían permanecido calladas por Camilo cayeron sobre Regel como moscas sobre la miel David pero ¿es cierto que era Rosaura? les digo que sí ¿y habló con ella? hablar hablar tanto como hablar apenas un saludo ¿y cómo es? ¿cómo es? ¿es tan hermosa como en el retrato? ay más hermosa todavía se lo aseguro yo es una muchacha divina no es de esas rubias escleróticas paliduchas no al contrario toda una mujer pero en concreto intervine yo ¿qué conversaron ustedes? me miró con una sonrisita irónica señora Milagros a un gentleman vulgo caballero ciertas cosas no se le preguntan ya lo sé dije mientras me limpiaba los dientes con un palillo por eso se las pregunto se quedó mudo esta vez le había ganado yo capítulo 8 cenábamos nadie hablaba hasta Coreti siempre parlanchín se estaba en su sitio mascando como un cerdo y leyendo el diario Camilo hundido en la silla revolvía desganadamente la comida con el tenedor Regel comía y lo miraba a Camilo las muchachas también lo miraban digo Plotilde y Enilde porque Matilde con dolor de cabeza se había ido a recostar en su cuarto Hernández y Gabina amedrentados por el silencio general no levantaban la vista del plato como si tuvieran vergüenza de comer cualquiera hubiese dicho que aquella era la cena de los deudos un minuto después de haberse llevado el muerto al cementerio la única que parloteaba era la señorita Eufrasia con cara desafiante como si quisiese darnos a entender que a ella nadie iba a obligarla a participar de nuestra tristeza lanzaba unos alegres pásame la sal por favor alcánceme la panera si me hace el servicio o no gusta servirse que sonaban extraños irreverentes como una carcajada en un velorio sentada a la cabecera de la mesa yo presidía el duelo pero tenga usted presente eso que yo estaba sentada a la cabecera de la mesa es decir que echándome un poco para atrás y mirando a mano derecha a través de la puerta del comedor que da a la primera galería me era posible tender la vista hasta el vestíbulo y hasta la misma puerta de calle cenábamos como le digo la mucama servía aquella muchacha estaba cada vez más torpe pero esa noche yo no tenía ímpetus para regañarla se le cayó un plato al suelo derramó aceite sobre el mantel dejó enfriar la carne y yo allí hecha una estaca sin renirla terminamos de comer me acuerdo de que el reloj del comedor dio las diez diez campanadas que a mí me parecieron un toque de difuntos y en eso oímos sonar el timbre de la puerta de calle era un sonido débil moribundo pero largo largo como si no fuera a terminar nunca parecía el llamado de uno que estaba agonizando y pedía socorro como usted comprobará yo aquella noche lo veía todo fúnebre nos sobresaltamos ¿por qué nos sobresaltamos? preguntará usted ¿acaso era motivo de alarma que a las diez de la noche alguien llamase a la puerta? no y sin embargo todos hicimos un gesto raro y nos miramos unos a otros como hacen las personas que esperan la muerte y dale de un pariente en una habitación próxima y de pronto oyen un abrir y cerrar de puertas y un movimiento y se miran entre sí y piensan ¿ya será afinado? mandé a la mucama que fuese a ver quién era la pobre escoja creo habérselo dicho ya y camina penosamente como en el momento en que le di la orden estaba levantando la mesa tuvimos que esperar a que se librase de los platos que tenía en la mano y se quitase el mandil y diese toda la vuelta al comedor salió por fin y comenzó a recorrer la galería yo la miraba y los demás me miraban a mí aquella infeliz parecía que lo hacía aposta parecía que no iba a llegar nunca renqueaba y se trababa de pies hasta se detenía a acariciar al gato llegó por fin al vestíbulo encendió la luz estuvo un año forcejeando con la chale con la llave con la falleva yo seguía mirándola y los demás seguían mirándome a mí finalmente abrió la puerta de calle oí una vocecita que decía ¿aquí vive el señor Camilo Canegato? entonces di un grito y me puse de pie y los demás también se levantaron porque desde el sitio donde yo estaba pude ver claramente que a la puerta había una muchacha y que esta muchacha vivamente iluminada por la luz del vestíbulo era la misma que en sus suaves tonos rosas azules y oros nos sonreía desde el cuadro al óleo pintado por Camilo era Rosaura y grité ¡Rosaura! y salí corriendo del comedor volcando la silla tanta era mi premura y todos los demás excepto Camilo según lo supe luego salieron atropelladamente detrás de mí y en esa forma como una turba de locos fuimos al encuentro de Rosaura ella seguía de pie inmóvil en el vano de la puerta y nos miraba avanzar con una expresión de miedo y de estupor congelada en el rostro y la tonta de la moca ama en vez de hacerla entrar se había quedado tiesa con la mano todavía en el picaporte volviendo la cabeza alternativamente hacia ella y hacia nosotros como si no supiese qué hacer cuando llegué la primera hasta Rosaura la tomé de un brazo la introduje en el vestíbulo cerré rápidamente la puerta y dije sospecho que a los gritos porque me sentía terriblemente emocionada hija mía hija mía y la abracé y la besé los demás también la rodearon la saludaron y reían y chillaban Rosaura 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 cuando pude hacerme oír le pregunté querida ¿ha oído usted de su casa? hizo un movimiento afirmativo con la cabeza estaba tan asustada tan pasmada de nuestro recibimiento de nuestros gritos de nuestra efusividad que no podía ni hablar que no podía ni hablar ¿y ha venido a reunirse con Camilo Canegato? volví a preguntarle otro movimiento con la cabeza bien hecho dije bien hecho esto que le cuento lo decía en medio del círculo que formaban mis hijas y mis huéspedes todos cuales se la comían a Rosaura con los ojos y yo otro tanto tenía razón Regel era más hermosa que lo que aparentaba hacerlo en el retrato al óleo y de efectos físicos yo no le veía ninguno ya me parecía a mí continué ya me lo decía un presentimiento una corazonada que usted sería más valiente que Camilo que lo dejaría todo y se vendría para aquí aquí estará como en su casa mejor que en su casa porque aquí nadie la hará sufrir esta es una casa honrada y decente donde se sentirá a gusto y tan segura como en una iglesia nadie podrá sacarla de aquí ni la policía Rosaura asustadísima se volvió a mirar la puerta de calle como si temiese que con solo yo nombrarlos ya estuvieran ustedes allí no no tenga miedo querida si nadie puede obligarla a volver a su casa ni hacer lo que no quiera no es mayor de edad entonces pero pase pase ¿qué hacemos aquí? pobre tiene vergüenza claro está como la hemos recibido con tanta alaraca usted no se lo esperaba ¿eh? pero es que somos todos una gran familia y todos estamos enterados de sus relaciones con Camilo como lo estarían los hermanos usted sabe que yo yo soy como una madre para él él se lo habrá dicho y ahora lo seré también para usted bueno le voy a presentar a la compañía para que vaya conociéndolos a todos estas son mis hijas Clotilde se dieron la mano Enilde Enilde la besó y como vi que también estaba Matilde que habría asaltado de la cama y Matilde Matilde sin moverse la saludó con la cabeza Rosaura la imitó usted ya las conocerá por referencias de Camilo dije él las ha visto nacer a las tres o poco menos y ahora mis huéspedes esta es la señorita Eufrasia Morales la señorita Enfrasia hizo una cosa rara como un paso de minué así creerá ella que se saluda a la gente en la alta sociedad el señor Coreti Coreti le lanzó a la cara unos cómo está cómo está tan estentorios y le dio tal apretón de manos que Rosaura se echó atrás el señor Hernández el señor Gavina pero ¿dónde anda Camilo? dije de pronto advirtiendo que era el único que faltaba ¿dónde se ha metido ese hombre de Dios? y todos empezaron a gritar Camilo Camilo seguro que la emoción lo tiene paralítico le dije a Rosaura se quedó en el comedor se quedó en el comedor exclamó una voz era Regel avanzó y añadió a mí no me presenta ¿para qué? le contesté ¿acaso no se conocen ya? según usted alzó un hombro hacia mí desdeñosamente y luego se volvió a Rosaura David Regel a sus órdenes a sus enteras órdenes encantado encantado verdaderamente encantado no sé si se acuerda de mí el otro día en Pueyrredón y Santa Fe ah dijo Rosaura vagamente se veía que no se acordaba de nada claro está de qué iba a acordarse y él seguía sujetándole la mano y no se la soltaba intervine yo bueno querida pase adentro vamos a donde está Camilo y la tomé de un brazo y deshice lindamente el apretón de manos de Regel Rosaura me miró pero no se movió tuve que arrastrarla conmigo los otros nos siguieron en procesión yo de paso observé cómo caminaba Rosaura caminaba como todo el mundo no era renga pues le acerqué mi boca a la oreja y le pregunté ¿hubo jaleo en su casa? ¿hubo pelea? empezó a temblar convulsivamente cambié de tema las ganas que teníamos de conocerla dije fuerte ah pero yo sabía yo sabía que usted vendría aquí el día menos pensado decíame yo se nos aparece Rosaura dicho y hecho no sabe cómo la queremos todos haga de cuenta que está entre familiares pero entre familiares cariñosos mi casa es humilde a usted acostumbrada a tantos lujos le parecerá pobrísima pero aquí hay calor de hogar y eso es lo principal ¿de qué valen las riquezas? como yo digo siempre cuando falta amor y encima claro si no está la madre pero no se aflija aquí encontrará todo lo que no tenía allá Clotilde que caminaba a mi izquierda a cada palabra que yo decía me daba con el codo pero yo no le hacía caso yo no sabré de sutilezas ni de diplomacias pero sé hablar el lenguaje que llega al corazón y su tía continué ¿sabe su tía que vino aquí? me contestó que no con la cabeza no lo sabe pero usted se lo dirá más adelante cuando ya no haya peligro y los otros tampoco lo saben otra vez sentí que temblaba y con los deseos que yo tenía de saber qué había ocurrido esperaría a que se tranquilizase nuevamente cambié de conversación ¿quiere que le diga una cosa? mis hijas que son unas diablas no podían creer que usted fuese tan linda y tan joven mamá me reprochó Clotilde clavándome furiosamente el codo en las costillas pero ahora pueden ver que sí y qué cabellera tiene bueno la muestra la teníamos ya en casa porque ni eso dejó de mostrarnos Camilo llegamos al comedor y Rosaura se detuvo vamos vamos le dije no sea vergonzosa cuando entramos nos tropezamos con la mirada de Camilo como con el caño de una escopeta porque era verdad se había quedado solo en el comedor de pie junto a la mesa y miraba la puerta por la que aparecía Rosaura como si alguien le hubiera dicho que por allí se acercaba a la señorita Eufracia en cueros o algo por el estilo no podría creer no podría creer que ella tan hermosa tan joven de tan alta alcurnia hubiese abandonado sus palacios y sus lujos y venido nada más que por amor a juntársele y a ser suya y a casarse con él vea vea le dije a voces vea quién llegó vea qué visita tenemos Rosaura Rosaura en persona miren dijo Coreti riendo no sabe si está dormido y soñando o si está despierto y le empezó a dar pellizcos y empujarlo hacia Rosaura y todos se reían y levantaban jaleo venga hombre de Dios le dije yo y dele a Rosaura la bienvenida de que es merecedora y este pelma de Camilo vea que a veces dan ganas de solfearlo se acerca y cuando todos esperábamos que la abrazase y la besase pues no le da la mano y le dice todo formal ¿cómo le va? no pudimos sino reírnos de tanta timidez a Rosaura la hicimos sentar en un sillón como a visita de importancia le dimos una tacita de café a ver si se reanimaba un poco y todos la rodeamos parecía apabullada y no era para menos se lo confieso todos le clavábamos la vista y ella tan corta de genio viéndose de pronto frente a todos aquellos extraños en aquella casa desconocida no si yo me hago cargo bueno no tan corta de genio porque quisiera saber si alguna de mis hijas sería capaz de hacer lo que ella abandonar su hogar y su familia por irse tras de un hombre e hizo muy bien no digo que no hizo muy bien pero lo que quiero significarles es que hay algunas mujeres que son muy tímidas muy tímidas y un buen día se despachan con una que usted se queda visco en cambio hay otras enérgicas de lengua que parece que se llevan el mundo por delante y que sin embargo llegado el momento miran esto miran aquello y al final no hacen nada pero volvamos a lo que importa Rosaura dije por ahí aprovechando un silencio aclaremos lo ocurrido ¿usted riñó con su padre definitivamente? ¿se ha ido de su casa sin él saberlo y ha venido aquí a casarse con Camilo? ella me miraba me miraba con unos ojos abiertos grandes redondos como si yo estuviera contándole un cuento y esperase saber el final el café ni lo había probado pero veamos ¿se fue usted o la echó él? bajó la vista un minuto y se señaló a sí misma con el pulgar después volvió a mirarme como antes como la niña que oye el cuento de Caperucita ¿y él sabe que vino aquí? negó con la cabeza y seguía mirándome y tragaba saliva repetidamente rápidamente le veía yo como le subía y le bajaba un bulto en la garganta y el café intacto me imagino que usted allá no pensará volver más ni una palabra bueno tomese el café querida que se le va a enfriar y el café frío si no es para provocar el vómito no sirve para nada como si hubiese hablado a la pared continuaba sosteniendo el pocillo en el aire y clavándome aquellos ojos yo no sabía qué hacer me volví hacia Camilo tanto como para huir de su mirada ¿lo ha oído lo ha oído usted sos cobarde ha tenido que ser ella porque si era por usted si se hubiera muerto de dolor se hubiera quedado como candil sin aceite pero sin mover un dedo encerrado aquí como un monje en su celda y bien que se lo decía yo vaya y sálvela a Rosaura de la infamia que quieren hacer con ella pero usted que no que el otro es más digno y que soy yo un pobrete y que Rosaura quién sabe si me quiere como para casarse conmigo Camilo me miraba como diciéndose y esta loca por qué diablo saca a relucir todo eso mamá intervino Clotilde que Rosaura va a dudar de Camilo lo que pasa es que Camilo es tan modesto y tan escrupuloso me encaré con mi hija es lo que yo digo demasiados escrupulos escrupulos que Rosaura felizmente dejó de lado y se ha tenido que venir así con solo la ropa puesta digamos le preguntó de pronto Matilde Rosaura le clavó aquellos ojos luego hizo un ademán afirmativo pero tan pequeñito tan breve que en realidad yo no supe si había dicho que sí o había querido bajar la cabeza y enseguida se había arrepentido oh exclamó enilde a lo mejor hasta sin dinero Rosaura ahora miraba al suelo fijamente y que entre tanto dije que entre tanto aquel canalla mamá por Dios protestaron mis hijas sí canalla canalla y en eso Rosaura que se echa a llorar yo nunca vi llorar así lloraba sin ocultar la cara ni hacer ningún gesto ni cerrar los ojos ni sorberse las lágrimas ni sonarse la nariz ni nada lloraba bien derecha lloraba sin dejar de mirarnos lloraba con la misma cara con que un rato antes no lloraba era como si sin que ella se diese cuenta de sus dos ojos brotasen agua y entre tanto con una mano seguía sosteniendo la tacita de café y con la otra estrujaba un collarcito que llevaba al cuello la emoción nos embargó a todos todos nos condolimos las muchachas se levantaron la rodearon quisieron abrazarla yo apreté su cabeza contra mi pecho y mientras la libraba de la tacita le dije vamos vamos querida rosaura a no aflojar olvídese ahora de los sufrimientos pasados de los disgustos de ayer ahora piense en la felicidad de mañana en la dicha que la espera aquí tiene usted su nueva casa su nueva familia madre hermanos amigos y Camilo Camilo que tanto la quiere tómelo una mano usted Zopenco aquí no habrá lujos pero hay corazones sinceros que la quieren ya verá se quedará a vivir con nosotros hasta que se case con Camilo ¿no es cierto Camilo? luego tendrá su propio hogar tendrá sus hijos ¿no es una linda perspectiva? ¿no es un hermoso destino junto al elegido de su corazón? entonces ¿por qué llorar? lo pasado pisado no tiene nada de qué reprocharse alguno ya sé le dirá que el padre que la sangre que el respeto a la familia usted no le haga caso el amor antes que nada el amor como Dios manda claro está y en eso quédese tranquila Camilo sabrá cumplir su palabra ¿no es cierto Camilo? Camilo es un hombre serio trabajador honesto si lo conoceré yo después de tantos años que vive en esta casa y no le hará pasar miseria no aunque él se haga el chiquito no es que a usted le interesen los pesos que tenga pero siempre es mejor saber que tiene algún kumkibuz y no es un centavo lo que tiene tiene cerca de 100.000 pesos en el banco no es cierto Camilo no serán los millones de su padre pero peor es nada y Dios ayuda mamá gimoteó Clotilde toda escandalizada tú te callas le respondí yo sé lo que digo no digo que Rosaura piensa en cuestiones de dinero tan luego ella que tenía portero a la puerta y automóvil con chofer si ha dejado todo eso para venir aquí no será porque ande detrás de mercantilismos y haciendo cálculos con números pero yo hablo para después en fin yo me entiendo de modo que ala basta de lágrimas alegría alegría usted es mi nueva huésped que digo mi nueva hija camilo pagará todo ya veremos dónde la ubicamos a ver déjeme pensar usted señor reguel que le parece si le cede su cuarto a Rosaura yo porque yo hombre porque usted es el único huésped que exceptuando a la señorita Ufrasia y al señor Gavina que para eso pagan un sobreprecio tiene un cuarto para usted solo sí ya sé que camilo también pero no me negará que sería prematuro que los novios durmieran en la misma habitación y con esta chuscada todos se rieron Rosaura dejó de manar agua por los ojos el hielo se derritió vamos señor reguel vamos va a desairar a nuestra hermosa novia no no gorgió qué esperanza le cedo mi cuarto con muchísimo gusto ya sabía yo que con tal de hacerse el galán delante de ella no se me negaría y dónde piensa ponerme me preguntó qué le parece con la señorita eufrasia otra carcajada general señora milagro fíjese lo que dice murmuró la solterona toda colorada entonces lo pondremos con camilo que también está solo y tiene un cuarto con dos camitas david regel abrió la boca me miró iracundo creí que iba a protestar y de pronto se sonríe y exclama está bien ahora mismo me mudo y a otra cosa continué usted rosaura se ha venido como si dijéramos desnuda camilo usted mañana mismo se va al banco y saca unos miles de pesos y le compramos a rosaura todo lo que necesite ella es mejor que nos salga no sea el diablo que tenga algún encuentro desagradable y desde ahora vamos pensando en la boda porque no sé qué van a esperar al contrario es mejor que sea cuanto antes para que el hecho esté consumado y sin vuelta de hoja aunque no sé quién podrá oponerse usted es mayor de edad ha venido aquí por su propia voluntad podría casarse con el vigilante de la esquina si quisiera de pronto una idea me reventó en el cerebro como un fogonazo de fotógrafo me incliné sobre rosaura y le dije casi al oído ¿cuándo fue la cosa? se echó bruscamente hacia atrás como si mi cara tuviese espinas me miró un rato y luego en voz baja ¿qué cosa? dijo la pelea anoche de modo que anoche ¿y cuándo escapó usted? esta tarde ¿y qué ha estado haciendo hasta las diez de la noche? ¿caminando? ¿y no ha comido? ¿no? ¡ay! pobrecita con razón estaba así y yo que le daba café aguarde hizo un gesto como para atajarme pero no criatura de dios déjeme hacer y volviéndome hacia la mucama que entre paréntesis estaba parada allí como un poste le ordené que trajese sopa pescado fruta todo cuanto de comer hallase en la cocina y ustedes les dije a los demás ala afuera afuera a dormir todo el mundo dejen que rosaura coma tranquila o que quieren que coma delante de todos ustedes mirones como los reyes de otros tiempos vamos acabose la charla no molesten más mañana hablaremos usted también don canegato o que se ha creído y usted señor reggel mude sus bártulos buenas noches fueron saliendo uno a uno y saludando a rosaura ella los seguía con la vista pero no les contestó sus saludos ni sus ademanes amistosos los miraba nada más y después que se fueron continuó por un rato mirando la puerta por la que habían salido luego me miró a mí empezó a darme un poco de miedo aquella muchacha tenía unos ojos de perro apaleado que no sé me producían un malestar la habría castigado el padre habrían tenido un disgusto de esos que hacen salir a los vecinos a las puertas y a las ventanas ¿por qué no me lo dijo antes querida? le dije cuando nos quedamos las dos a solas ¿cómo me reconoció? en un primer momento no supe a qué se refería además yo no esperaba aquella pregunta ni la voz ni el tono con que la hizo debí de quedarme como boba ¿cómo me reconoció? repitió pero más débilmente como si algo dentro de ella se estuviese quebrando aflojando deshilachando y de pronto comprendí hija la reconocimos por el retrato ¿qué retrato? ¿pero cómo? ¿no sabía? pues sí el retrato al óleo que le pintó Camilo el pequeñito no el grande que le encargó su padre claro está lo trajo aquí y todos lo vimos y por eso la conocíamos a usted aún sin haberla visto nunca personalmente oh si no ha habido nada entre usted y Camilo que nosotros no supiésemos sobre todo yo que soy como una madre para él nos ha mostrado las cartas la trenza nos ha contado punto por punto cómo se conocieron cómo se enamoraron ¿no le había dicho nada a Camilo? espere le voy a traer el retrato lo tiene él en su habitación el cuarto de Camilo era un puro desorden Regal se mudaba y como el abate pirra que estaba allí no quise preguntarle a Camilo si sabía a qué se debía la rara actitud de Rosaura tomé el cuadro sin decir nada a nadie y volví volando al comedor Rosaura continuaba en la misma postura en que la había dejado le puse el retrato delante lo miró pero sin hacer un gesto sus manos seguían aferradas a los brazos del sillón miró el retrato y luego a mí y luego el retrato y otra vez a mí y así se estuvo unos minutos llevando los ojos de mi cara viva a su imagen pintada y aquí está su dedicatoria continué sonriente pero sentía unos pujos de miedo y de vuelta al cuadro y le mostré la frase que ella había escrito con su letra redonda a Camilo con todo mi amor Rosaura para que viese que era el mismo que yo no le mentía porque cualquiera hubiera dicho que me estaba acusando de no sabía qué engaño leyó atentamente la dedicatoria y vuelta a clavarme los ojos pero qué misterio es este pensaba yo y aquella mirada de Rosaura colgada de mi cara como un gancho que no me dejase mover felizmente en ese momento entró la mucama con varios platos digo felizmente porque yo no sabía ya qué decir ni qué hacer ni dónde mirar me sentía molesta como si estuviese moviéndome desnuda delante de un espejo aproveché como le digo la llegada de la mucama para disponer los platos y servicios y hablar sin tom ni son sin mirar a Rosaura estoy contenta decía yo atropelladamente contenta por usted y por él no sabe usted de lo que sufría Camilo pero es que es un hombre de tan poco carácter ah pero cómo la quiere a usted y usted a él también claro está digo este no sé si le gustará la comida comida de pobres y a estas horas nosotros terminábamos de cenar cuando usted cuando vi que la mucama se había quedado allí de pie frente a Rosaura y la observaba como un bicho raro descargué mis nervios enojándome con la pobre baldada ¿quién te ha dicho que te quedes de sentinela? vete a la cocina o a dormir y una vez que salió me senté junto a Rosaura procurando sonreírle ahora que estamos solas y nadie vendrá a molestarnos coma querida coma tranquila debe de estar muerta de debilidad y de cansancio ¿qué ha estado haciendo antes de venirse aquí? ¿caminando? ¿usted cree que me contestó? nada ni una palabra ni un gesto ya no me miraba a mí miraba el plato que tenía delante ¿vive lejos? continué quiero decir yo me enredaba vivía lejos porque Camilo no quiso darnos nunca por nada del mundo su dirección ¿dónde viven los suyos querida? lo mismo que antes silencio absoluto Dios mío me asaltó un miedo ¿estaría loca aquella muchacha? los muchos disgustos ¿no la habrían trastornado? y yo sola con ella en el comedor vea si le daba un ataque bueno querida dije levantándome pero la voz me temblaba la dejo comer fui a sentarme en un rincón e hice como que tomaba una revista y que leía pero como usted comprenderá yo no veía ni las ilustraciones a los pocos minutos oí que comía era horroroso devoraba sorbía la sopa mascaba el pan parecía muerta de hambre se escuchaba el ruido de sus mandíbulas masticando como un caballo yo no podía resistir la tentación de darme vuelta a observarla y cada vez que lo hacía ella dejaba instantáneamente de comer y me miraba entonces yo le sonreía para tranquilizarla y volvía a mi revista y en una de esas en el preciso momento en que la miro ella extiende un brazo para tomar una copa la manga se le desliza le descubre el antebrazo y entonces veo allí en la piel más arriba de la muñeca varias manchas rojas con un halo verde o azul manchas como de golpe dios mío golpes la imagen de rosaura se quebró se empequeñeció las luces titilaron y se multiplicaron la mesa las sillas la revista todo se me esfumaba se me velaba se cubría de reflejos como si yo estuviese mirando el comedor a través de un vidrio mojado capítulo 9 cuando entré en mi dormitorio me hallé con mis tres hijas que sentadas muy derechas como arriba de un pescante me esperaban en un completo silencio yo sabía que estarían allí y sabía que iban a decirme cerré la puerta y procuré esquivarlas haciéndome la distraída ay que cansada estoy exclamé bostezando debe de ser cerca de medianoche pero mis hijas son mis hijas mamá dijo Clotilde sin abandonar su postura de juez que piensa usted yo que pienso de que de rosaura de rosaura contestaron las tres a coro seguro que querrían desollarla viva qué quieren que piense que me parece muy bien el paso que ha dado se ve que es una mujer valiente ahora está así un poco aturdida no era de eso de lo que querían hablar yo le noto algo raro dijo Clotilde mirando a Matilde un aspecto de fatiga de desgaste entonces comenzaron entre ellas una de esas conversaciones en que a mí aunque esté presente no me dan intervención porque van a decir cosas que saben que yo no he de admitirles y hablando entre ellas y diciéndolo todo ellas ligerito quieren convencerme antes de que yo les ataje la palabra en la boca y no parece que tenga 26 años no ha hablado en ningún momento nos miraba y en qué forma parecía asustada no asustada no sorprendida maravillada estupefacta y mucha desenvoltura no aparenta tener les digo que es una santita que nunca salió de su casa por eso ahora anda así y se vino vestida bien modestamente tenía una media corrida y los zapatos llenos de polvo el collar es una fantasía de dos por cinco oigan no será sorda no será que no oye lo que se le dice y por eso nos miraba así pero no si cuando yo le pregunté pues algo raro hay en ella todavía no sé lo que es pero ya lo sabré déjenme estudiarla y yo me acordé de aquellas manchas rojas en el antebrazo de Rosaura y sentí una indignación vean que tres serpientes he traído yo al mundo exclamé mirándolas con furia la señorita Eufrasia al lado de ustedes es santa Eufrasia cuando no la conocían a Rosaura que era una vieja de ochenta años que era una mona que era renga que era tuberculosa ahora que la tienen delante y ven que es una muchacha que es mejor que cualquiera de ustedes pues siguen buscándole el pelo a la leche y que será sorda y que tiene la media corrida y que el collar y que el zapato no si después que se peleó con el padre y antes de huir sin que nadie la vea Rosaura iba a llenar veinticinco baúles de ropa y a venirse aquí hecha una princesa para contentar a ustedes y después que estuvo un día caminando de la seca a la meca sin probar bocado iba a estar alegre como unas castañuelas y con los zapatos sin una mota de polvo seguían mirándose entre ellas al cabo de un breve silencio Clotilde murmuró yo no me refería al cansancio físico de un día lo que le encuentro es un estragamiento interior no empieces a ver en los demás las cosas raras que lees en las novelas porque estamos lucidos apenas conoces a Rosaura y ya pretendes haberle visto no sé qué interiores otro silencio ahora era Matilde la que murmuraba para arreglarse la cara y el pelo sí que tuvo tiempo estas hijas mías cuando se ensañan con una persona decidí tocarles el lado bueno me senté entre ellas las miré una por una y les hablé así hijitas no quería decirles nada pero veo que es necesario la pelea de Rosaura con el padre fue como para llamar a la policía tiene los brazos llenos de cardenales me miraron horrorizadas y eso que no me contó todo proseguí ¿qué le contó? nada pero por lo poco que sé me lo imagino como ella seguía pensando en Camilo y negándose a casar con el primo segundo entre el padre y el novio parece que la zurraron de lo lindo entonces ella cuando nadie la veía se escapó y se vino aquí pero qué espanto y ustedes analizándole el pelo y mirándole la media corrida vamos ¿no tienen entrañas? ya empiezan a criticizar y murmujear y a buscarle cinco pies al gato ¿qué quieren? ¿añadir desgracia a la desgracia? ¿dolor al dolor? Rosaura ha venido a conquistar la porción de felicidad a que ella y Camilo tienen derecho ayudémosla pues pongamos todo de nuestra parte para que ambos sean dichosos y ahora ala a dormir también ustedes que es muy tarde en efecto en ese momento el reloj del comedor dio las doce y así fue Rosaura se quedó a vivir en la madrileña hasta que ayer se casó con Camilo una boda que tuvo por padrinos a todos nosotros me pregunta usted si en la conducta de Rosaura noté alguna vez algo raro algo fuera de lo común aparte de lo que ya le conté no no señor era así muy callada muy reservada a hablar conversar charlar ni por pienso reírse jamás y tan inerte usted le decía siéntese allí y ella se sentaba usted le preguntaba quiere tal cosa y ella respondía como usted guste y no había forma de sacarle más habrá sido su carácter no digo que no pero a mí me chocaba tanta pasividad tan poco nervio será porque yo estoy hecha de otra madera a mí no hay sentimiento o idea que se me pudra dentro yo tengo que hablar que gritar que decir lo que pienso ella nos miraba era lo único que hacía nos miraba no si Clotilde tenía razón solo que yo no quería fomentarles las habladurías y nos miraba a nosotros y a todo lo que la rodeaba como si desconfiase o como si estuviera esperando o temiendo algo yo le decía querida Rosaura tiene usted miedo de su padre pero si no podrá hacerle nada nada ella bajaba a la vista y murmuraba no es eso y si no era eso entonces ¿qué era? quiso tener en su cuarto el retrato al óleo y hasta las cartas que le había escrito a Camilo y hablando de Camilo no le hacía ninguna caricia ningún arrumaco y con lo que me hubiese gustado contemplarlos mimándose como cualquier pareja de novios pobre Camilo y él viéndola así como a mil leguas tampoco se atrevía a nada se preguntaría si ella no estaría arrepentida él era otro que se contentaba con mirarla usted dirá que se sentiría molesta que extrañaría su casa no digo que no una mujer de tanto copete habituada a otro género de vida verse de pronto entre gente pobre pues gracias a esa gente pobre que la recibió con los brazos abiertos pero no no mentiría si dijese que era orgullosa o con humos de aristocrática al contrario ponía en todo tanta obediencia que a ratos me sacaba de quicio porque yo hubiera preferido que alguna vez dijese que no que no quería esto sino lo otro pero ella a todo que sí que bueno que como ustedes gusten sería su manera de ser no digo que no como siempre había vivido casi sola sin hermanas sin amigas en aquel caserón ahora sufriría lo indecible con un cambio tan brusco oh y también sentiría remordimientos yo me hago cargo remordimientos de haber tenido que reñir con el padre porque un padre es siempre un padre de estar alejada de su familia de tener que edificar su felicidad sobre un dolor tan grande ¿qué diría la madrecita allá en el cielo? la experiencia me ha enseñado señor mío que el amor entre un hombre y una mujer aunque sea el amor más frenético del mundo si tiene que vivir a costa de los otros amores si tiene que chuparles la savia a los otros amores y tal era el caso de Rosaura aparte de eso se sabía vigilada no por los que usted piensa sino por mis hijas y por la señorita Eufrasia entre las cuatro me la estudiaban como al maniquí de una vidriera desde nuestra conversación de la noche en que llegó Rosaura mis hijas nunca volvieron a murmurar cosa alguna pero yo sé que no les cayó en gracia muchas veces las sorprendía hablando muy misteriosamente entre ellas apenas me veían a mí se callaban yo adivinaba el tema de sus secretos en cuanto a la señorita lagarto querrá usted creer jamás le dirigió la palabra a Rosaura buenos días buenas tardes y nada más ah pero eso sí la miraba tanto que no sé cómo no se caían los ojos al suelo con quien vamos pareció hacer buenas migas fue con David Regel al segundo día no más de haber venido los vi conversar muy cabeza con cabeza él le echaría alguna de sus conferencias sentíase muy galán con Rosaura lo hubiera usted oído en la mesa señorita Rosaura aquí señorita Rosaura allá bulebus pardón aftayú destilaba miel por cuatro idiomas distintos y Camilo con una cara larga Coreti también reverdeció con tal de lucirse delante de ella empezó a contar otra vez todos sus viejos chistes que nosotros tenemos sabidos de memoria hasta Hernández cuando Matilde no lo veía en Camilo tampoco noté nada raro celoso desde luego y ya se imaginará usted de quién pero nada más ahora que sí hubo algunos episodios algunos hechos por ejemplo un sábado a la tarde todos dormíamos la siesta usted sabe lo que es el sueño de la siesta es un sueño distinto del de la noche el dormir de la noche es como morirse usted no se siente a sí mismo pero la siesta es diferente uno duerme pero sabe que duerme que vive que pasa el tiempo hasta sabe que se va a despertar yo dormía ese sueño liviano cuando me pareció oír voces gritos llantos una discusión a todo vapor excusado es decir que rompí ligerito el cristal de mi modorra me levanté y salí afuera los gritos venían de uno de los cuartos del frente corría hacia allí en momentos en que mis hijas coreti hernández gabina aparecían uno tras otro y hacían lo mismo que yo encontramos a rosaura en su habitación llorando a mares abrazada a david reggel el cual david reggel espantosamente enojado insultaba a camilo de arriba abajo camilo pálido y tembloroso no decía ni hacía nada sino temblar y mirarlo en vano les preguntamos qué pasaba por qué lloraba rosaura de ese modo por qué david reggel lo ponía a camilo de verde y amarillo no pudimos sacarles una palabra camilo dio media vuelta salió de la habitación y fue a encerrarse en su cuarto reggel murmuró no sé qué y como rosaura seguía llorando e hipando a más no poder la tomé de un brazo y me la llevé al comedor una vez a solas con rosaura la hice sentar le puse delante una copa de oporto que dicen que hace soltar la lengua y me senté a mi vez a su lado cálmese querida le dije con llorar no se gana nada bébase la copita y va a ver cómo se siente mejor pero ella no hacía otra cosa que sonarse en la nariz vamos vamos continué si no ha pasado nada una pavada no es cierto una nube de verano con lo que los dos se quieren con lo que la quiere camilo a que fue cosa de ese entrometido de david reggel vamos cuénteme lo que ocurrió hablarase bien una se siente desahogada y estoy segura que si me dice lo que pasó yo lo arreglaré todo no pasó nada murmuró sin dejar de sonarse pues por nada no se llora así o es que no me tiene confianza no tiene confianza en quien es como una madre para ustedes dos vamos rosaura no sea testaruda eructó un último sollozo se bebió la copita de oporto y cuando yo esperaba que comenzase a hablar pues no se me pone de pie y me dice oh dejé la pieza sola yo también me levanté procurando atajarla y qué hay con que la dejó sola nadie le va a robar nada hija no 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 es eso no lo tome a mal entonces vamos quédese aquí e intenté decirle una mano pero se apartó no déjeme pero qué le pasa nada nada discúlpeme debo tener una facha voy a arreglarme un poco y así a toda prisa salió del comedor y me dejó plantada y hasta el día de hoy no sé lo que ocurrió aquella tarde en la habitación de Rosaura porque Camilo tampoco quiso contarme nada e interrogar a David Regel ni por pienso en fin señor saque usted de esto las deducciones y las consecuencias que más le gusten yo me reservo las mías y diga después que Camilo no tenía razón de estar celoso el otro episodio usted me pide que cuente todo lo que sé y yo obedezco le contaré incluso algo que vamos me hará aparecer delante de ustedes en una posición un poco difícil pero ustedes sabrán comprender y me perdonarán yo me fío a ese perdón por anticipado porque no hubo ninguna mala intención al contrario yo creí defender la inocencia contra la maldad cualquiera hubiese hecho lo mismo de modo que una mañana vino Enilde a avisarme que unos señores policías estaban a la puerta y preguntaban por mí hágase cargo de nuestro susto enseguida pensamos que venían a averiguar por gestiones del padre de Rosaura si ella estaba con nosotros seguramente para llevársela ¿dónde están los policías? pregunté a Enilde los hice pasar al vestíbulo ¿y Rosaura dónde está? en su habitación pues entonces óyeme bien yo salgo a atender a esos señores cierro la puerta del vestíbulo de modo que ellos no puedan ver lo que sucede en la galería y los entretengo unos minutos que tú aprovechas para ir a buscar a Rosaura y esconderla donde mejor te parezca en el altillo o en el retrete del fondo o dentro de un ropero y todo sin hacer ruido así lo hicimos mis policías eran dos jóvenes muy corteses no lo digo para congraciarme con ustedes sino porque es la verdad claro que discúlpeme la franqueza pero un policía aunque sea cortés tiene una mirada una mirada que no sé de dónde la sacan ustedes una mirada que a una la hace sentirse culpable aunque sea inocente como el mismo Dios después que charlamos un rato de cosas baladíes me dijeron que andaban haciendo ciertas averiguaciones sin importancia a mí el corazón me dio un vuelco lo mismo y que si yo les permitía echar un vistazo al registro de huéspedes calculé que en Hilde habría cumplido ya mis órdenes así que poniéndome de pie les contesté lo más serenamente que pude pero sí averigüen ustedes cuanto quieran si aquí no hay nada que ocultar si sabrán ustedes la fama de la madrileña aquí el más nuevo de mis huéspedes tiene por lo menos diez años de estadía díganme a quién buscan pero quisieron ver el libro cuando abrí la puerta del vestíbulo para que ellos entrasen noté mucho movimiento y mucha agitación entre mi gente la señorita Eufrasia cuchicheaba con Clotilde Gavina asomado a la puerta de su cuarto miraba a derecha e izquierda Hernández salía del baño con la cara a medio afeitar y voceando ¿quién vino? ¿quién vino? la llegada de la policía ya era conocida por todos habrían presenciado la escapada de Rosaura hacia los fondos de la casa arrastrada por Enilde si los policías advirtieron algo que sí que lo habrán advertido al menos no lo dejaron traslucir yo los hice pasar a la sala y les puse delante el libro de huéspedes leyeron los nombres uno por uno con mucho detenimiento los demás esperaban afuera ¿la señorita Eufrasia Morales está? preguntó el más joven de los detectives sí señor corro a llamarla señorita Eufrasia quiere venir un momento la pobre se puso blanca como un papel se acercó y miró a los policías tan aterrorizada que parecía temer que el llamado fuese para acusarla de alguna muerte ellos en cuanto la vieron se miraron entre ellos uno dijo ah no muchas gracias señorita puede retirarse disculpe la señorita Eufrasia hizo un sonido raro con la boca como de gárgaras y se retiró los policías abandonaron el libro y me clavaron los ojos yo no sabía qué hacer tanto como para disimular me sonaba la nariz con un pañuelo pero por la nariz no me salía sino aire ¿qué otras personas del sexo femenino viven en la casa? preguntó el más joven ese era el más empecinado ah este mis hijas aguarde Matilde Clotilde Enilde las miraron muy serios yo que no podía estarme quieta tantos eran mis nervios agregué y también la mucama ahí la tienen se volvieron a observar a través de la puerta a la pobre coja que no sé por qué muerta de miedo quizá se puso a barrer el piso de la galería con la escoba y a renquear como nunca nadie más preguntaron Rosaura buscaban a Rosaura el labio empezó a temblarme me puse a reír como una estúpida pero no nadie más ¿quién cree ustedes que vive aquí? Jesús yo llevo los papeles en orden pero si desean revisar uno por uno los cuartos yo no me opongo y creo que mis huéspedes tampoco protestaron que no que creían en mi palabra que era solo una visita de rutina pidieron mil disculpas yo les dije que podían venir cuantas veces quisieran les serví una copita de anís charlamos un rato todavía y luego alegremente se fueron nos miramos unos a otros gracias al cielo el peligro ya pasó dije todavía en voz baja tanto era mi terror el peligro el peligro rezongó la señorita eufrasia cuyo miedo apenas los policías se fueron se le transformó en una gran indignación se puede saber a qué peligro en concreto se refiere señora milagros no sé a cuál pero me parece evidente que buscaban a rosaura y por qué la buscaban volvió a chillar cada vez más enojada a la gente decente no la buscan a usted lo buscan señor gadina y a usted señor hernández a mí tampoco serán maniobras del padre dije quién sabe de qué artimañas se ha valido querrá impedir a toda costa que rosaura se case con camilo querrá hacer creer que camilo la tiene aquí por la fuerza dijo el señor gavina ese no habla nunca pero cuando habla da en la tecla entre tanto mis tres hijas mudas y rosaura pregunté de pronto dónde está rosaura enil de la había escondido en el cuarto de la mucama ubicado en un altillo a los fondos de la casa cuando fuimos a buscarla la pobrecita temblaba como una hoja al viento al mediodía le explicamos a camilo lo sucedido y la visita de los detectives fue durante el almuerzo materia de largas conversaciones no cree usted que sea cosa de su padre le dije a rosaura sí contestó tristemente bajando los ojos es él pero será inútil todo lo que haga vociferó david reggel porque desde el punto de vista jurídico y nos endilgó una conferencia de tres horas si lo dice reggel comentó coreti que es casi abogado todavía me falta gorgió el abate pirracas pero estaba rojo de vanidad porque rosaura lo miraba y le sonreía será conveniente dije yo cortando aquel corzo de flores que rosaura no salga para nada de casa bajo ningún pretexto y usted camilo esté alerta en su taller porque el sinvergüenza digo el padre de rosaura puede atacar por ese lado y todavía hernández a la noche nos viene con la noticia de que le parecía que un detective vigilaba la calle pero que me cuenta usted señor mío que me cuenta usted que hubo denuncias contra mi honrada casa quien una mujer y por teléfono anónimamente me deja usted helada capítulo 10 y con esto termina señor lo que yo podría referirle ayer se casaron me acuerdo que unos días antes estábamos yo Clotilde Enilde Rosaura y la señorita Eufrasia sentadas en el patio tomando el fresco hablábamos de la boda saldremos sigilosamente para el registro civil decía yo dirigiéndome a Rosaura y a ver después quién va a oponerse a que usted y Camilo sean el uno para el otro y para toda la vida a propósito del registro civil yo y Coreti seremos los testigos yo por usted y Coreti por Camilo y usted dígame una cosa ¿tiene documentos de identidad? ¿yo? a ver si se vino sin ninguno y hay que aplazar la boda tengo la cédula ¡ah! es suficiente me acuerdo que nosotras seguimos conversando pero Rosaura se había quedado pensativa y después de un rato de estar haciendo pliegues al género de su pollera empezó a hablar pero tan bajo que nosotras que discutíamos no sé qué no nos dimos cuenta la única que le prestó atención fue Clotilde ¿cómo dice Rosaura? todas nos callamos no, nada decía que ustedes me llaman Rosaura como yo firmaba las cartas pero ¡ah! no me lo diga exclamé si yo me lo imaginaba usted no se llama Rosaura es un nombre que convinimos con él para despistar me lo imaginaba me lo imaginaba ¿y cómo se llama usted? Marta precioso nombre más lindo que Rosaura ¿Marta qué? preguntó Clotilde Marta Córrega ¡ah! ¿y Camilo sabía que usted se llama Marta Córrega? insistió Clotilde ¿cómo no iba a saberlo? dijo Rosaura ¿cómo no iba a saberlo? dije también yo claro que sí solo que es un zorro decía que ignoraba su apellido y no nos quiso dar ni su dirección y todo sabe para qué para que no nos entrometiésemos según él ¿y en dónde vivían ustedes? volvió a preguntar Clotilde en Belgrano contestó secamente Rosaura ¿sí pero en qué calle? Rosaura lanzó una exclamación ahogada y se cubrió el rostro con las manos no querría recordar la imagen de aquella casa en la que tanto había sufrido y esta Clotilde aposta escarbándole la herida le dirigí una miradita de esas que mis hijas también conocen nos pusimos a hablar de otra cosa Rosaura se quitó las manos de la cara entonces le tocó el turno a Enilde ¿por qué no nos trae la cédula? dijo con su aire inocente nos gustaría ver qué tal salió ¿qué hijas tengo? cuando una la soltaba la agarraba la otra Rosaura se levantó y fue a su cuarto ¿para qué diablo se la pides? le pregunté a Enilde no me respondió se miraba con Clotilde para ver qué edad tiene contestó por ella la señorita Eufrasia que hasta allí había estado muda porque creo haberle dicho que delante de Rosaura no abría la boca ¿todavía andan con eso? exclamé pero tuve que callarme porque ya volví a Rosaura con la cédula les hubiera usted visto la cara a mis hijas según la cédula Rosaura tenía exactamente 25 años y dos meses ayer se casaron fuimos al registro civil en automóvil cuidando que nadie nos viera pero no hubo ningún contratiempo a la noche seguro ya de haber vencido hicimos una pequeña fiesta quiero decir que hubo masas sidra y hasta se bailó la primera pieza un vals quisimos que la bailaran los novios solos como en las bodas antiguas mientras nosotros los aplaudíamos cerca de medianoche partieron en automóvil irían al hotel Vian donde yo les reservé una habitación a mitad de precio aprovechando que el propietario es cliente de Camilo de allí partirían al día siguiente para Córdoba les hicimos una tierna despedida yo besé a Rosaura y abracé a Camilo al fin partieron parecían tan felices los dos nosotros nos quedamos aún un rato levantados consumiendo las últimas luces luego nos recogimos a dormir todos estábamos un poco achispados así que nadie notó la ausencia de David Regal yo en mi lecho estuve largo tiempo despierta pensando en ellos dos creo que hasta lloré un poquito quizá por efectos de la sidra tengo el vino triste como dicen finalmente me dormí y de pronto no sabía cuándo no sabía dónde oía unos golpes oía voces oía sonar el timbre de la puerta de calle oía a David Regal que gritaba señora milagros señora milagros desperté bañada en un sudor de angustia había sido una pesadilla pero no el timbre seguía sonando me vestía apresuradamente y salía al patio amanecía los huéspedes y mis hijas también se habían levantado y aparecían unos tras otros alarmados medio dormidos los ojos hinchados Hernández fue a abrir como un huracán entró David Regal la mató la mató la mató quién mató a quién le pregunté pero ya un horrible presentimiento me punzaba el corazón Camilo Canegato mató a Rosaura en un hotel del bajo Segunda parte David canta su salmo Capítulo 1 David Regal a sus órdenes señor a sus enteras órdenes no muchas gracias prefiero hablar de pie si usted me lo permite es que no sé todavía me dura el estupor la excitación todas esas cosas no soy un flojo pero me parece que cualquiera en mi lugar no es cierto porque cuando pienso que yo casi sin quererlo bueno sin quererlo no pero en fin arrastrado por la fuerza de las circunstancias llegando más allá de lo que me propuse preterintencionalmente esa es la palabra ¿qué decía? ah sí cuando pienso que yo soy en cierto modo y especialmente para ustedes no voy a decir el personaje principal de todo este asunto no voy a decir el protagonista pero sí un deuteragonista que en algunos momentos acapara todo el interés dramático o si usted prefiere el corifeo vidente en medio de los héroes cegados por el destino en otras palabras el tatágata ¿qué? el tatágata tatágata es uno de los apodos del Buda Siddhartha significa el que ha llegado a la verdad Buda quiere decir el iluminado y Siddhartha el que cumplió su propósito bueno ¿qué decía? ah que yo soy el hombre que ha llegado a la verdad a la verdad en este embrollo de la muerte de Rosaura claro porque ustedes hasta ahora y perdónenme se lo digo sin intención de ofenderlos al contrario al contrario ustedes hasta ahora están en ayunas no de los hechos exteriores de la corteza fáctica sino de lo otro del podos anímico de la motivación abisal de de ¿cómo le diré? de la raíz que ha alimentado que ha hecho frutecer este crimen que ustedes están investigando no no es que yo dude de la capacidad de ustedes permítame señor lo que quiero decir es que ustedes tienen delante un homicidio cometido al parecer sin causas explicables sin motivaciones lógicas un crimen cometido por puro impulso criminal como decían los penalistas de la escuela de como decía Carrara pero no no existe tal impulso así en el vacío viniendo de la nada psicológica un asesinato sin razón alguna o sin ningún fin es una pura invención de gabinete acuérdese de aquel adagio hindú que cita Schopenhauer no hay loto sin tallo o como decía el latino nil es sin erratione el que mata mata por algo por alguien por lo que sea pero mata por algún motivo ¿por qué mató Camilo Canegato a Rosaura? ahí está la cosa ahí está el problema ¿ustedes lo saben? seré franco no lo saben la han tenido a la señora Milagros declarando una hora no sé lo que les habrá dicho pero me lo imagino y yo a todo o a casi todo lo que les ha dicho ella le pongo el o veloz no porque crea que les ha mentido no yo no digo eso pero ¿qué quiere con la señora Milagros como testigo? hágame el favor les habrá dicho que mire como si la oyese un alma de cántaro un pobrecito incapaz de matar una mosca incapaz de hacerle mal a nadie correctísimo perfecto pero que ni ipsis rebus veneres se estrangula a la novia la misma noche de boda así como quien se toma un vaso de agua claro habrá sido un rapto de locura habrá sido una cosa rara que le salió de repente como un grano en el pescuezo y eso y eso tiene lógica la vida mi amigo la vida es la rueda del karma todo procede de un antecedente todo es el antecedente de una consecuencia futura un acto aunque aisladamente considerado parezca arbitrario y lógico paradojal en rigor es lo que tiene que ser dentro de la cadena de la causación universal o a lo mejor ya sé la culpa la tuvo rosaura le habrá encontrado justificación al crimen de camilo diciendo que era ella la que no es cierto claro la apelación al difunto como rosaura no puede defenderse es muy fácil pero no déjeme a mí afirmanti incumbit probatio yo querido este discúlpeme yo señor le levantaré a camilo canegato la linda caretita de mártir que le habrá puesto la señora milagros y entonces podrán verle su verdadero rostro y comprenderán que lo que hizo ese crimen que parece no admitir ninguna exégesis en realidad fue el desenlace fatal de todo lo que lo precedió una cosa inevitable algo así como como le diré como helado de la tragedia griega una cosa que usted la ve nacer la ve crecer la ve venirse encima de uno y sin embargo uno no puede hacer nada yo la tenía prevista esta muerte hubiera apostado mi bueno si no me repugnase apostar y más sobre la sangre inocente de rosaura y a pesar de todo lo que hice usted verá locuras quijotadas no pude impedirlo hasta el sabio canta el coro en el prometeo encadenado hasta el sabio tiene que doblar su rodilla ante adrastea adrastea es lo inevitable la rueda del karma what is done cannot be undone dicen en macbeth la teoría del nose usted leyó a oribe los demás tipos de la madrileña han vivido en babia ahora están estupefactos les parece mentira que camilo natural son todas buenas personas pero muy ignorantes gente que no ha leído que no ha profundizado que no ha salido nunca del medio metro cuadrado donde nacieron entonces como voy a hablar del mar con la rana que nunca salió de su charco gentes así no están capacitadas para interpretar para juzgar intuito personae se quedan en el contorno se conforman con la fachada postiza del mundo en cambio y permítame la vanidad yo no yo soy de aquellos que no ignoran que la realidad tiene dos caras que dos caras veinte caras cien caras y que la cara que más a menudo nos muestra es falsa y hay que saber buscarle la verdadera a camilo canegato lo ha rodeado un biombo un biombo de simulación de mimetismo pero yo le quitaré para ustedes esa pantalla y ustedes lo verán tal cual es claro le advierto que lo que yo les voy a decir es lo que fui elaborando induciendo usted me entiende a través de muchos hechos de muchos indicios ahora les presento la teoría completa y corroborada ratificada demostrada les expongo la tesis la hipótesis la demostración pero antes hubo un tiempo en que yo también estaba desconcertado estudiaba el caso reunía elementos de juicio ahora con todos los hilos en la mano puedo hablar suprasicuro físicamente ustedes lo conocen un burrumino las piernas el cuerpo los brazos todo lo que tiene hecho a escala reducida no es un hombre es la maquette de un hombre la muestra gratis un estudiante de medicina lo ve y siente la tentación de viviseccionarlo para estudiar anatomía sin necesidad de recurrir a un cadáver pero no se engañen no se engañen bueno a ustedes no los habrá engañado pero a la gente a la gente así legan estas cosas la embauca lo ven con ese aspecto de garza asustada y despuesta al vuelo con esos ojillos que no saben qué hacer con la mirada y lo creen un pobre diablo no señores desconfíen de ese pobre diablo desconfíen de ese hombrecito al parecer tímido y linfático y desconfíen precisamente a causa de su vulnerabilidad física una minusvalía orgánica o para decirlo más claramente una mindartvertingkeit von Orkanen produce hondos complejos espirituales produce resentimientos rencores fobias odio en una palabra y un odio de la peor especie porque su causa está en el sujeto que odia está en el propio tipo que odia él lleva consigo mismo el motivo el objeto de su odio es sujeto y objeto de su propio odio ¿me entiende? y para esta clase de odio no hay remedio acuérdese de Nietzsche no hay redención para el que sufre de sí mismo a no ser una muerte súbita alzo sprag zaratustra estos tipos reciben constantemente la pisada del mundo cualquiera se les impone y ellos no pueden guarecerse sino en el camuflaje en la pasividad en el mimetismo sonriendo y callando aguantando en una palabra y ahí está el peligro en que aguantan en que están obligados a aguantar porque aguantar usted sabe es una energía para adentro una fuerza que tenía que ser centrífuga y usted la tuerce la da vuelta y la hace centrípeta y entonces claro el homúnculo hace eso aguanta 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 la prepotencia el fracaso la soledad la postergación todo lo aguanta pero cada cosa que aguanta es una piedra que se echa dentro del espíritu y hace peso hasta que un día la capacidad está colmada y entonces basta un grano de arena una nimiedad que le exija un nuevo aguante a lo mejor usted que lo miró fijo o le negó el saludo y todo lo que el hombrecito lleva adentro le sale al exterior con la fuerza de un volcán en erupción lo desfonda lo da vuelta del derecho al revés como a una media y ocurre una catástrofe el hombrecito mata incendia hace una revolución la gente se queda atónita como ese infeliz que no levanta medio palmo del suelo que nunca dijo esta boca es mía y ahora precisamente chauchas ahora ahora ha hecho lo que ha hecho porque no levanta medio palmo del suelo y porque nunca pudo decir esta boca es mía si por un lado la superficie está demasiado lisa es porque del otro están las costuras y los nudos por eso ojo ojo con el que tiene atrofias en un sentido porque seguro que ese carga a la romana por otro lado y si no vea kia no minor leo dice el estúpido y hace callar a trompadas al inteligente y el inteligente entonces inventa una ley y pone preso al estúpido puro resentimiento puro juego de compensaciones sabe en que lo malo cubre el déficit de lo bueno ahí tiene el verdadero fundamento de toda match politic créame señor los defectos físicos tendrían que estar previstos en las constituciones como causas de incapacidad política de ahí proviene más de un pogrom más de un campo de concentración usted sabe por qué Robespierre era tan despiadado porque no tenía sexo mandando la guillotina a los que tenían sexo él se vengaba de no tenerlo usted cambia el sistema endocrino de Robespierre y cambia la historia del mundo no hay terror no hay termidor no hay consulado no hay Napoleón no hay santa alianza no hay nada bueno como le iba diciendo Camilo Canegato pertenece a esa categoría de hombrecitos potencialmente peligrosos yo lo conozco desde hace algún tiempo desde que vivo en la madrileña cosa de dos años a pesar de sus sonrisitas de sus miraditas de monito enfermo de sus reverencias mire siempre tuvo ese aspecto de encargado de guardarropa o de la sección archivo a punto de jubilarse aspecto de tipo que cuida las plantas en el botánico o que atiende una biblioteca teosófica o un hogar del ejército de salvación yo desde el primer día que lo vi me di cuenta quiero decir que me di cuenta de que a pesar de su apariencia era un hombre que alguna vez podía darnos un disgusto la fachada exterior se presentaba demasiado lisa no reaccionaba pero sudaba no se defendía pero se le hinchaba una avena en la sien no gritaba pero se ponía rojo como un tomate y cuando hacía todo eso cuando sudaba cuando enrojecía cuando se le hinchaba la avena en la sien fíjese sonreía clavado el esquema clásico el cuadro clínico del hombre que aguanta y no puede quitarse de encima las piedras que lo abruman y vi las piedras enormes brutales que los demás le ponían sobre el globo del espíritu la señora milagros la primera por ejemplo lo trataba sin ninguna consideración despóticamente a lo matriarca camilo venga aquí camilo haga esto camilo no sea idiota lo explotaba es la verdad ella dice que lo quiere como a un hijo macanas lo trataría como a un hijo no digo que no lo trataría como una madre mandona puede tratar dar a un hijo débil pero sin el cariño de una madre casi nada la diferencia porque lo dominaba a su antojo decía que él era como de la familia y con eso tendría que haber sido al revés otro ejemplo Coreti Coreti era un tipo macanudo no digo que no un gran muchacho pero tiene un espíritu con una sola cara un carácter monovalente de un solo matiz hay momentos en que usted le festeja las bromas pero usted no puede festejárselas las 24 horas del día y los 7 días de la semana usted a veces se siente con ganas de tomarlo todo en solfa y Coreti es un tipo ideal para eso pero compañero usted no se va a pasar la vida haciendo chistes y riéndose mire tipos como Coreti terminan por aburrir el primer día usted está encantado qué hombre alegre usted se ríe pero después no lo aguanta usted quiere leer y el otro con la matraca usted le presenta a su novia y el otro lo carga y lo pone en ridículo al final usted lo manda al diablo bueno como nosotros quien más quien menos nos hacíamos respetar Coreti lo eligió a Camilo de punto pero vea una cosa Coreti hacía bromas a costa de Camilo pero sin dirigirse a él lo tomaba por objeto de sus chistes pero a él lo dejaba aparte del festejo lo hacía sentirse como una cosa una cosa cómica que excitaba la risa Camilo aparecía y Coreti empezaba a mirarnos a nosotros y a decirnos cosas del otro y a reírse pero a él no lo miraba a él no le decía nada no se reía con él se reía de él pero con nosotros y ahí está ahí está la peor ofensa usted tendría que haber visto la cara de Camilo cuando Coreti se reía tiene una risa que hace temblar las arañas Camilo se estremecía le juro que se estremecía como si estuviese oyendo a alguien a su propio hijo gritar de dolor y no pudiese seguir oyendo un minuto más y Coreti lo hacía a propósito se reía cada vez más hasta enloquecerlo se aprovechaba mide un metro noventa fue boxeador a mí me da lástima y las tres hijas de la señora Milagros son unas chicas preciosas vivarachas aunque claro se han criado en un ambiente que no es el más a propósito se acostumbran a usted sabe lo que es una casa de huéspedes a él lo trataban sin ninguna reserva sin ningún disimulo nada como si él fuese un mueble o el gato y eso es peligroso usted sabe eso es peligroso porque cuando una mujer no guarda frente a un hombre ni siquiera esa mínima coquetería esa reserva indispensable para hacerle entender que lo considera una persona del otro sexo el hombre es capaz de cualquier barbaridad de cualquier locura con tal de obligar a la mujer a tenerlo por ese ser temible depositario de la ciencia del bien y del mal que tiene que ser un hombre por eso le prevengo por eso es tan peligroso que las mujeres se envicien porque entonces los hombres tienen que enviciarse más todavía para restablecer ese equilibrio usted sabe ese equilibrio por el cual el hombre tiene que saber en todo orden más que la mujer bueno yo vi todo aquello como le decía vi que él era el pobre tipo al que todos elegían como término de comparación pero para lucirse ellos les servía de platillo vacío ponían en el otro platillo sus kilos de fuerza o sus gramos de ingenio y la balanza claro bajaba y los hacía sentirse superiores y él aguantaba eso lo aguantaba con una cara de paria que hace sonar la campanita y se sonreía y se le hinchaba la vena en la sien algún día no se sonreirá más pensé algún día no se le hinchará más la vena pensé y ese día alguien morirá me acordaba de Nietzsche el solitario es como un pozo muy profundo fácil es tirar en el pozo una piedra pero cuando la piedra llegue al fondo ¿quién querrá sacarla? al susprach zaratustra le confieso que yo mismo con todo que me daba cuenta del proceso involuntariamente contribuía a formar alguna estalactita en aquella alma resentida pero ¿qué quiere? uno no va a despojarse de su juventud de su inteligencia nada más que para que el otro no se indigeste de viliosidad el vicio del embriaguez lo tiene el borracho y no el cantinero que le vende vino si usted me comprende pero de todos modos es un peligro que cerca de uno haya un tipo que absorba cada sonrisa nuestra cada uno de nuestros placeres y los rejurgite en su interior y los transforme en veneno cuando uno está en el secreto de esa alquimia de sapo uno vive alerta vive sobresaltado previendo a cada momento el escupitajo o la mordedura ahí tiene otro de los males del resentimiento enturbia el ambiente de alrededor como el calamar enturbia el agua con su tinta a mí por ejemplo si yo lo veía bastaba el más pequeño éxito que yo tuviese para que él se sintiera herido las muchachas me felicitaban porque había aprobado un examen y a él la frente se le cubría de sudor o me consultaban sobre alguna cosa yo les daba mi opinión en una forma perfecta completa exhaustiva que las dejaba de miradas exclamaban pero usted es un fenómeno y a él un tic nervioso le hacía temblar el párpado los demás no veían nada pero yo veía aquello veía que el párpado le temblaba y que le brotaban en la frente gotitas de sudor y me daba cuenta de lo que pasaba en su espíritu comencé a estudiarlo a vigilarlo a tenerlo así en observación quería estar en condiciones de apartarme a tiempo que los otros si les placía encendieran fuego junto a un barril de pólvora que cuando el barril estallase a mí no me alcanzara la catástrofe bueno un día este resentido conoció a Rosaura usted ya sabrá cómo porque lo llamaron a restaurar unos cuadros qué sé yo ella ah compañero qué mujer espléndida qué ojos qué pelo y la voz una voz un poco ronca cálida mojada voz de paloma herida como dice Vialik usted no sabe usted no la conoció usted conoció sólo ese maniquí rígido que está ahora en la morgue pero si la hubiera conocido cuando estaba viva al hablar parecía que con un junco le rozaba a uno el diafragma parecía que le tocaba el estómago y uno sentía aquí una debilidad un vacío y se le iba el apetito bueno se conocieron por el asunto de que él fue a restaurar unos cuadros ella era una de esas espléndidas mujeres sensitivas las grandes amadoras de Göt a las que la educación burguesa me comprende malogra en parte no gozan de libertad anímica tienen que pasarse la vida encerradas en sus casas entre personas mediocres sin horizontes espirituales sin satisfacciones sin expansiones hasta que se unen a un hombre que ellas no han elegido que no las comprende y que ellas no aman o que si lo amaban pronto las defrauda vea que estas mujeres por lo general como viven espiritualmente frustradas esperan que el amor las compense de todo se hacen del amor una idea fantástica hipertrofiada y cuando se casan y el hombre no las entiende o es un grosero que no está a la altura de su sensibilidad sufren horriblemente y entonces claro se produce la escisión dentro de su estructura espiritual la realidad les es aborrecible y para evadirse de ella se fabrican otro mundo un mundo imaginario el de la fantasía y de los sueños lo dice Freud la represión lleva al desplazamiento y el desplazamiento a la evasión la mujer evadida vive en dos hemisferios a la vez el de la realidad cotidiana donde está el marido donde están sus deberes de esposa y el de la ensoñación sublimada donde ella es princesa o artista de teatro y tiene de amante al muchacho joven y pobre que vive en la otra cuadra o en la pieza de al lado bueno Rosaura pertenecía a esta clase de mujeres usted dirá cómo lo sabe lo sé porque aparte de lo que ya sabía de la vida de su forma de ser del ambiente que la rodeaba tuve ocasión de psicoanalizarla claro que sin que ella se diera cuenta ahora que le digo esto usted estoy seguro se explicará muchas cosas que ocurrieron después usted sabe lo que pasa entre el psicoanalista y la paciente sí el fenómeno de la transferencia que dejaba Turulato a Brewer bueno dejemos eso le decía que la sometía a hábiles interrogatorios y con sus respuestas reconstruí todo su mapa anímico incluso el Dark Continent de su subconciencia vivía en un caserón lúgubre frío húmedo donde todo estaba igual desde siempre como en un museo repleto muchos muebles pero ni una silla donde usted se sentaría todo para mirar catalogado y en vitrina usted por casualidad nunca se metió en un museo histórico por ejemplo una tarde de invierno en que llovía métase y sabrá lo que es un ambiente desvitalizador uno se siente como si no viviera como si usted fuese nada más que un alma pero sin cuerpo sin sangre sin instintos si usted entró y le dolía la cabeza o andaba preocupado por algo al rato de recorrer las salas vacías silenciosas usted se olvidó del dolor se olvidó de la preocupación usted no es usted usted camina camina sin hacer ruido sin hablar sin saber qué son esos cuadros y esas medallas que tiene delante le parece que está solo en el mundo que la humanidad ha desaparecido y que el tiempo se detuvo para siempre y cuando vuelve a la calle se sorprende de encontrar tanta gente de oír tantos ruidos de hallar que la vida sigue y es tan pletórica tan despreocupada tan arrolladora y que todo eso le sea tan indiferente al museo solitario y silencioso así era la casa de Rosaura entonces apareció él fue una de esas irrisiones estúpidas esas jugadas torpes del destino en el museo Camilo Canegato fue la pieza nueva que rompía al menos por un tiempo la rutina y el tedio usted cree que de lo contrario podría explicarse el amor de Rosaura por Camilo hágame el favor pero no 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 era amor no estuvo nunca enamorada de él fue puro efecto de contrastes en otras circunstancias en circunstancias que permitieran la confrontación ni se hubiera fijado en semejante tipejo pero la rodeaba un ambiente pacato de veladas familiares con olor a estoraque y yerbabuena estoraque y yerbabuena no sé por qué estas dos palabras me salen juntas las debo de haber leído en alguna parte con la plegaria de una virgen como música de fondo domingos de jugar a la lotería de cartones sábados para recibir la visita de parientes de luto inviernos junto a la chimenea de leña leyendo a Florencia Barclay y un jardín de macetas con peonías y begonias todas en fila sobre una balaustrada cubierta de musgo y en medio de esa decoración finicecular de golpe cae él como de otro mundo pintor todos los pintores tienen una aureola casi siempre falsa de bohemia de romanticismo sentimental a lo Puccini de genialidad triste y dulzona ella lo vio percibió el contraste lo notó distinto lo adornó con todas las cosas que estaban dentro de ella misma con el barro pintó la piel de Venus acuérdese de Delacroix y ya la tiene a Rosaura embobada con Camilo en cuanto a él enseguida debió de caer en la cuenta de la impresión que había causado en aquella muchacha imagínese un pobre diablo como él que de pronto se convertía por azar de las circunstancias en el objeto de la admiración de una mujer joven hermosa rica un yocanán leproso que oye a una salomé rubia de 25 años entonándole un canto de amor comprende que es pura oposición de ambientes puro efecto de contrastes pero precisamente por eso acentúa los contrastes quiero decir comienza a hacerse el loco en medio de la tristeza y la monotonía del museo comienza a hablar de Gauguin de Van Gogh de todos esos lunáticos que vagabundeaban y hacían escándalo mientras pintaban caballos verdes y árboles violetas se hace el hombre que ha visto mundo que ha viajado que estuvo en París en Venecia en Brujas la Muerta cuando en realidad no salió nunca de Buenos Aires le cuenta que ha corrido mil aventuras que ha pasado hambre en Montparnasse que se alimentaba de calvados en los bistres total ¿quién iba a desmentirlo? ella lo escucharía encandilada pensaría este sí que es un hombre y él dale a la matraca fabricándose experiencia recurriendo a las guías de turismo y a los álbumes ilustrados de Leopoldo Bonmat que esconde en su cuarto una vez que estuvo suficientemente trabajada la admiración artística enfiló hacia costas menos inocentes yo tuve un día en mis manos las cartas de Rosaura en esas cartas ella repetía muchas de las cosas que le decía Camilo usted leyéndolas podía reconstruir más o menos lo que los dos hablaban en la casa de ella mientras él le hacía el retrato así yo reconstruí su trayectoria primero se puso una máscara de galán de la boca le chorreaba entonces es una baba melosa toda una retórica a lo Carolina Invernicio mucha alma gemela mucho ideali de Tosti mucho claro de luna después la máscara se fue ablandando con el calor y se convirtió en el rostro ceroso pálido y repugnante del seductor de Alcoba impunemente cometió el crimen de hablar a una muchacha inocente de cosas que una muchacha inocente no conoce ni debe conocer los antiguos castigaban ese crimen con la pena de la lapidación y él tan tranquilo tan cínico lo llevó a cabo en la propia casa de ella en las narices de la vieja que como se quedaba dormida no oía nada aprovechándose de la confianza del padre quiero que usted me entienda para él fue una ocasión lúbrica como el muchacho que puede espiar una escena íntima tenía a su disposición a una mujer joven hermosa rica que no sabía nada del mundo que lo miraba encandilada que lo creía un semidios y él que nunca había hecho sombra en el suelo ahora tenía momentáneamente es cierto dentro de las paredes de aquella casa un poder infinito me comprende el poder de la seducción es una tentación tremenda incluso para un ser normal imagínese para él bajo un cañamazo de palabras aparentemente candorosas en realidad él aludía a bueno a cosas que yo con ser quien soy solo le diría a una mujer en la oscuridad de un dormitorio y él se las decía a las cinco de la tarde y en la sala pero el placer estaba en que podía decírselas impunemente el placer estaba en que otra mujer hubiera reaccionado violentamente lo hubiera rechazado en cambio Rosaura sin experiencia inocente sensible absorbía aquel vau y se emborrachaba era el placer del tipo que ve un frente inmaculado un edificio flamante todo de mármol blanco se da cuenta que puede arrojarle una bomba de alquitrán y que nadie lo verá y entonces arroja la bomba y siente un espasmo de voluptuosidad el mismo placer el mismo absolutamente el mismo placer oscuro onánico perverso del que nunca pudo decir una mala palabra y un día está solo en su casa y se pone a repetir en voz alta todo un repertorio de obscenidades es un desahogo vermicular de letrina por el que arrojan las poderedumbres que llevan acumuladas adentro desde hace años era eso señor créame él fue un hombre que nunca había podido ejercitar los instintos de poderío que todo hombre encierra en lo más profundo de su ser y de golpe por las circunstancias que usted conoce se le ofrecía vea qué oportunidad vea con quién y lo hizo sin asco sin remordimientos bueno en esas cosas se actúa ciegamente cuando ocurren esas coincidencias la represión del hombre y la oportunidad de una liberación impune no hay nada que pueda detenerlo aunque el hombre piense que después lo van a descubrir aunque piense que después va a sufrir por eso que va a hacer que lo meterán preso que lo señalarán con el dedo no importa lo hace lo mismo lo hace lo mismo es como un orgasmo y él lo hizo le repito con toda su cobardía con todos sus miedos y sus fobias se atrevió a hacerlo sí señor rompo un secreto pero lo hago ahora cuando hablo para vindicarla si ella viviese me cortaría la lengua antes pero ya no ya no nunca quise averiguar cómo pudo encontrar el momento la ocasión usted me interpreta en la misma casa de ella no habrá sido pienso que con engaños la habrá llevado al tallercito de la calle San Martín o a lo mejor a un hotel y eso lo hizo él con su metro y medio de estatura con esa cara de otario con toda su falsa decencia bajaba la vista delante de una mujer y luego véanlo así es siempre la figura del estuprador del corruptor que envilece las cárceles un linfático de fachada pulcra amante de baj de profesión honorable vestido de oscuro que camina mirando el suelo y que una noche en un barrio apartado cuando cree que nadie lo ve maltrata a una inocente y no se olvide de este principio de derecho penal cuanto mayor es la indefensión de la víctima tanto mayor es la culpa del victimario usted me dirá que Rosaura tenía 25 años que no era una criatura pero como si lo fuese su educación burguesa su vida recatada las mutilaciones anímicas que sufría por el ambiente que la rodeaba era como si tuviera 18 años a lo sumo usted lo hubiera visto cuando huyó de su casa y vino a buscarlo a la madrileña parecía esos chicos que se han perdido en una feria y se les han terminado las lágrimas y ya no pueden gritar llamando a los padres y miran a los transeúntes con unos ojos abiertos redondos como si por primera vez miras en el mundo y en realidad claro que es la primera vez porque antes miraban otro mundo el mundo donde estaban los padres la casa la familia todas protecciones defensas pantallas y ahora las pantallas se han alzado las cortinas se han corrido y ellos miran por primera vez el mundo bueno qué decía ah sí además le advierto que la peor pornografía es la que opera con metáforas llamar a las cosas por sus nombres aunque sean los más crudos es menos indecente que aludir a esas cosas mediante comparaciones con otras cosas completamente inocentes y si no vea todos los chistes verdes emplean palabras aparentemente sin ningún mal sentido y ahí está el chiste y por eso produce impresión sexual vea usted al acto sexual o al órgano sexual lo llama por sus verdaderos nombres por sus nombres científicos por ejemplo y si termino la picardía pero usted les da otro nombre el nombre de una fruta y usted siente ¿eh? siente el impacto en su sensualidad bueno y esto mutatis mutandis es lo que hacía él claro porque si hubiera hablado crudamente Rosaura no iba pero así poetizando la cosa presentándola como una superafectación espiritual adobándola como le decía antes adobándola con claro de luna con romanticismo Rosaura reaccionaba como él quería no era difícil claro que no era difícil usted le da a beber a un chico un trago de aguardiente y el chico se emborracha como un hombre se emborracharía con una botella entera Rosaura pasó de Florencia a Barclay y del dueño de las herrerías ¿a qué le podría decir? a Guido de Verona a Vargas Vila ¿y eso no es corrupción? ¿eso no está en un artículo del código penal? sí inspector hubo un día en que el idilio de Rosaura y de Camilo traspasó si usted me permite las fronteras de la ley ese día la venganza de Camilo fue completa y lo llenó de un regocijo abominable se había desquitado se había desquitado de todas sus humillaciones de todos sus fracasos de los vejámenes recibidos durante tanto tiempo por el lado de la corrupción de Rosaura porque insisto que eso era corrupción se le desahogaba su exceso de resentimiento recuerdo lo cambiado que andaba entonces andaba eufórico sobre excitado un hecho casual como usted ya sabrá Rosaura que se olvidó de poner en el sobre de una de sus cartas el nombre del destinatario permitió que todos se enterasen de su aventura amorosa claro que nadie sospechó entonces entonces ni nunca que esa aventura ya no era todo lo inocente que ellos creían y todos empezaron a felicitarlo a palmearle la espalda a rodearlo especialmente las mujeres de esa complicidad estúpida de esas sonrisitas pícaras que les parecerán que son como su contribución al triunfo del amor sobre la tierra pero que en realidad para mí es un rufianismo inconsciente ya sé ya sé que también le hacían bromas pero era otra clase de bromas coretti por ejemplo pero coretti ahora le hacía bromas a él no como antes a costillas de él coretti ahora lo descubría le fijaba la vista le hablaba de acuerdo lo cargaba lo llamaba caro romeo lo llenaba de atenciones fingía preocuparse por su apetito por su vestimenta si rechazaba un plato en la mesa corría a mirarle la lengua o los lunes los días en que él iba a la casa de rosaura le cepillaba el traje le quitaba motas imaginarias de las solapas le revisaba las uñas se reían sí pero él también se reía se reían con él todos y precisamente en eso de verse partícipe de la broma y no como antes el objeto únicamente el objeto inanimado se afirmaba su desquite y en todo caso esas bromas dejaban entrever cierta envidia porque tenía a Rosaura porque él tenía una novia en realidad una amante joven y rica así que podían burlarse todo lo que quisieran y se inflaba se inflaba como un pavo real en el zoológico delante del público cada vez que le llegaba una carta de Rosaura y la señora milagro se la entregaba y le decía tome su ración de azúcar hambriento goloso que hace media hora que me mira impaciente pensando si no llegó la cartita de la novia ponía una cara inaguantable se sonreía con una sonrisa vil que a mí me enfermaba y todavía más no era suficiente que su aventura andase en boca de todos y que todos los miércoles se hiciera la comedia de la carta quiso más todavía nos trajo el retrato de Rosaura sabe como el jugador chambón descubre un póker de haces a los compañeros estupefactos porque nosotros quien más quien menos sospechábamos que Rosaura sería un cartón claro lo deducíamos falsamente de la premisa de Camilo si él es esto la que se enamore de él será lo otro pero no nos equivocábamos sí señor trajo el cuadro como le digo por puro exhibicionismo otro hombre no sé pero me parece que un hombre sobre todo un hombre de su edad no va mostrando a todo el mundo miren esta es mi novia un hombre no deja que sus asuntos los comenten todos ni que todo el mundo y menos otras mujeres le anden curioseando el retrato o la fotografía de su novia pero él puso el retrato allí para que todos lo viesen y todavía la dedicatoria usted sabe lo que es la gente usted sabe lo que es una casa de pensión fue algo repugnante a mí no sé lo encontraba tan de poco hombre aquello pero claro el retrato era un triunfo y él lo jugaba arrojándolo sobre la mesa hasta Coreti se quedó boquiabierto y no supo hacer ningún chiste imagínese la satisfacción del otro bueno la entronización del retrato de Rosaura marcó la aristía de Camilo para otros menos experimentados que yo ya estaba curado de su resentimiento amaba y era amado qué más quería pero yo sé que aún resentido por minusvalías orgánicas no hay nada que lo cure como no sea darle otra cara o aumentarle en 30 centímetros la estatura o vaciarle las venas y volver a llenárselas con otra sangre yo sabía que la aventura con Rosaura era una espuma pasajera un placer espasmódico masturbatorio que se termina pronto y después se transforma en rabia y en malestar el tiempo me dio la razón la euforia se le fue apagando se le fue vaciando Rosaura ralió en sus conversaciones la carta de los miércoles la recibía con una mano en la que yo adivinaba la rigidez la crispación del fastidio si alguno le preguntaba por Rosaura contestaba con cierta reticencia y cambiaba enseguida de tema hacía un gesto imperceptible pero yo percibía un gesto imperceptible de disgusto noté que se encerraba en su cuarto más tiempo que de costumbre noté que nos eludía tenía otra vez la sonrisa de perdiz de antes qué había pasado entonces no disponía sino de meras conjeturas ahora sé había pasado lo que pasa con todos los corruptores usted sabe la corrupción proporciona una felicidad claro al corruptor que consiste en el asombro en el desorden de la víctima es una felicidad de la misma categoría que la que siente usted o la que siento yo bueno la que siente cualquiera cuando revela un secreto un secreto honesto se entiende que deja estupefactos a los que lo oyen hay toda una serie de placeres homogéneos usted está en un teatro hay un gran silencio y usted le agarra la tentación de gritar a ver qué pasa o ve dos tipos jugando al ajedrez y usted piensa qué lindo mezclarles todas las piezas con la mano cuando yo hacía el servicio militar y ensayábamos para el desfile le juro esto entre nosotros le juro que a veces me daban ganas de cambiar el paso de salirme de la fila de romper el orden bueno son todas tentaciones que provienen de la misma fuente de donde proviene la corrupción sólo que el corruptor se abandona a sus tentaciones su placer no está en gozar él sino en revelar a otro un goce que el otro no conocía un goce que para el otro signifique el manotazo a las piezas de ajedrez o el grito en el teatro pero llega un momento en que no queda nada por desordenar y todo lo desordenado forma un nuevo orden quiero decir que llega un momento en que la víctima no ofrece ya ningún nuevo incentivo a la tentación del corruptor y ese momento llegó también entre Rosaura y Camilo Canegato hasta allí sí hasta la seducción hasta la deshonra de Rosaura había encontrado placer pero después no después venían las consecuencias desagradables las responsabilidades y esto claro ya no le interesaba al contrario lo temía y el idilio para él terminó todo eso que se le había encendido esa falsa vitalidad esa euforia todo eso que no era sino una irritación repentina y estéril proveniente de la satisfacción de su resentimiento se apagó se apagó tan repentinamente como se había encendido y él se sintió otra vez el de antes se volvió otra vez frío se le cayó la máscara del amante se quedó con su cara de homúnculo al desnudo así que no restaba otra cosa que hacer sino irse el asunto Rosaura para él estaba finito para él pero no para ella para él era muy fácil un puntapié a las cenizas media vuelta y si te he visto no me acuerdo pero no para Rosaura ella en la trama de aquellos amores había puesto algo más mucho más que un placer momentáneo o que una pasión erótica había puesto su dignidad su honra le habrá dado a entender le habrá dicho que no podía no significar nada ella había dejado su misma vida así que ella no podía cortar el idilio como se corta una rama seca y entonces claro se lo habrá dicho se lo habrá dado a entender le habrá dicho que no podía dejarla le habrá dicho que era necesario afrontar las consecuencias hablarle al padre formalizar aquel amor ¿a quién se lo decía? él no pensaba sino en desaparecer vea si Camilo Canegato iba a enfrentar al padre y a confesarle todo lo que pasaba vea si él justo él iba a luchar contra el otro todo un magnate y a revelarle que le acababa de seducir a la hija arriesgándose a que entre el padre y el novio lo amasijasen no él no estaba hecho para esas hazañas él estaba hecho para pequeños actos vergonzantes cometidos a la sombra nada más una vez terminado su trabajito clandestino snip snap snout y mutis por el foro quién sabe las razones los argumentos las argucias de que habrá echado mano para convencerla de que todo tenía que terminar entre los dos pero ella me lo imagino y sólo de siempre la dido que suplica a eneas la ariadna que suplica a teseo y eneas y teseo que se fastidian cada vez más y terminan odiándolas ahora reduzca la estatura del héroe a la estatura de camilo y comprenderá lo que sentiría él cuando rosaura llorosa colérica no sé apelaba a su amor es que mire desgraciadamente odiamos a quienes se empeñan en buscar en nosotros una excelencia que no tenemos a la gente le perdonamos muchas cosas menos que nos obligue a poner al descubierto un agujero en la media no guardamos un centavo en el bolsillo y está bien estamos contentos pero viene un tipo y nos dice préstame un peso y a ese tipo lo odiamos lo odiamos nada más que porque nos obligó a confesar una cosa que sin eso nos dejaba tan tranquilos camilo aborreció a rosaura porque rosaura a fuerza de apelar a su hombría lo ponía en el trance de descubrir que no era hombre porque no sabía responder y la aborreció con una fobia fresca fresca claro porque el desquite terminaba convirtiéndose en una nueva humillación el solo nombre de rosaura le producía un vértigo le removía un marasmo de remordimientos de odios de impotencia sí inspector camilo canegato detestó a rosaura a la rosaura seducida llorosa llena de reproches ese fue el final de su aventura allí termina siempre en nuevos odios en nuevos resentimientos la aventura del resentido porque yo creo de veras que para poder amar a los otros es necesario empezar por amarse a uno mismo ¿no le parece? si uno se odia a sí mismo dígame ¿cómo va a llegar a amar a los demás? en la vida de hombres como camilo canegato no hay amor no puede haber amor todo ese simulacro toda esa parodia que jugó con rosaura no fue amor fue apenas un desahogo de su debilidad originaria la sedujo pero no porque la amaba a una mujer se la puede seducir por amor pero también se la puede seducir por odio y él procedió por odio por venganza por una venganza quizá inconsciente no digo que no pero no por otro motivo y cuando uno está vengado ¿para qué va a conservar el instrumento de su venganza? no uno lo tira por la borda sobre todo si busca la impunidad y eso era lo que él quería solo que el instrumento de su venganza se llamaba rosaura así mientras ella suplicaba y se lamentaba él pensó en la manera de deshacerse de todo compromiso en la hospedería ignorantes como son notaron que algo le pasaba era evidente si a un pavo real usted le corta la cola todo el mundo se da cuenta él inventó una historia que encontraba a rosaura un poco extraña un poco triste afectó él también sentirse triste pero no era tristeza no era tristeza lo que sentía era una desesperación sorda exasperada la desesperación del tipo que se pregunta cada rato ¿qué podría ser? ¿qué podría ser? y no encuentra el medio y con una doblez inconcebible nos decía justamente lo contrario que ni rosaura ni él encontraban un modo de seguir viéndose después que él terminase el cuadro porque el padre porque la tía porque rosaura no salía nunca de su casa y como la señora milagros claro le decía que por qué no hablaba con el padre daba justo en el blanco le ponía el dedo en la llaga y cuando a uno le ponen el dedo en la llaga hace un gesto espasmódico es una respuesta del soma que uno por más que quiera disimular no puede evitar él hacía ese gesto los músculos de la cara se le contraían como si tragase humo a lo mejor la señora milagros pensaba que era porque sufría de puro enamorado bueno el último día él se despidió para siempre de rosaura quién sabe cómo habrá sido en realidad esa ruptura pero él a la vuelta inventó para nosotros una versión ad usum del fini que usted ya conocerá y de la que estoy seguro que no habrá creído ni media palabra según esa versión rosaura se había mostrado llorosa y enigmática le había rogado que esperase que no tratase de volver a verla sino cuando ella se lo pidiese ahora que usted está en antecedentes le sigue el juego a camilo y después de muchas lágrimas y muchos suspiros había desaparecido se había ocultado en las profundidades de su palacio sí como edipo ciego en el suyo un rato más tarde la tía mientras le pagaba sus honorarios también le había pedido que lo dejase todo en manos de rosaura que él no hiciese nada así con este kinder gas chicha de los hermanos green creyó salir bien del paso por lo menos dejaba explicado que si en efecto no hacía nada si se quedaba en su casa sin moverse era porque cumplía lo que le había pedido rosaura aprecia su hipocresía pero ella le envió una última carta camilo no esperaba esta carta es una carta que debidamente interpretada lo ponía al descubierto pero en la madrileña se la diaron creyeron que lo que rosaura le comunicaba era que todo estaba perdido para ambos que el padre se oponía que ella tenía que casarse con el otro con el primo segundo no inspector vea rosaura escribió unas pocas líneas pero estas líneas decían precisamente lo contrario de lo que ellos entendieron yo se las repetiré más o menos textualmente pero descifrándole su alma usted sígame rozaura escribió esto camilo nada de querido de tesoro de amor como indiebus ilis simplemente camilo así se dirige la mujer engañada y desengañada al hombre que le engañó y al que ahora contempla lúcidamente camilo adiós para siempre tono de quien después de haber rogado mucho termina por resignarse a pesar de todo cuanto he luchado de todo cuanto he suplicado no he podido vencer la crueldad de mi destino y ellos creyeron que se refería al padre al propio camilo se refería sé feliz con otra mujer la pizca de despecho del adido abandonada sé feliz con otra mujer que conociéndote como yo te conocí siente la ironía amándote como yo te amé no como yo te amo sino como yo te amé pueda darte la dicha que a mí me ha sido vedada o sea se case contigo adiós y perdóname rosaura como usted ve la carta decía algo bien distinto de lo que ellos entendieron pero como la tomaron por el auto de sacrificio de ifigenia hicieron la cosa más tragicómica del mundo sí se pusieron a la tarea de convencer a camilo sabe de qué querían convencerlo de que tenía que luchar por rosaura por faz o por nefaz justo lo que él quería sí y le proponían raptos tiroteos luchas ir a la casa de ella y gritarle qué sé yo qué cosas al padre batirse con el novio provocar escándalos usted tenía que haber visto aquellas mujeres sufrían un ataque de romanticismo agudo se tomaban a pecho aquella ruptura absurda no podían resignarse a que las mujeres son así cuando el noviazgo andaba viento en popa yo sé que sintieron ciertos ramalazos de envidia y lo mismo después pero en aquel intervalo de dolor las acometió un furioso deseo de amadrinar los amores de rosaura y camilo hubieran dado cualquier cosa por retorcerle el pescuezo al padre y camilo que justamente quería que lo dejasen tranquilo que quería terminar cuanto antes con el episodio de rosaura las apartaba con furia con ganas de pegarles se escudaba en pretextos estúpidos decía lo hago por el bien de ella para que no sufra o si no que se case con el otro que se case con las riquezas del otro ya que las prefiere a mi cariño con lo que ellas claro se encolerizaban trataban de hacerle entender que estaba equivocado que rosaura sufría como él más que él y para demostrárselo le mostraban la última carta de la sacrificada le leían a su modo las frases allí escritas recurrían a una hermenéutica que dejaba chiquito a de molombe y nuevas arremetidas por el lado de ellas y él resistiendo fingiendo dolor aferrándose a sus negativas yo sé que rogando por dentro que lo dejasen en paz a él y a la maldita rosaura le digo que fue una trágico media de la que me considero el único espectador porque a mí no me engañaba yo veía como a ratos el gozo de sentirse libre de rosaura le brotaba detrás de su fingida tristeza como una mancha de humedad detrás de la pintura como una vez que se puso a silbar inconscientemente yo lo miré se dio cuenta de su error e inmediatamente puso cara de circunstancias ah no a mí no me engañaba fue por ese entonces mi encuentro fugaz con rosaura no sé si la señora milagros le habrá contado una noche yo volvía de la facultad en tranvía por Pueyrredón cuando llegamos a la esquina de Santa Fe me acuerdo que me puse a mirar distraídamente a la gente apiñada en el refugio me acuerdo que me acordé de algo que había pensado otras veces mirando desde la vereda de noche un tranvía iluminado el tranvía iluminado parece un acuario y los pasajeros adentro con la nariz pegada al vidrio de la ventanilla parecen ¿usted se fijó? parecen peces miran a los de afuera con la misma mirada de ata con el mismo parpadeo que los peces en la pecera y cuando el tranvía se para en una esquina usted observe el pasajero de adentro y el transeúnte de afuera se miran entre sí tímidamente como si cada uno tuviera vergüenza del otro bueno pero volviendo a lo que decía yo miraba distraído a la gente que estaba en el refugio con las caras levantadas hacia la luz del tranvía y pensaba miran el acuario y de golpe entre aquellas caras pálidas borrosas sueltas como desprendidas de los cuerpos a los que pertenecían caras que yo no veía muy bien porque usted sabe que de noche el interior del tranvía a plena luz se refleja tan nítidamente en el vidrio de la ventanilla que usted apenas alcanza a ver lo que hay en la calle bueno entre aquellas caras me pareció ver de golpe una que ya conocía no no que conocía no una cara familiar pero que sin embargo no había visto nunca así como cara vea para que me entienda usted ha visto infinidad de veces la cara de un personaje famoso pero en fotografía en diarios en revistas en el cine hasta que un día ve por primera vez personalmente al personaje famoso y entonces usted recibe una impresión extraña una impresión de coincidencia pero de una coincidencia rara precisamente porque lo que coincide es el recuerdo el conocimiento de un rostro con la primera visión real de ese mismo rostro bueno eso fue lo que yo sentí y de golpe me di cuenta claro era el rostro que sonreía junto a un florero allá en el cuarto de Camilo los mismos ojos claros ingenuos la misma boca aquella naricita hecha como para clavarle una tachuela y la misma expresión así un poco asombrada un poco miedosa golpeé en el vidrio de la ventanilla grité rosaura rosaura ella levantó los ojos hacia mí me puse de pie pedí permiso atropellé pero el tranvía rebosaba de pasajeros tuve que atravesar una gelatina de piernas de brazos de cuerpos entremezclados cuando llegué a la plataforma y pude bajar el tranvía había llegado a charcas volví corriendo hasta santa fe busqué en el refugio recorrí las esquinas eché un vistazo a las confiterías de los alrededores nada rosaura ya no estaba cuando llegué a la madrileña no dije nada de momento esperé la oportunidad ¿cómo decir la oportunidad táctica? la oportunidad táctica se me presentó durante la cena usted sabe la comida es un momento psicológicamente ideal porque tiene dos ventajas una que la persona a la que usted no es cierto quiere por ejemplo poner a prueba o provocarle una reacción no puede eludirse no puede apelar a ninguna forma más o menos disimulada de huida no tiene que quedarse allí en su asiento rodeada del círculo de sus comensales bloqueada por los demás disconsentes y si quiere sustraerse a la prueba va a tener que levantarse de la mesa llamando la atención de todo el mundo mostrando precisamente con eso que usted ha dado en el blanco y la segunda ventaja es que la función de comer entorpece las facultades intelectuales aunque los franceses digan lo contrario cuando usted come la sangre afluye toda al estómago el cerebro se idiotiza y su candidato está menos lúcido menos despierto que en cualquier otro momento bueno como le decía mientras cenábamos se hizo por ahí un completo silencio yo aproveché levanto la cabeza lo miro fijo a Camilo y le digo de golpe bien claro sabe canegato acabo de ver a Rosaura imagínese la sensación que causé todos dejaron de comer y me miraron y como todos me miraron a mí claro porque era yo el que había hablado nadie lo miró a él pero yo lo miraba a él y por eso fui el único que sorprendió su reacción porque dígame si usted acaba de sufrir un terrible descalabro amoroso pero no por culpa suya ni de ella sino del destino si usted acaba de perder a una mujer y está en plena crisis de dolor y viene uno a decirle que ha visto a esa mujer usted ¿qué hace? usted se pone a preguntar como loco ¿dónde la vio? ¿y qué hacía? ¿cómo estaba? ¿le habló? ¿no le habló? o por lo menos no lo mira al tipo que viene a decírselo por lo menos eso ¿pero él? ¿quiere saber lo que hizo? yo se lo voy a decir cuando yo hablé levantó bruscamente la cabeza pero no me miró se quedó inmóvil la vista fija en un punto cualquiera del mantel con el tenedor en la mano el cuello rígido detenido como en una instantánea pero estaba atento atento a lo que yo diría se quedó en esa actitud especialísima del que mira para un lado y simultáneamente agusa el oído hacia el lado opuesto la frente se le cubrió de un sudor finito que brilló a la luz de la araña el tenedor tintineó sobre el plato yo no le quitaba el ojo de encima los otros empezaron a preguntar a coro pero yo les contesté con cierta reticencia así cortando las frases por la mitad embarullándome a propósito tanto como para dar a entender que no decía toda la verdad ¿sabe? lo que yo me proponía era dejarlo con la duda de si Rosaura había hablado o no conmigo si me había hecho alguna confidencia descubriendo las patrañas de él la señora milagros me preguntó ¿pero estás seguro de que era ella? segurísimo respondí ¿cómo no iba a ser ella si estuvimos? y me callé como arrepentido de haber dicho más de lo que era conveniente si estuvieron ¿qué? chillaron los otros nada nada dije era Rosaura y basta ¿no es cierto amigo Camilo que era Rosaura? agregué dirigiéndome a él no se movió ni me contestó seguía mirando una amiga en el mantel tenía la facha del asesino que a toda máquina piensa en una coartada solo que lo que él pensaba era ¿habrán conversado? ¿ella le habrá dicho algo? ¿y este no me descubrirá? y de golpe ante el asombro general cuando nadie lo esperaba arroja la servilleta sobre la mesa suelta el tenedor se levanta y se va todos se miraron primero entre ellos y después me miraron a mí como pidiéndome explicaciones o como reprochándome haber avivado el dolor de Camilo con mis palabras y yo no pude desmentirlos tuve que quedarme callado dando pábulo así en fin usted me entiende él anduvo un tiempo alarmado temía que yo me rondaba se notaba que quería preguntarme algo pero yo me hacía el sueco entre tanto la señora milagro seguía instigándolo al rapto de Rosaura cuando por fin se convenció de que él no sentía precisamente una ira de amante gexperiano quiso ir ella misma personalmente y hubiera ido usted no la conoce hubiera ido y le hubiera cantado las 40 al padre y se hubiera traído a Rosaura de un brazo pero usted ya sabrá el recurso con que Camilo aisló a su víctima de nosotros no hubo quien le arrancara la dirección de Rosaura hay que ver cómo un cobarde a veces se vuelve fuerte con la exacerbación de su propia cobardía y Rosaura se quedó sola inaccesible para nosotros con las comunicaciones cortadas como si viviera en el pico de una montaña el único punto débil en el plan de Camilo era que Rosaura conocía su domicilio le había mandado cartas a la madrileña así que si nosotros no podíamos ir hacia ella ella podía venir hacia nosotros y eso lo tuvo preocupado hasta último momento la manera de cortar esa cabecera de puente consistía en mudarse a otra pensión trasladar el taller no dejar rastros y en tales maniobras anduvo porque una mañana oí desde mi cuarto a la señora milagros que decía contestando algo que él acababa de decirle que quiere mudarse pero está loco don canegato y por qué quiere mudarse usted no se muda nada la demora le fue fatal aquel mismo día por el puente sorpresivamente a las 10 de la noche entró Rosaura en la madrileña yo tenía prevista esta aparición Rosaura ya no podía seguir viviendo en el mundo beato donde había vivido hasta entonces lo sé yo nunca le pregunté pero se habrá visto obligada a confesar su falta y consecuentemente a abandonar el hogar el padre debe de ser un tipo calderoniano lo han localizado todavía no espontáneamente no vendrá y menos cuando esta noche salga todo esto en los diarios en todo caso con aquel pecado a cuestas Rosaura no pudo esperar a casarse con el otro le diré yo alguna vez había sospechado que ese otro era una pura invención de Camilo pero no era cierto ella misma me lo dijo bueno como le decía Rosaura tuvo que huir de su casa y venir en busca del hombre que era el depositario de su dignidad su llegada a la madrileña aquella noche produjo produjo cosas grandiosas dígame inspector cuando un hombre adora a una mujer y cree perderla y de golpe la encuentra nuevamente y la encuentra libre suya suya para siempre cuando un hombre y una mujer se reúnen en las circunstancias en que los giles de la madrileña creyeron candorosamente que Rosaura se reunía con Camilo dígame ese hombre y esa mujer qué hacen no salen al encuentro el uno del otro no se abrazan no se besan no lloran como dos chicos no se ponen frenéticos no hay preguntas de un lado y respuestas del otro bendiciones gritos sollozos en fin toda una escena ahora déjeme contarle lo que fue el encuentro de Rosaura y Camilo bajo el cándido cielo raso de la madrileña apenas la señora milagros pegó la voz es Rosaura todos nos levantamos y disparamos para la puerta de calle todos menos él vea justo él él se quedó en el comedor yo que fui el último en salir le eché una ojeada se había puesto de pie con una mano se apoyaba en la mesa como si no pudiera sostenerse parado y con la otra apretaba convulsivamente la servilleta contra el pecho y no miraba nada ni a nadie tenía la mirada vidriosa del borracho emoción déjeme que siga nosotros fuimos a recibir a Rosaura la saludamos la agasajamos la abrazamos la pobrecita desconcertada sorprendida no atinaba a nada y él siempre en el comedor oía nuestro batifondo y no salía lo llamamos a los gritos y no venía entonces hicimos entrar a Rosaura esté atento Rosaura rodeada de todos nosotros entra en el comedor Camilo Camilo no se mueve la mira la mira con una mirada retorcida como una trenza la mira como diciéndole te saliste con la tuya Coreti tuvo que empujarlo para que se acercara a Rosaura y cuando se le acerca ¿usted sabe lo que hizo? le da la mano le extiende una mano de muerto y le dice ¿cómo estás? ninguna explicación ninguna pregunta nada claro ¿para qué? si todo estaba sabido apenas la mano para guardar las apariencias y Rosaura tampoco Rosaura lo miraba también ella pero con temor con vergüenza con miedo lo miraba como mira al padre un chico que ha cometido una travesura y sabe que cuando se vayan las visitas le van a dar una paliza y este es el encuentro de Romeo y Julieta pero digo yo ¿cómo los demás no se dieron cuenta? ¿cómo es posible que no hayan visto que Rosaura se sentó en la punta de una silla que nos contemplaba uno por uno con terror que no habló casi que se estuvo todo el tiempo retorciendo un pañuelito entre las manos que a ratos le lanzaba a él una miradita rápida y después otra vez nos miraba a nosotros y a él no lo vieron a él que no soltó palabra que se quedó sentado clavándole unos ojos fijos pertinaces hipnóticos de serpiente es que como no estaban en el secreto todo lo veían a través del cristal rosado de su propia ignorancia y cuando esa misma noche y después intenté hablarles a algunos de ellos hacerles ver decirles si no les parecía como a mí me miraron como si yo blasfemase o todos desconcertados sin entender no encontré uno solo y hasta hubo quien en serio vamos quiere saber quién la señora milagros me acusó de entrometerme en la vida de camilo canegato y de tratar de vea cuando yo si me hubiera hecho caso quizá no habría pasado lo que pasó ante aquel ambiente opté por callarme la boca era un tonto yo no es cierto para ellos pero ahora quién es el tonto quién tenía razón por eso le decía antes que toda esa gente de la madrileña son una punta de infelices no yo no niego que en la actitud de rosaura aquella primera noche hubiera buena parte del espanto de vernos enterados de su idilio con camilo de las cartas de la trenza rubia del retrato al óleo hasta de cada frase que los dos se habían cruzado allá en su casa imagínese lo que es llegar a una pensión y que todo el mundo la rodee la observe le hable y le pregunte por cosas particulares casi íntimas incluso rosaura se preguntaría con horror si todos no sabrían que en fin la verdadera razón de su huida no era tan romántica como en fin y agregue a eso la indiscreción de toda aquella gente la falta de tacto vea que entre el hogar de rosaura y la pensión la madrileña hay mucha diferencia así que no es de extrañar que rosaura se sintiese al principio completamente desorientada no yo no niego eso lo que digo es que ni esa noche ni nunca entiéndame inspector nunca rosaura y camilo se expresaron mutuamente amor ternura pasión el regocijo de sentirse juntos nunca nada en ella solo había miedo inseguridad desconfianza y mucha tristeza mucha tristeza y en él la besaña del hombre caído en su propia trampa ah señor que espectáculo el que yo presencié yo solo aquella noche en aquel comedor brillantemente iluminado con aquel grupo de gente alrededor de rosaura y camilo allí sentados a plena luz y que los miraban como se mira a un casal de ruiseñores esperando que rompan a cantar y ellos dos que se sentían búhos tristes y mudos obligados a disimular a disimular pero no a veces a ratos sus verdaderos sentimientos aparecían en la superficie y entonces usted veía bajo aquella luz delante de toda aquella gente unos espasmos de odio o de miedo algo tan distinto de lo que ellos esperaban ver que usted no se explicaba cómo no pegaban un salto como si en la jaula de los ruiseñores apareciera de pronto una rata y era yo solo yo solo el que veía la rata si hubiese ido por él se habría desecho de rosaura aquella misma noche pero le fue imposible detener la luz nupcial que desató la señora milagros y además con tanta gente pero me di cuenta de que la aparición de rosaura lo había arrojado a un remolino de odio sentí piedad por ella y me juré defenderla por eso cuando la señora milagros me pidió que compartiese el cuarto de camilo en un primer momento no quise pero después lo pensé mejor y acepté ya que así lo tendría más cerca y podría estudiarlo y observarlo con toda comodidad todo lo que siguió no fue sino el cumplimiento de mis horóscopos poco tiempo vivió rosaura en la madrileña a la mesa la sentaron junto a camilo pero el gasto de frases bonitas lo hacían los demás ellos le sonreían pero no se sonreían entre ellos rosaura y los demás rosaura su silencio era sin embargo dulce como un pedido de perdón era ese silencio de la parienta pobre de la tía soltera que se siente intrusa y quiere que nadie se fije en ella que nadie se sienta molesto por ella y así su presencia a fuerza de pasar inadvertida no fastidie a nadie mantuvo su actitud de muchacha cuya vida depende de la bondad de un hombre malvado esa actitud un poco recelosa un poco sobresaltada con algo de felino que tiene el que se sabe amenazado que la señora milagros crea que la amenaza que tenía era la del padre yo creo otra cosa y me parece que los hechos me dan la razón porque no fue el padre sino Camilo el que la mató pronto comprobé que evitaba quedarse a solas con él buscaba inmediatamente la compañía o la mera presencia de otra persona como quien busca sabe el testigo que desbarate una infamia claro tenía miedo de que él hiciese lo que una vez como le voy a contar quiso hacer y que yo impedí tenía miedo de que la abandonase nuevamente pero con mayor crueldad porque entonces ella no tendría ya a dónde ir sin embargo no comunicó a nadie sus temores y yo correlativamente velé mi clarividencia de arúspice pero le repito que la reserva de rosaura no sé tenía una dulzura parecía parecía el silencio melancólico del convalesciente la tristeza del prisionero o del rehén sólo sus ojos estaban entre nosotros qué ojos expresivos tenía se posaba largamente en cada uno como preguntándole ¿eres mi amigo o mi enemigo? y cómo nos estudiaban aquellos ojos cómo nos estudiaban cada gesto cada mirada cada palabra nuestra eran como las dos manos de un ciego dos manos nerviosas y sensibles que palpaban nuestro rostro nuestras ropas hasta el último pliegue y uno sentía como un cosquilleo como un escalofrío ah señor aquellos ojos aquellos ojos azorados trémulos vigilantes que apenas aparecíamos nos salían al encuentro que nos escoltaban cuando nos íbamos que a ratos nos llamaban y enseguida nos rechazaban aquellos ojos señor que eran el único vínculo al mismo tiempo frágil y persistente con que ella estaba unida a nosotros como si no dispusiera para hablarnos sino de aquellos dos pájaros tímidos que querían posarse en nuestras manos y que se asustaban de nuestras voces esa fue señor la rosaura que vivió en la madrileña entre tanto Camilo Canegato se hundía en la neurosis una arruga vertical profunda le dividía en dos la frente su mirada ya no podía detenerse en ninguna cosa y su cuerpo se empequeñecía aún más parecía que los miembros se le anudaban que los músculos se le retorcían como tripas al sol sorprendía en sus ojos una demencia homicida y temí por Rosaura ella misteriosamente por esas telepatías de los espíritus hiperestésicos intuyó que tenía en mí a un aliado sus ojos se demoraron en los míos la ruindad física inmoral de Camilo se le aparecería ahora en toda su desnudez ahora que pero ya era tarde ya era tarde le fui simpático hablamos correctamente decentemente fíjese yo fui el único con quien por lo menos en cierta medida se despojó de su aislamiento claro que ello provocó como usted imaginará la malevolencia de las otras mujeres el iver vaivlich vea los hombres somos gregarios sin guiarnos por la sangre desde luego tenemos que ser exógamos a la fuerza para poder ir a buscar la compañera afuera pero quiero decirle que incluso entre hombre y hombre por ejemplo entre amigo y amigo aunque pertenezcan a sistemas solares distintos aunque estén separados por la nada sanguínea siempre existe una atmósfera espiritual donde uno y otro pueden intercambiar llamadas y respuestas esas coincidencias objetivas a las que damos el nombre de amistad pero la mujer no entre mujer y mujer como no sea de la misma sangre reina el vacío absoluto la única atmósfera en que la mujer transmite el amor es la sangre dentro de ahí la mujer es lo más grande que hay pero hacia afuera la nada y el vacío por eso entre mujer y mujer no puede haber ninguna correspondencia así que lo de la amistad femenina es una fábula por eso la solterona puede convertirse en un monstruo sin que ella se dé cuenta porque como su mundo sanguíneo se le reduce casi a ella misma es incapaz de creer ni de comprender a nadie les bastó vernos hablar amigablemente para que enseguida sintiéramos su hostilidad porque ya a los dos días de su llegada Rosaura tuvo una conversación conmigo resulta que yo me iba para la calle cuando me la encuentro en la puerta de su habitación la habitación que antes había sido la mía estaba como indecisa no sabía qué hacer me le acerco y le digo qué tal cómo se siente se sonrió apenas la punta de una sonrisita y me miró qué ojos viéndoselos de cerca usted sentía como si sumergiera la cabeza en un reflector azul o en agua azul como si algo azul lo rodeara por todas partes parece mentira que haya miradas así que no son como dos flechas como dos líneas que van de un punto a otro sino que tienen largo y ancho y hasta espesor miradas que son como un chorro espeso como una en fin no sé cómo decirle yo metido adentro de aquella ola azul me sentí otro le hablaba dulcemente le decía que no se preocupara que nosotros éramos todos sus amigos que soportase en fin ciertas incomodidades ciertas faltas de tacto pero que todo pasaría y de golpe me pone una mano sobre el pecho y me pregunta bajito muy bajito qué les contó Camilo de mí y enseguida comprendí que quería saber si nosotros estábamos o no enterados de la verdadera naturaleza de sus relaciones con Camilo entonces yo para que supiera a qué atenerse empecé a contarle todo nos habíamos enterado de su idilio con Camilo porque él mismo nos dijo qué nos había dicho él en fin todo y mientras yo le hablaba usted viera la señora Milagro fue y vino por la galería como cien veces y cada vez que pasaba nos miraba y ponía cara de enojada y yo a propósito cada vez que pasaba dejaba de hablar cuando terminé Rosaura murmuró gracias me pareció que con alivio claro porque ya podía estar tranquila de que nadie sabía nada pobrecita diga que yo supe ocultar lo mío y cerró la puerta y se metió en su cuarto y cuando yo me fui para la calle en el vestíbulo estaba la señorita Eufracia toda nerviosa toda colorada la habría agarrado de improviso no esperaría que mi conversación con Rosaura terminase tan repentinamente y no sabiendo cómo disimular se puso a hacerle monadas al gato y eso que sé que les tiene horror a los animales otro día también tuvimos una larga conversación pero esta vez fue de tarde en el patio bajo el jazmín lleno de flores una verdadera conversación primero nos distrajo un tema sin importancia pero después el patio empezó a ensombrecerse había un cielo sereno dorado que temblaba sobre nuestras cabezas como una antorcha a punto de extinguirse se oían sonidos dulces y lejanos todo lo que se oía era dulce y lejano unos chicos que cantaban en la calle el cascabeleo del carro del lechero y ese rumor de río o de cascada que venía de Rivadavia había que sentirse triste y el jazmín para colmo nos lloraba sus florcitas lechosas hubo un largo silencio entre los dos a mí se me subían a la boca todos los versos de amor que sabía empecé a recitar a media voz la tarde con ligera pincelada que iluminó la paz de nuestro asilo apuntó en su matiz crisoverilo una sutil decoración morada y de golpe no pude más y le dije dígame Rosaura dígaselo a un amigo usted quiere en verdad a Camilo Canegato se agitó sobre la silla toda inquieta dejemos eso murmuró hablemos de otra cosa me quedé callado de qué quiere que hablemos le dije después de un rato de usted contestó de mí tengo tan poco que decir de mí le juro que sentía ganas de llorar me sentía miserable desgraciado cuénteme algo de su vida dijo ella me quedé un rato en silencio después comencé a hablar hablé mucho hablé de cosas que nunca había dicho a nadie cosas que uno lleva adentro no sé por qué pero tenía deseos de desahogarme de confiarme a alguien de encontrar en la oscuridad una mano que apretase la mía de oír una voz que me dijese te comprendo hablo metafóricamente claro ella me escuchaba sin moverse ya era de noche y yo apenas distinguía el borrón dorado de su pelo la casa estaba toda a oscuras ni una luz en ese momento no me di cuenta pero después caí no prendían la luz porque estaban espiándonos no en ese momento yo no pensaba en los demás yo lo único que miraba lo único que atendía era aquella figurita grácil acurrucada en la silla de mimbre bajo el palio oscuro del jazmín y todavía para volverme más triste empezó a sonar a lo lejos un tango y cuando iba a decirle otra vez que ella de golpe debió de darse cuenta debió de adivinar lo que me pasaba y quiso romper el encantamiento sabe como el que se pone a reír a carcajadas para no ponerse a llorar con la voz menos romántica que habrá encontrado me dijo desearía hacerle una consulta como usted ya es casi abogado el encantamiento en efecto quedó roto ya no había noche no había estrellas ni jazminero ni tango a lo lejos diga no más le contesté si una persona se casa con nombre falso ¿qué pasa? ¿con nombre falso? ¿qué pasaba? ¿anulación? no ¿qué diablos decía la ley de matrimonio civil? no no pasaba nada siempre que vamos a ver Rosaura ¿cuál es su problema? dije es una buena técnica usted entre tanto puede pensar es que rió se trata de algo se trata de mí ¿de usted? ¿usted quiere casarse con nombre falso? no resulta que yo yo no me llamo Rosaura ¿cómo? ¿no se llama Rosaura? Rosaura Rosaura es un nombre que convinimos Camilo y yo para despistar yo me llamo Marta 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 es un precioso nombre bueno yo quería saber si cuando me case debo poner Marta o Rosaura respire pero criatura ponga Rosaura y Marta si quiere eso no tiene importancia pero le conviene poner Marta pero si también pongo Rosaura ¿no me va a pasar nada? pero no ¿qué quiere que le pase? ¿a usted le gusta figurar también con el nombre de Rosaura? hágalo aunque no sea el verdadero o el casamiento no vale por eso sí que vale vale lo mismo ah gracias de golpe me acordé ¿y usted en sus documentos ¿cómo figura? ¿como Marta? ¿documentos? ¿tengo que presentar documentos? ¿o no había que presentar nada? no sí y llenar un formulario documentos hay que presentar si no ¿cómo saben en el registro civil a quienes cazan? ¿por qué? dije ¿usted se vino sin ningún documento? tengo una cédula contestó ¿una? ¿cómo una? bueno tengo mi cédula de identidad es suficiente ¿y allí cómo figura su nombre? ¿como Marta? entonces no hay más que decir sí bueno insistió pero lo que quiero saber es si yo figurase como Rosaura aunque Rosaura no sea mi verdadero nombre y mi marido lo sabe ¿el casamiento vale o no vale? sí que vale ah bueno así que nadie podrá decir que no estoy casada pero ¿quién va a decir semejante cosa? y en eso estábamos usted ve una conversación me parece que bien honesta cuando apareció Camilo que volvía del trabajo varias luces se encendieron Rosaura se levantó y se fue a su cuarto yo hice lo propio aquella noche durante la cena la señora milagros aludió varias veces a los que meten su cuchara en el plato del vecino yo me sonreí y callé me acordé de Shakespeare the better part of valor is discretion bueno pan tarrey llegó la semana de la boda el aspecto de Camilo se entenebreció más aún parecía un hombre condenado a muerte un color azul verdoso le corroía la piel como el mo de una enfermedad desconocida o como si se sumergiera en el azul tuad de la menti egipcio la neurosis lo desmadejaba usted sabe lo que es una neurosis bueno no es fácil de explicar la neurosis dice Freud es un desequilibrio una oposición entre el yo y el it el yo es la parte cortical del espíritu no no fue Freud el que lo dijo fue Adler bueno Freud o Adler tanto da el yo es la parte de la fuera del espíritu la que está en contacto con el mundo en cambio el it es la parte central profunda abisal por eso el yo tiene que hacer de intermediaria entre el mundo y el it y cuando el it no está de acuerdo con el mundo quiero decir cuando las condiciones exteriores se oponen a los impulsos más íntimos del espíritu el yo que es conciencia tiene que resolver el conflicto si lo resuelve a favor del mundo y en contra del it se produce la neurosis no sé si me entendió bueno eso era lo que le sucedía a Camilo usted creerá que exagero porque al fin y al cabo no le pasaba ninguna calamidad se casaba con una mujer joven y linda ¿qué más quería? no un momento con el resentido con el neurótico la cosa cambia casarse con Rosaura era para él como cargar con el cadáver de su venganza como tragarse el propio vómito como una vez dijo Buda cuando todavía era Bodhisattva hombres como Camilo no se casan salvo si el casamiento es un desquite pero para él ya no lo era porque Rosaura ya no era más la muchacha rica que vivía en un palacio ahora era una pobre muchacha que no tenía ni techo cuando un hombre de estos seduce a una mujer lo hace para inferirle una injuria no por amor ya se lo dije antes creo pero reivindicarlas no nunca tener que casarse con Rosaura verse obligado a alimentarla y a vestirla y a darle los derechos de esposa y a cambiar por ella de género de vida y renunciar por ella a tantas cosas y tener que suscribir ese compromiso legal ad talamun et ad mensam de cooperación y tolerancia que es el matrimonio era algo que abolía su programa de resentido al final resultaba que su víctima triunfaba y él perdía porque linda venganza esa de cargar con la muchacha deshonrada y sin un cobre no por eso el casamiento con Rosaura tenía para Camilo un sabor tan amargo si él no quería casarse no quería pero no pudo zafarse lo rodeaba mucha gente muchos testigos muchas vueltas de cuerda estaba acercado pero la neurosis lleva dentro de sí un poderoso impulso de agresividad diga que yo no dejaba de vigilarlo la mácula del guarda dice el dam mapada es la distracción y yo no me distraje y gracias a eso a que no me distraje ni un segundo pude desbaratar el último intento que hizo para librarse de Rosaura un manotazo de ahogado un zarpazo de gato panza arriba permítame que le cuente el episodio tal como sucedió porque quién sabe lo que ha dicho la señora Milagros fue un sábado a la tarde yo volvía no sé de dónde pasada ya la hora del almuerzo ah sí venía de dar examen la madrileña estaba en completo silencio todo el mundo dormía la siesta entré en casa sin hacer ruido y me detuve un momento en el vestíbulo el vestíbulo tiene muchas macetas con plantas y en ese momento estaba en penumbras cuando a través de la ventana veo que por el patio avanza Camilo en puntas de pie en la actitud inconfundible sigilosa del que no quiere ser visto por nadie tenía un brillo en la mirada que no le miento oscurecía el resplandor del sol me escondí rápidamente detrás de una planta de grandes hojas y espié un presentimiento fulero me manoteaba el corazón él avanzó sin sospechar claro mi presencia y llegó hasta la puerta del cuarto de Rosaura el segundo conforme usted viene de la calle golpeó en la puerta muy suavemente porque yo no oí nada solo vi el ademán y cuando Rosaura después de un rato claro estaría durmiendo abrió él brutalmente la empujó para adentro entró a su vez y cerró la puerta silenciosamente pero rápidamente me acerco y pego la oreja bocatus adque non bocatus yo tenía que defender a Rosaura primero no oigo nada hablaría muy bajo pero después comienzo a escuchar sí algunos sonidos algunas palabras me pareció que discutían y en eso él levantó un poco la voz lo oigo perfectamente él que le dice váyase váyase cuanto antes de aquí justo justo lo que yo temía la estaba echando a la calle como a un perro el corazón me ahoga un silencio ella que le debe de contestar algo y él otra vez no importa invente algún pretexto pero váyase váyase otro silencio y de golpe él ese infeliz ese gurrumino ese feto grita puta puta vi todo rojo abrí la puerta de un empellón y entré entré se lo juro dispuesto a despedazarlo a ponerle la cara a la miseria a matarlo los dos dieron un grito pero rosaura enseguida adivinó mis intenciones y corrió a mi encuentro me abrazó fuertemente interponiéndose entre los dos impidiéndome que yo avanzara y lo triturara mientras lloraba y gritaba señor reggel señor reggel yo imposibilitado de moverme lo cubría de insultos le vomitaba todo lo que me subía a la boca todo lo que le decía me parecía poco hubiera querido que mis palabras fuesen puñetazos y le deshicieran aquella cara odiosa aquella cara estupidizada que tenía adelante una cara que me revolvía los intestinos con el alboroto todos se levantaron vinieron corriendo al cuarto de rosaura preguntaron qué pasaba nos vieron a los tres con caras terribles a rosaura que sollozaba en mis brazos imaginaron quién sabe qué cosas pero yo no hablé y él tampoco él después cuando me serené y pude repasar mentalmente todo lo sucedido me acordé que él estaba blanco nunca creí que la carne humana pudiera alcanzar esa blancura los muertos no están así de blancos él salió de la habitación dando tumbos los demás se quedaron mirándonos a rosaura y a mí nos miraban como pidiéndonos cuentas creí caballeresco de mi parte hablar y dije lo que ha ocurrido es que ese ese señor canegato le faltó el respeto a la señorita y yo tuve que salir en su defensa eso es todo pero comprendí que no los convencía los hombres se sonreían entre ellos y las mujeres miraban para el suelo la señora milagros con cara de enojo tomó a rosaura de un brazo y se la llevó para el comedor los otros se desbandaron cada mochuelo a su olivo yo me quedé en el patio un rato para que se me calmasen los nervios no quería volver al mismo cuarto donde estaba él en otras circunstancias hubiera exigido que me cambiasen de habitación pero por rosaura hacía gustoso el sacrificio tuve que ir allá a cambiarme lo encontré sentado en el borde de su cama la cabeza entre las manos hecho una piltrafa cuando entré ni se movió no nos dijimos una palabra nunca más nos hablamos pero yo no abandoné mi puesto de vigía de noche lo oía suspirar no dormía daba interminables vueltas hacía un ovillo con las colchas a rato gemía gemía sordamente bajo las sábanas como en sueños sentiría los dolores del réprobo los riñones se le convertirían en dos brazas encendidas el corazón se le desleiría en el pecho como cera y este hombre señor este hombre fue el que ayer se casó con Rosaura o con Marta Córrega ella estaba contenta no digo feliz pero contenta contenta aunque supiera que se unía a la sombra del Camilo Canegato que ella había amado una vez a las mujeres les es suficiente una apariencia hermosa con tal que satisfaga a todos aunque bajo esa apariencia coloquen su propio sacrificio a ella le bastó también una apariencia de felicidad quizá pensó que después él cambiaría y entre tanto hizo de una manera discreta su papel de novia en el registro civil y a la noche durante la pequeña fiesta que les preparó la señora Milagros ella se sonreía como si fuese la mujer más feliz del mundo y nadie excepto yo supo interpretar aquella sonrisa oh lord what fools these mortals be en cambio él yo nunca podría olvidar la cara de él el día del casamiento aquella cara como achicharrada como un papel que se quema y se arruga como un globo que se desinfla y los ojos aquellos dos ojitos que brillaban enrojecidos como dos granos que asoman por un tajo de la corteza de una granada seca y podrida ni una sola vez miró a la novia ni le habló ni le tomó las manos estaba junto a Rosaura como un chico al que le han encargado vigilar un cadáver y cuando todos brindaron por la felicidad de ambos cuando todos les desearon eterna felicidad ah señor su cara rebasó los límites de lo posible intenté confiar a alguien mis temores a Coretti por ejemplo ¿eh? ¿quién? ¿Camilo? me contestó riendo pero déjese de macañar che esta noche Camilo no hará nada que usted o yo no haríamos con Rosaura se entiende casualmente acabo de aleccionarlo estaba escrito señor estaba escrito que yo debía ser el único testigo el pájaro solitario que veía sobre el tejado la codorniz virgiliana que sola insica seco un espatiato urarema llegó la hora en que los novios se irían el corazón se me encabritó Rosaura a solas con Camilo Rosaura a merced del Minotauro a punto ya de partir cuando un imbécil pidió que apagaran las luces ella tuvo tiempo de mirarme me miró largamente y yo comprendí bergis mich nicht me decía salí antes que ellos y los esperé dentro de un taxi vi cómo los despedían al fin partieron le dije al chofer que siguiera discretamente al automóvil en que iban los novios era un enorme Lincoln negro de remis así que seguirlo a distancia sin perderlo de vista era un juego de niños el Lincoln tomó por Rivadavia para el centro estaba convenido que pasarían la noche en el hotel Vian y que al otro día se irían a Córdoba el hotel Vian está situado como usted sabrá en Maipú a media cuadra de retiro el Lincoln al llegar a congreso dobló por callao le juro que de golpe me sentí en ridículo iban al hotel y no pasaría nada ya estaban casados así que yo ¿para qué me había puesto en gastos? cruzamos corrientes después Córdoba Santa Fe llegamos a una parte de callao muy oscura llena de árboles no había un alma casi le iba a decir al chofer pare me bajo aquí y justo en eso veo que el Lincoln aminora la velocidad y se detiene junto al cordón de la vereda ¿qué pasaba? mi chofer hizo parar el taxi a unos ochenta metros yo no le quitaba el ojo al Lincoln me sentía emocionado no podía quedarme adentro del taxi sudaba y el Lincoln seguía detenido y nadie bajaba ¿pero qué estaban haciendo? ¿o habrían bajado y no los había visto? empecé a mirar para todas partes pero como tampoco quería dejar de vigilar el auto en realidad no miraba nada el chofer se volvió y me dijo ¿y mozo qué hacemos? espere espere le contesté de golpe el Lincoln pegó una picada y salió disparado a toda velocidad ¿y eso? nos habrían visto y querían eludirnos pero mi chofer era una fiera le metió fierro al coche y también nosotros salimos como bala llegamos llegamos al bajo doblamos por la avenida estaba todo desierto la recoba siniestra llegamos a retiro pero seguían seguíamos ¿qué pasaba? ¿a dónde iban? el corazón me latía tan fuerte que me ahogaba tuve que bajar el vidrio del auto cruzamos retiro a toda velocidad el Lincoln tomó a Lem y después subió por 25 de mayo era extraño ¿por qué se metían en esa calle inmunda? pocas cuadras más adelante se detuvo nosotros también vi que bajaban los dos del coche cada uno con una valija en la mano vi que él pagaba al chofer y que después entraban en un edificio que tenía un letrero sobre la puerta yo bajé a mi vez pagué mi viaje me acuerdo que todavía me demoré un rato porque el taximetrista no encontraba los 20 centavos del vuelto la excursión me salió 6 con 80 y avancé por la vereda el Lincoln ya se había ido el edificio donde habían entrado era un hotelucho infame esos alojamientos del bajo con camas para caballeros el letrero encima de la puerta decía hotel la media luna la puerta estaba abierta y se veía una escalera de madera mugrienta mal iluminada pero por qué por qué me preguntaba yo han venido a este sitio me pasé un rato por la vereda la calle estaba desierta y la cruzaba un vientito frío que subía del puerto por la esquina vi pasar caminando lentamente a un agente de policía esperé qué sé yo como un cuarto de hora más de golpe me agarró rabia qué estaba haciendo allí como un ganso y ya me iba a ir fíjese señor ya me iba a ir abandonando a Rosaura su destino ya me volvía por 25 de mayo para Alem cuando oigo bien claro en el silencio de la noche unos pasos que descienden atropelladamente por la escalera de madera del hotelucho doy media vuelta corro hacia el hotel y justo cuando llego a la puerta él salía Camilo Canegato salía a la carrera los ojos fuera de las órbitas sin corbata la ropa en desorden le grité qué le pasa por qué dejó a Rosaura me miró vagamente como si no me reconociera lo tomé de las solapas lo sacudí volví a gritarle qué ha hecho dónde está Rosaura se sonrió no sé hizo un gesto como si quisiera quitarse una mosca de la nariz y se desplomó blandamente sin ruido como un trapo que usted deja caer al suelo comprendí que algo terrible había sucedido subí en dos saltos la escalera del hotel cuando llegué arriba me encontré en un pequeño vestíbulo donde creo que había no sé no me fijé bien un mostradorcito o un escritorio y un llavero mural del vestíbulo arrancaba un corredor largo y angosto al que daban varias puertas unas frente a otras por ese corredor iluminado apenas por una lamparita eléctrica de pocas bujías estaba un hombre de pie tenía una actitud un poco forzada como si se hubiera detenido de golpe al oírme a mí avancé y le dije nerviosamente ¿usted es de aquí del hotel? dígame ese hombre que acaba de salir ¿cuál es su habitación? ese hombre bajito que vino hace un rato con una rubia y dos valijas el otro seguía inmóvil en esos momentos como usted comprenderá yo no estaba como para fijarme en detalles pero ahora sé decirle que era un tipo infrahumano una bestia un antropoide tenía unas facciones monstruosas y la luz de la lamparita cayéndole cenitalmente se las volvía todavía más monstruosas una cicatriz temblona y larga le cruzaba la vejilla y otras dos o tres cortas le bordaban la frente el antropoide me miraba y no se movía me miraba y no me contestaba pero estaría dormido aquel animal no me entendía le volví a repetir quiero que me diga cuál es la habitación de ese hombre que acaba de salir corriendo si quiera venga a verlo está allí tirado en la vereda entonces por fin habló su voz me hizo estremecer se lo aseguro era como si triturase vidrio en la garganta tenía acento extranjero de yapa ¿qué le pasa? chirrió este es un hotel decente ¿qué quiere aquí? vamos váyase su estupidez me enfureció pero no se da cuenta de que ha pasado una desgracia no ve que ese hombre y le señalé hacia afuera mató a la rubia entreabrió unos párpados de hipopótamo y bajo la luz de la lamparita aparecieron los ojos como dos globos súbitamente inflados oí otra vez el ruido a vidrio molido ¿usted está borracho? ¿qué miorda le pasa? pero sería posible lo único que le pido grité lo único que le pido es que me deje ver la habitación donde está la rubia y como hice a mago de avanzar él dio un paso dispuesto a atajarme sentí una rabia loca voy a llamar a la policía cretino grité y entonces va a ver cómo tengo razón reaccionó de una manera inesperada y brutal saltó hacia mí como un tigre apenas tuve tiempo de dar media vuelta y correr por el pasillo hacia el vestíbulo y él detrás gritando en un idioma desconocido creo que árabe me largué por la escalera tuve tiempo de ver que procurando agarrarme su brazo golpeaba con fuerza en el mostradorcito bajé como una exhalación y llegué a la calle Camilo seguía tendido en la vereda corrí hacia la esquina en busca de la gente que había visto antes no estaba tomé por la calle transversal me parece que es Viamonte y llegué a la esquina de Reconquista allí lo veo a la gente venga venga le grité han matado una mujer en el hotel de aquí a la vuelta en la media luna corrimos hacia el hotel por 25 de mayo desaladamente escapaba Camilo aquel aquel es el asesino grité nos fue fácil alcanzarlo no se resistió el agente lo tomó de un brazo y yo del otro y así volvimos a la media luna dos o tres transeúntes con fachas de reos nos miraban desde la vereda de enfrente Camilo temblaba y se babiaba como en un ataque epiléptico subimos otra vez la escalera en el vestíbulo nos recibió el de las cicatrices pero ahora se mostraba cortés y saludó al policía con una sonrisa servil el agente parecía conocerlo y lo llamó por su apodo turco estropeado turco sí aparentaba serlo pero estropeado no sé a lo mejor por el bordado de la cara el turco al fijarse en Camilo abrió la boca ¿cómo? ¿usted no estaba adentro? exclamó yo no pude más y salté y yo no se lo dije no le dije que estaba tendido en la vereda me miró como si no comprendiera y la gente se impacientó bueno vamos llévame a la habitación que le diste a este hombre ordenó el de las cicatrices nos condujo por el pasillo hasta la última puerta allí se detuvo y miró al policía abrí dijo este el turco abrió y entramos en un cuarto crudamente iluminado en la cama toda revuelta en medio de un desorden indescriptible de las colchas sobre una almohada torcida el rostro de Rosaura atronaba de una púrpura atroz en el cuello las marcas de unos dedos de hierro le dibujaban un collar abominable el turco lanzó un oh y se llevó las manos a la cabeza y la gente se acercó se inclinó unos segundos volvió a incorporarse y dijo brevemente está muerta y miró a Camilo Camilo apoyado contra la pared parecía no ver ni oír nada el turco se lamentaba quejumbrosamente qué calamidad señor qué calamidad para mi hotel otro hombre entró en la habitación un muchacho alto y flaco vestido con una camisa amarilla y preguntaba qué pasa turco y el turco respondía este millio que acaba de matar a esa mina y yo me puse a reír me puse a reír porque el muchacho alto y flaco tenía voz de mujer el policía dijo sáquenlo afuera salí al corredor tercera parte conversación con el asesino capítulo 1 inspector julián baigorri disculpe si vengo a molestarlo aquí pero como usted no ha querido hablar con con los muchachos me pareció mejor que los dos conversáramos donde nadie pueda interrumpirnos fuma camilo canegato no gracias no fuma mire yo hubiera jurado que fumaba sabe por qué sus dedos así amarillentos me parecieron dedos de fumador los ácidos usted usa ácidos ácidos barnices tintas solventes ah usted se refería a su oficio de de restaurador de cuadros a qué creía usted no nada y hace mucho que trabaja en eso desde niño tenía 12 años cuando mi padre me puso a trabajar en su taller su padre también era pintor pintor exactamente pintor yo tampoco lo soy apenas restauro retoco las obras que otros crearon que otros realizaron sin embargo sé que ha hecho unos lindos cuadritos por ejemplo el retrato de la señora milagros y sus hijas lo vi en el comedor de la madrileña es hermoso eso es pintura sobre fotografía pintura sobre fotografía qué me cuenta a ver sabe qué me interesa a mí me gusta mucho la pintura de veras a usted le extrañará en un hombre de mi profesión pensará que lo digo no sí le creo y qué escuela le gusta la clásica los impresionistas las fieras qué no no la pintura me gusta así en general todas las escuelas de cada una lo mejor que tenga claro que hay algunas mire un día haciendo una pesquisa tuve que meterme en una exposición de eso que llaman pintura moderna le confieso que no sabía si aquello era en serio o en broma unos cuadros donde había líneas círculos cubos pintados en cualquier forma y a lo mejor decía jardín o muchacha sentada será porque yo no entiendo de pintura aparte de no entenderlos aquellos cuadros le gustaban usted los hubiera colgado en las paredes de su casa le hubiera agradado contemplarlos mientras comía o fumaba o conversaba con sus amigos ah no y leonardo por ejemplo le gusta leonardo ah eso es otra cosa y sin embargo sigue sin entender de pintura si es cierto entonces aquello de será porque yo no entiendo carece de validez si es cierto no si un arte tiene que ser entendido solo por los entendidos no es arte es la clave de una logia pero si usted los oye a ellos ah sí yo lo veo así yo lo entiendo así le dirá el autor de esos mamarrachos pero resulta que nadie más que él lo ve así no me importan los demás seguirá diciendo en arte solo importa el artista el yo creador entonces si su pintura es la realización del yo lo veo así por qué no la guarda para él solo y si en su pintura los demás no cuentan entonces para qué pinta para quién pinta sí se olvidan de la multitud yo no hablo de la multitud hablo del hombre se olvidan del hombre se olvidan de una verdad tan elemental como esta que todo lo que el hombre hace debe tener por destinatario al hombre porque de lo contrario a quién sino el arte puro ha oído usted una estupidez más grande es como si alguno dijera la medicina pura quién fue el imbécil que echó a rodar la bola de que el arte vale más cuanto menos sirve como si servir no fuese por lo contrario el destino más alto de todo que hacer humano así que yo cuando me reía delante de aquellos cuadros no estaba equivocado no estaba lo cierto estaba afirmando su sentido común y el sentido común es algo que hay que defender contra esa corrupción de los sentidos que es el arte moderno pero le diré los pintores hacen ahora todas esas cosas raras porque en alguna medida están obligados a hacerlas obligados sí a fin de hacernos creer que la pintura la pintura de caballete al menos sigue teniendo un objeto a no ser por esas cosas raras la pintura de caballete habría desaparecido hace rato ¿qué me cuenta? y le diré más desde un punto de vista estrictamente artístico ya ha desaparecido un rectángulo de lienzo pintado puede seguir representando hoy un valor no señor tuvo ese valor y lo conserva y lo conservará siempre cuando en ese rectángulo un artista fijó la realidad cambiante del hombre y de su mundo contemplándola a través de la visión estética cuando en el rectángulo quedó aprisionada una imagen que de lo contrario se habría perdido para siempre pero ahora hay otros medios más fieles y más poderosos de aprehensión y de fijación la fotografía la cinematografía sí medios artísticos potentes perfectos que permiten todo lo que permitía la pintura y todavía más aunque los pintores digan lo contrario la pintura de caballete ya no sirve al hombre despojada de objeto está condenada a desaparecer subsistirá a lo sumo la decoración mural y no sé hasta qué punto porque ya nadie le pide ni eso a la pintura artística así que según usted los cuadros ya no sirven para nada no sé qué sentido le dará usted a la palabra servir pero si la emplea tal como la empleo yo sí los cuadros ya no sirven al hombre porque no creo que sirvan al hombre porque sirvan a un millonario para adornar las paredes de su casa sería un objeto bien humilde menos que humilde humillante un objeto bastardo y minúsculo que convertiría al pintor en un histrión moderno no un cuadro sirvió y sigue sirviendo cuando nació para satisfacer aquella necesidad del espíritu que hoy se satisface con la cámara cinematográfica o con la cámara fotográfica si desde luego las maneja un artista la cámara es la gran competidora y la gran vencedora de la pintura pero los pintores no quieren reconocerlo nos ocultan la vacuidad actual de su arte quieren convencernos de que si siguen pintando cuadros es porque con ello responden a una apetencia del hombre que la cámara no podrá llenar jamás la pintura por encima de la kodak es su credo y para que la pintura esté por encima o por debajo de la kodak llenan el rectángulo de lienzos con los círculos y los cubos que usted vio o deforman desfiguran caricaturizan la visión humana de las cosas y después nos muestran el cuadro y nos dicen he aquí la pintura hasta la técnica la simple técnica han perdido el más modesto pintor italiano o flamenco del siglo XVI se avergonzaría de pintar como el más famoso pintor de ahora mire yo a veces tengo que restaurar cuadros que no cuentan más de 10 años y me pregunto cómo es posible que alguien que se dice pintor que quizás se diga artista ignore hasta ese punto las reglas más elementales del oficio porque es como si un arquitecto levantase un edificio y el edificio a los 10 años se viniese al suelo y a qué se debe eso no hay academias se debe a que hay academias se debe a que solo hay academias las tradiciones de taller adquiridas empíricamente y transmitidas de maestros a discípulos se fueron perdiendo con el andar del tiempo hasta que llegó un día en que nadie supo pintar como antes Cezanne confesaba ser un pobre aficionado nada más y es la verdad era un aficionado al que en el taller del Giorgione habrían mandado moler los colores y es famoso famosísimo y como él y peores que él tantos no saben ni dibujar que al menos Ingres sabía eso ¿y a qué deben su fama? a varias falacias juntas la primera cuando un arte está mudo porque ya no tiene nada que decir se acerca a un advenedizo cualquiera quizás el que conozca menos ese arte quizás el que le ame menos porque la ignorancia y el desamor lo volverán más atrevido le retuerce el cuello le arranca unos gritos de agonía y de momento todos creen que ese arte resucitó y que esos gritos son su nueva voz y cuando se dan cuenta de la equivocación han corrido ríos de tinta los cuadros se vendieron hay en cada museo una sala dedicada al farsante ¿quién deshará toda esa gloria? luego añada las circunstancias de que alrededor de los pintores pulula un innoble comercio encarnado en el Marsham el Marsham vive de la compra y venta de cuadros su ganancia como la de cualquier comerciante está en comprar barato y vender caro ¿qué hacer para comprar barato? adquirir toda la obra de un hombre a medida que éste produce es decir mientras vive y entre tanto despreciar lo que compra como el ropavejero o como el librero de viejo guardar los cuadros en un sótano donde nadie los vea mantener ocultos el nombre y la obra del pintor y para vender caro ¿qué hacer para vender caro? esperar a que la producción cese o sea que el pintor se muera a fin de que nuevas obras no desvaloricen el mercado y entonces pregonar a los cuatro vientos el nombre y la obra del pintor recién fallecido de un maestro que ha dejado cuadros en los que se admira una nueva técnica un nuevo sentido del color de la luz de la forma o de lo que sea y organizar salones póstumos e inundar los diarios y revistas de crónicas laudatorias y a poco caen los americanos rebosantes de dólares y el marchand hace su agosto y añada algo más todavía añada la literatura la charla la política derribando a este encumbrando a aquel añada los apollinaire haciendo y deshaciendo desde afuera los ismos de la pintura ah usted pregunta a qué deben su fama la deben adeinte mentiras superpuestas entonces debo pensar que todos esos pintores son unos farsantes la pintura moderna es toda ella una farsa tiene que ser una farsa porque de lo contrario desaparecería ah pero la farsa la farsa no podrá durar siempre sabe que me asombra oírlo hablar así yo creí que usted era un loco por la pintura moderna loco como el viejo hokusai nunca se me habían ocurrido estas cosas que le dije es la primera vez que las digo como la primera vez sí hemos empezado a hablar de pintura y me han salido espontáneamente pero no son verdad sí que lo son pero quiero decirle que nunca hasta ahora me las había revelado a mí mismo las llevaba dentro ocultas escondidas sepultadas debajo de tanta admiración tradicional de tanto conformismo de tanto prejuicio y ahora ahora qué ahora de pronto me han salido a la superficie las he dicho yo también estoy asombrado porque usted que ha vivido se puede decir de la pintura sí a costa de la pintura pero de la pintura como oficio no como arte yo soy para la pintura lo que el afinador de pianos es para la música un sirviente a propósito qué me decía de ese retrato de la señora milagros y de sus tres hijas le decía que es pintura sobre fotografía un método vulgar que conocen hasta los mercachifles que van por la calle ofreciéndose a domicilio y en qué consiste muy fácil se toma una fotografía se la amplía al tamaño que se prefiera proyectándola sea directamente sobre el lienzo sea en un papel especial se le da primero una base un preparado transparente y luego se la va cubriendo con pintura al óleo en pinceladas finas nada de pintura gruesa desde luego hasta cubrirla totalmente la fotografía le sirve de diseño de contorno y usted no tiene sino que aplicarle color que me cuenta y eso se hace para no se me ocurre ¿dónde está la ventaja? usted tiene sentido común ¿dónde está la ventaja? para cierta gente no es lo mismo tener en su casa una colección de fotografías que una galería de cuadros los prejuicios de siempre además si las fotografías están viejas veladas destiñidas o si se trata de fotos de personas ya desaparecidas la transformación de una miserable cartulina en un brillante retrato al óleo satisface todas esas ambiciones en buenos aires hay varios estudios dedicados a esa industria inclusive en los mejores le pueden hacer un retrato en el estilo de algún pintor famoso el que más le guste ¿usted también puede? claro que sí yo me especializo en la escuela inglesa tenía un cliente que era loco por Reynolds me entregó 15 fotografías de otros tantos familiares para que yo se las convirtiera en 15 retratos al estilo de Reynolds quedó muy satisfecho y me pagó bien pero no me dejó firmar con mi nombre Camille que es mi nombre artístico tuve que poner Camgate porque quería hacer creer a sus amigos que los retratos los habían traído de Londres donde durante un viaje que había hecho en Inglaterra se los había pintado cierto famoso retratista del Soho así que usted sabe imitar a cualquiera de esos imitar imitar no es difícil ¿cómo no va a ser difícil? y es capaz que si le pone al pie del cuadro la firma del otro todo el mundo se engaña ¿sabe qué? alguna vez hubo quien me lo pidió quería que en una imitación perfecta que hice de Bonington imitase también la firma ¿y usted no lo hizo? no si el propio cliente se lo pedía no no total me imagino que ese Bonington estará muerto sí pero lo mismo no había nada de malo ¿le parece? no sé digo yo o no lo hizo por amor a la pintura ¿por amor? sentiría yo amor por la pintura en aquel entonces ¿cómo? ¿lo duda? sí porque ahora de pronto descubro que la aborrezco la aborrece y sin embargo se ha pasado la vida pintando no pintando no peor aún repintando lo que otro pintó es que solo ahora le repito descubro que la aborrezco ¿ahora? ¿por qué ahora? ¿y en tantos años nunca se dio cuenta? ah eran años en que yo aceptaba lo que me venía de la vida de los demás como algo irremediable como algo irrevocable mi padre me puso a trabajar en su taller y yo ya no pensé si me gustaba o no me gustaba su padre y permítame la pregunta su padre sería un hombre severo ¿eh? oh sí severo y silencioso era capaz de pasar todo un día sin hablarme pero me manejaba con la mirada ah ¿y su madre? no alcancé a conocerla murió cuando yo tenía un año ah así que aquel retrato de la señora milagros y sus hijas quién diría con razón no debieron posar ah la señora milagros le contó sí estuvimos hablando buena gente a usted lo estima mucho sí y yo a ellas buena gente realmente solo por ellas he vivido allí tanto tiempo doce años si no me equivoco exactamente doce años Matilde andaba por los once y Enilde no tendría cuatro años cuando yo fui a vivir a la madrileña han sido como una familia para usted ¿eh? exactamente como una familia y por eso solo por eso me he quedado siempre allí yo soy de los que yo era de los que sentían terror por cualquier cambio por cualquier volver a empezar que significase gentes extrañas caras desconocidas un ambiente nuevo y hostil no no la primera pensión a la que me mudé apenas muerto mi padre fue la madrileña y ya no la cambié por otra con los tres amigos me sucedió lo mismo los tres amigos se refiere al bar exactamente al bar entré un día feriado hace mucho tiempo aprovechando que lo vi casi vacío y en penumbras y desde entonces no he ido sino a ese lo conocerán allí todos ¿no? sí me conocen sí los mozos especialmente alguno hay que sirve desde el primer día que aparecí yo por allí ¿y quieres que le diga una cosa? era eso lo que me impulsaba a ir porque si era un desconocido el que venía a limpiar la mesa con la servilleta y a preguntarme despreciativamente ¿qué se va a servir? yo me atragantaba todo me ofuscaba no sabía qué pedir pedía cualquier cosa un café tanto como para que el mozo no se impacientase para que no se irritase si le pedía alguna cosa rara una de esas botellas de colores alineadas detrás del mostrador pero si el mozo se me acercaba y me decía lo de siempre yo me sentía alegre me sentía reconfortado sí yo no cambié durante tantos años ni siquiera la mesa a la que me sentaba en una mesita colocada al fondo del salón junto al mostrador y que nadie ocupa nunca porque le da el calor y el humo de la máquina de hacer café y porque los mozos cuando pasan en su constante ir y venir la rozan con el cuerpo y hacen bailar cuando haya encima de ella pues sentado en ese rinconcito he pasado unas horas plácidas felices sorbiendo mi cafecito y contemplando el duelo silencioso de los jugadores en torno a la mesa de billar felices ¿por qué digo felices? siempre me pareció que eran felices pero ahora no, no si yo sufría sufría resignadamente calladamente pero sufría en aquel salón bullicioso y turbio donde los hombres profesaban el rito secreto y potente de la amistad en medio de aquellos grupos que fumaban y conversaban y se llamaban y reían y jugaban yo me sentía tan solo y tan triste me hubiera gustado tanto que alguien apareciese en la puerta del bar me saludase desde lejos cruzara entre las mesas y viniera a sentarse frente a mí pero no 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 venía nadie los que aparecían los que saludaban los que sorteaban las mesitas no me buscaban a mí buscaban a otros siempre a otros y yo me quedaba solo en mi rincón sorbiendo mi café que me parecía tan amargo tan negro tan áspero pero además de su oficio de restaurador de cuadros usted tiene una habilidad que no me ha dicho yo una habilidad usted falsifica documentos yo documentos la cédula de identidad donde Rosaura se llama Marta Córrega es falsa un trabajo delicado por el que lo felicito pero que no impide que la cédula sea irremediablemente falsa no hay prontuario abierto a ese nombre el número corresponde al de una persona del sexo masculino fallecida hace unos años y la firma del director de investigaciones es apócrifa aunque debo reconocer que hace honor a su arte la mano que imita las pinceladas de los pintores famosos sabe igualmente imitar la firma ajena usted no solo restaura cuadros también restaura documentos sí es posible es posible ah no digo que es posible que la cédula sea falsa es falsa pero no la falsifique yo además era falsa para este mundo este mundo donde ahora estamos usted y yo pero quizá sea verdadera en el mundo de rosaura ¿qué quiere decir? nada quiero decir que desde su punto de vista la cédula es falsa pero ello quizá se deba a que usted cree cierta a rosaura lo falso no reside en esa pobre cédula sino en la persona la adulteración no está en el documento sino en la vida que el documento quiere probar ya lo sé ya sé que la cédula es apócrifa y que también es apócrifa la personalidad de Marta Córrega y usted busca a rosaura usted busca la verdadera personalidad de rosaura no la va a encontrar ¿puedo preguntarle por qué? porque rosaura no existe y por eso usted está aquí no, no digo que rosaura jamás existió ¿ah, no? vaya a la casa del viudo en Belgrano le puedo dar la dirección interróguelo ¿es cierto que es viudo? sí ¿es cierto que su mujer falleció hace 10 años de cáncer? sí ¿es cierto que esta viejecita de anteojos es su cuñada? sí ¿es cierto que arriba en su gabinete de trabajo tiene un gran retrato de la difunta? sí ¿es cierto que el señor Camilo Canegato restauró hace poco dicho cuadro? sí ¿es cierto que usted tenía una hija? y el viudo le contestará ¿una hija? ¿qué hija? yo no tengo ninguna no tengo hija ¿cómo? ¿y rosaura? ¿cómo? ¿y Marta? ¿rosaura? ¿marta? ¿de quién me está usted hablando? el señor Camilo Canegato no hizo un retrato al óleo de su hija ¿no se enamoró luego de ella y ella de él? ¿no prohibió usted ese noviazgo? ¿no estaba rosaura de novia con un primo? ¿no fue todo ello causa de un gran disgusto entre ustedes? ¿no huyó rosaura de su casa? y el viudo abrirá la boca lo mirará usted con aquella mirada que tiene y le dirá broncamente usted está loco señor mío le repito que no tengo ninguna hija y en cuanto a mi sobrino hace cinco años que está casado así que toda la historia de rosaura que usted contó en la madrileña es una pura invención suya no toda no toda no el viudo existe la tía con anteojos existe el chofer japonés existe el sobrino existe hay en Belgrano una mansión toda cubierta de hiedra con un patio de baldosas y su portalón de hierro al frente y yo he ido a esa mansión a restaurar el retrato de una muerta hasta allí la historia es verdadera pero en esa realidad yo interpolé un sueño el sueño se llama rosaura yo introduje un fantasma y el fantasma se llama rosaura si usted dice un sueño un fantasma pero lo que hay allá en la morgue parece ser de carne y hueso yo no sé lo que usted tiene en la morgue yo le hablo de rosaura rosaura sí es una pura invención mía una pura creación mía rosaura me pertenece enteramente yo le di nacimiento le di vida forma rostro nombre yo pude hacerla desaparecer tiene una lapicera alcánceme ese papel mire aquí tiene la escritura redonda y prolija de rosaura ve rosaura escribía por mi mano y la trenza rubia la trenza rubia la compré en un negocio de postizos de la calle suipacha no le digo yo fabriqué a rosaura la fabriqué aquí aquí en mi cabeza rosaura era un ser imaginario una entelequia un sueño un sueño nada más que un sueño un sueño yo sueño mucho yo sueño mucho yo soy el hombre que soñó demasiado lindo título para una novela de shesterton el hombre que soñó demasiado soñó tanto que el sueño se le solidificó frente de los ojos pero anoche desperté desperté después de un largo sueño sí pero cuando yo despierto no aparece al mismo tiempo un cadáver en mi cama y eso es lo que me compromete el cadáver en mi cama y por qué me compromete qué culpa tengo yo de que haya aparecido el cadáver cuando desperté el cadáver ya estaba allí si usted sueña que se robaba cien mil pesos y cuando despierta ve que hay cien mil pesos debajo de su almohada qué culpa tiene lo van a meter preso por eso lo van a condenar por ladrón no pero al menos me pedirán que explique por qué están ahí los cien mil pesos y si usted no sabe por qué están usted no sabe nada usted soñaba cuando abrió los ojos la cosa estaba hecha quién la hizo usted no y si alguien me vio hacerla ah mientras soñaba pero se es responsable por lo que uno hace mientras sueña no 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 lo es yo no sé nada del código penal pero me parece no puede ser usted sueña que mata y al despertar comprueba que el sueño de tan vívido que era le hizo hacer el gesto de matar lo hizo agarrotar las manos y ese gesto usted lo realizó sobre una persona viva que usted ignoraba que estaba allí a su lado una persona viva y despierta que aún adivinando que usted soñaba que mataba colocó su garganta entre sus manos y no lo despertó lo dejó hacer y usted soñando apretó apretó y la persona viva se quedó quietecita allí justo allí donde usted juntaba las manos y cuando usted despierta se encuentra el cadáver en su cama lo condenarían a usted qué dice el código penal no pero sería demasiado fantástico sí fantástico fantástico pero verosímil yo tendría que relatar todo mi sueño sí todo todo tendría que demostrar que mi sueño se posesionó de mí hasta el punto de provocar mi gesto homicida sí también también y tendría que probar mi absoluta inconsciencia el completo enervamiento de mis sentidos porque bastaría una mínima intervención de la voluntad ah sí una mínima intervención de la voluntad lo convertiría en asesino la voluntad ausente usted sabe lo que hace el gesto inconsciente como cuando usted dormido se espanta una mosca de la cara o suspira y se da vuelta comprendido pero a usted le resultaría difícil probar todo eso a mí ¿por qué a mí? porque usted es un hombre de acción el que durante la vigilia se dedica a la acción de noche no sueña si un día usted hace algún trabajo físico intenso a la noche duerme como un tronco de ahí saqué la ley general se sueña de noche cuando de día no se realizan los actos que deberían realizarse el sueño es la contrapartida de la acción el sueño nocturno es como la polución nocturna el sueño es actividad transformada convertida en humo liberada desahogada no usted soñará poco pero yo sí yo sí sueño mi cerebro es una hornalla de sueños y todo ¿sabe por qué? porque de día vivo inhibido vivo trabado porque no tengo carácter como dice la señora milagros desde niño he soñado siempre y soñado mucho de niño soñaba unos sueños absurdos unas pesadillas que me hacían despertar de terror y despierto y todo seguía gimiendo y sollozando en la cama hasta que venía mi padre encendía la luz y con una sola mirada de sus ojos me levantaba el día frío y lúcido donde reinaba su cólera ya de grande los sueños continuaron poblando mis noches dormir y soñar es para mí una misma cosa ni una hebra ni una hilacha de sombra que no esté cargada de rostros que no vocifere que no se transforme en calles en multitudes en grandes edificios en salones inmensos en jardines o en selvas apenas me duermo apenas mi pobre cerebro queda libre brotan incesantemente los sueños uno tras otro sin una pausa como si mi cabeza fuese una carroña sepultada en la tierra y que hicieran hacer gusanos y yerbajos y despertar despertar es para mí como subir desde el fondo del mar como elevarme lentamente desde un abismo oceánico hasta la superficie como ascender cubierto de líquenes chorreando verdores esponjado de viscosidad y no 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 me despierto del todo y de golpe mi cerebro parece un algodón embebecido desflecado que tarda en hacerse otra vez compacto por un rato largo todavía los sueños siguen macerándolo digo que estoy despierto pero sueño los sueños continúan pareciéndome realidad los rostros que soñé las cosas que soñé están aún allí vivos vivos y me rodean no duermo ya he recobrado la conciencia mis nervios tendrían que haberse apoderado ya de mi cerebro y sin embargo ¿por qué? ¿por qué mi cerebro sigue destilando sus sueños? ¿por qué los sueños no se me borran? ¿por qué se infiltran en mi conciencia y toman el sitio de la realidad? porque usted podrá soñar la pesadilla más horripilante que lo hará sufrir y llorar en el sueño pero le basta despertar para que no sólo el sueño sino también el horror que le provocaba el sueño desaparezcan despertar es para usted pasar casi instantáneamente a un mundo claro fuerte luminoso feliz donde los sueños son desconocidos o sólo son como el recuerdo de algo que ya le es ajeno pero para mí no para mí no el dolor o la voluptuosidad o la tortura de mis sueños siguen vivos en mí siguen presentes aún después del sueño y en medio de la realidad diurna en medio de la realidad de la vigilia me hallo de pronto con aquella tortura con aquella voluptuosidad con aquel dolor tan reales como en el sueño me los encuentro allí intactos como un alga o una planta negra como una medusa que permanece viva que triunfa de la sequedad y de la luz que atraviesa la tierra y el día y entonces los dos mundos se entremezclan en mí como dos realidades distintas distintas pero igualmente poderosas soñar vivir dónde está la diferencia yo no percibo la diferencia para mí es todo lo mismo soñar una muerte es vivir esa muerte soñar un goce es vivir ese goce los sueños deben de imprimir en mi cerebro tantas impresiones tantas y tan profundas que lo cubrirán todo lo dejarán todo maculado con sus improntas y por eso la realidad después ya no encontrará sitio ya no podrá sino añadir una sobreimpresión que al cerebro le parecerá un nuevo sueño sí sí digo bien un nuevo sueño otro sueño pero a Rosaura por eso por eso me bastaba soñar con alguien me bastaba que alguien apareciera en mis sueños me bastaba que alguien tomase intervención en mis sueños y fuese en mis sueños mi amante o mi verdugo para que luego despierto para que luego en mi vigilia ese alguien siguiera inspirándome deseo o repulsión además ¿quién dijo? creo haberlo leído alguna vez ¿quién dijo que si los sueños tuvieran la periodicidad de la experiencia nadie sabría ya cuando sueña y cuando está despierto? ¿fue Descartes? no sé no sé si Descartes o Pascal pues yo yo sí yo he tenido sueños periódicos repetidos constantes hay todo un universo de calles de teatros de hombres y mujeres de perros y de flores al que yo vuelvo muchas veces en sueños lo conozco bien lo recuerdo perfectamente es siempre el mismo sueño no el mismo sueño no no es la misma escena es el mismo escenario la escena cambia una vez sueño una cosa y otra vez otra pero en los mismos sitios en los mismos lugares con las mismas personas que siempre tienen el mismo nombre la misma cara el mismo aspecto en un sueño conversamos amigablemente y en otro a lo mejor me insultan pero cuando vuelvo a verlas las reconozco y recuerdo haberlas visto antes sí es todo un mundo todo un mundo inmutable que me aguarda en el sueño hay por ejemplo un teatro un enorme teatro al que concurro a oír un concierto podría describirle ese teatro tan detalladamente como esta habitación tiene una platea inmensa salen los músicos al escenario y se ponen a afinar los instrumentos y afinan afinan haciendo un ruido de mil demonios y pasan las horas y el concierto no empieza y yo sentado en mi butaca siento una angustia terrible y los músicos afinando afinando toda la noche a ese teatro a esa butaca he ido muchas veces me hubiera gustado aprender música sí ahora veo cuánto me gusta la música pero mi padre me puso en su taller también he soñado que soñaba usted no nunca no usted no habrá pasado nunca del primer círculo del sueño pero yo sí yo soñé que soñaba y soñé que despertaba del segundo sueño del sueño soñado y decía ah fue un sueño y creía estar despierto quizá la vida sea eso un sueño metido dentro de otro quizá la vida sea el tercer sueño concéntrico del que uno despierta cuando se muere y aquel sueño de mi discusión con la señora milagros la señora milagros me gritaba yo quería contestarle pero no me salía sonido alguno abría la boca pero no podía hablar sentía la boca llena de algo me metía a los dedos y empezaba a sacar de la garganta un trapo un trapo mojado sucio viejo y yo sacaba aquel trapo sacaba metros y metros y me apuraba porque la señora milagros seguía gritándome y yo quería gritarle a mi vez y no podía porque nunca terminaba de extraer de mi boca aquella cinta que parecía no tener fin yo podría escribir un libro con todos mis sueños y los psicoanalistas harían su agosto ellos dicen que los sueños expresan nuestros deseos reprimidos no siempre no siempre porque por ejemplo cuando falleció mi padre deseos reprimidos siempre siempre incluso los más escondidos los más viles los más inmorales incluso aquellos que deseamos no desear todos todos yo de luto riguroso recorría las habitaciones de mi casa al llegar al dormitorio que había sido suyo lo veía a él a él allí vivo de pie a él que me miraba que se acercaba que me interrogaba por las causas de mi luto yo aterrado aterrado no por su aparición no porque en el sueño comprendía súbitamente que el que estuviese vivo era lo cierto lo real lo verdadero y que su muerte había sido un sueño aterrado por el horror de tener que confesarle que lo había creído muerto callaba pero él adivinándolo todo me decía tonto tonto a que soñaste otra vez ¿eh? soñaste que yo me moría te has vestido de luto y has clausurado mi cuarto tonto tonto y yo en el sueño pensaba entonces su enfermedad su muerte aquel espantoso perfume de claveles toda la noche aquellos sirios aquel viaje hasta el cementerio aquel ruido de cascos de caballo sobre los adoquines por cuadras y cuadras todo era un sueño entonces ¿no era verdad? al llegar a este punto despertaba y comprendiendo que no que su muerte no era un sueño que el sueño había sido su resurrección sentía casi un alivio un alivio que enseguida me llenaba de un nuevo pavor pero a la noche siguiente volví a soñar lo mismo y así durante noches y noches hasta que el sueño a fuerza de repetirse se hacía más poderoso que la realidad porque la muerte real de mi padre había sido una sola pero sus resurrecciones soñadas eran muchas y al cabo de tanto soñar me parecía que había soñado que se moría pero él estaba vivo y que en cualquier momento aparecería a preguntarme por qué andaba vestido de negro y un vértigo un vértigo de locura hacía vacilar mi razón como una llama al viento y cada noche antes de dormirme le rogaba a Dios que no me enviara más aquel sueño obstinado y terrible pero el sueño volvía y la señora milagros me decía soñar no es malo todos soñamos y me arrebataba el tónico pero a rosaura la soñó despierto rosaura quién es rosaura ah sí a rosaura la soñé despierto pero anoche no soñé anoche o mejor dicho esta madrugada cuando me trajeron aquí me dormí y no soñé fue un sueño largo y negro un sueño sin sueños la primera vez después de tanto tiempo que no soñé la primera vez como si un agua negra hubiese lavado mi cerebro pero a mí me interesa rosaura hábleme de rosaura sí rosaura rosaura a rosaura la soñó de día sí a rosaura la soñé de día rosaura fue uno de esos devaneos una de esas fantasías ociosas a usted le costará creerlo usted es hombre de acción yo soy un hombre sin carácter como dice la señora milagros a usted le costará creer que haya gente que pierda el tiempo imaginando cosas son pobres imaginan que son ricos que poseen millones que tienen aquí un palacio allá una estancia dibujan el plano del palacio el casco de la estancia se hacen una lista de todos los trajes los sobretodos las camisas los sombreros que tienen en el guardarropa del palacio otra lista de los autos y otra con los nombres de las amantes o no han escrito jamás una línea pero dicen tengo aquí y se señalan las 100 tengo aquí una novela que hará época una novela que en cuanto salga publicada me hará famosísimo me darán el premio novel 50 ediciones una edición especial en papel biblia con mi firma y luego escribiré un drama tres años en cartel mil representaciones y esto lo dicen sentados en un café mirando pasar la gente y de la novela del drama ni una línea rosaura fue un sueño de esa especie exactamente el sueño de un imposible otros sueñan que son millonarios yo soñé que una mujer me amaba y cuando nació rosaura cuando nació cuando empezó aquella historia un sábado a la tarde en la mansión del viudo usted había ido allí a restaurar unos cuadros sí estaba restaurando el primero de todos el retrato de la muerta me encontraba solo en una salita de la planta baja había un silencio sepulcral la muerta me miraba desde el lienzo me miraba con unos ojos dulces claros transparentes y me sonreía era hermosa pero lo que más me gustaba de aquel rostro no era la belleza sino cierta expresión de serenidad de calma de tersura espiritual el pintor con ser un mediocre había sabido iluminar aquella fisonomía con una luz interior que la transfiguraba yo pensaba ¿cómo una mujer así pudo casarse con ese hombre? porque yo odiaba al viudo el viudo me humillaba cada vez que me dirigía a la palabra levantaba insolentemente una ceja como si se sintiese perplejo de que yo me atreviera a estar en su presencia entonces en aquella salita a usted le interesa rosaura ya aparecerá rosaura ya aparecerá rosaura yo me sentía triste me sentía triste como nunca aquel sábado quizás porque había visto el día anterior a una de las hijas de la señora milagros ¿sí? ¿qué había visto? eh nada que se besaba con Hernández nada nada como yo las quiero tanto como si fuesen mis propias hijas quizás quizás esos celos idiotas de los tíos solterones porque la señora milagros dice que yo soy para ellas como un tío solterón ah con Hernández Matilde sería la mayor de las tres Matilde sí creo que sí creo que era Matilde pero a usted le interesa rosaura ya está aquí rosaura ya viene aquí rosaura en la salita mientras retocaba el retrato de la dama rubia me puse a imaginar porque no podía también a mí quererme una muchacha joven y hermosa porque no podía enamorarse de mí con la misma espontaneidad con la misma facilidad con que Matilde parecía haberse enamorado de Hernández sí Hernández tenía 27 años sí Hernández era buen mozo pero ¿qué? todas las mujeres solo mirarán que un hombre sea buen mozo lo demás no cuenta ¿qué esconde Hernández detrás de su linda cara? frivolidad y estupidez y lo que yo tengo aquí aquí dentro en el corazón ¿no vale nada? todos estos sentimientos toda esta pureza es despreciable nadie la quiere ¿por qué no podría ser que una mujer supiera descubrirme así tal como soy tal como soy en mi espíritu y se prendase de mí una mujer que no se ríese de mi estatura ni del temblor de mis manos ni de mis rubores que me hablase seriamente tranquilamente que no me aturdiera ni me ofuscara y me permitiese pensar una mujer a la que no le importase saber que me llamo Camilo Canegato ni que pidiera ir juntos a bailar pero que en cambio se quedase conversando conmigo de arte de pintura de música y solo con eso sintieran hacer su amor por mí usted no podrá creerlo usted se reirá pero yo soy un hombre sin carácter como dice la señora Milagros yo no tengo fuerza más que para soñar todos hemos soñado alguna vez algún amor ideal sí pero no como yo no como yo yo soñé demasiado como se lo dije antes yo soñé hasta el punto de hacer que mi sueño penetrara en la realidad fue una absorción total de mis sentidos soñé a Rosaura en cuerpo y alma la tuve viva viva delante de mí con su rostro su mirada sus gestos su voz íntegra ¿Quién sería Rosaura? La hija de la dama del retrato ¿Y cómo sería? ¿Sería ella también rubia? también ella dulce serena reposada y tímida y afable y bondadosa y bella y joven ¿Y cómo nos conoceríamos? Una tarde ella vendría a verme trabajar ¿Y qué me diría? ¿Qué le diría yo? No no le repetiré todo mi sueño usted ya lo conoce ¿eh? Se lo contó la señora Milagros ya lo sabe la historia de Rosaura toda la historia de nuestros encuentros de nuestras conversaciones de nuestro amor es una invención mía Rosaura no existió y en la casa del viudo yo coloqué un fantasma Rosaura no vivió sino en mi mente pero en mi mente sí vivió pero no como la figura pálida de un sueño breve no estuvo dotada de todos los atributos de la realidad animada por el trémolo de la vida enriquecida de espíritu y hasta miserabilizada de carne de músculos y de vísceras como la soñé cuánto la soñé con qué obsesión con qué fiebre la soñaba en mi taller en la casa del viudo en la soledad de mi cuarto en el café en los tranvías en los subterráneos en la calle en medio de la multitud durante días durante noches a veces me parecía imposible que no viviera sino en mí me parecía que en cualquier momento el viudo iba a decirme le voy a presentar a mi hija se parece mucho a mi pobre esposa y que entonces por la puerta de la sala ella se aparecería y usted le agregó todavía a su sueño las cartas sí las cartas elegí un papel de color rosa bien femenino y las perfumé además para que no quedase ninguna duda y aquella letra tan redonda tan prolija yo mismo me quedé asombrado al ver la facilidad con que podía simular una escritura que no era la mía ¿quiere que le haga una confidencia? al escribir las cartas de Rosaura sentí un placer oscuro morboso como un chico que escribe en secreto en la pared de un migitorio una palabra obscena sí y a las cartas añadió luego la trenza rubia sí la trenza rubia las cartas eran mensajes que podían ser y eran fraguados pero la trenza rubia probaba la existencia de Rosaura mejor que las cartas y compré la trenza rubia me acuerdo que las vendedoras cuando les pedía que el postizo se reían sí se me reían en la cara pero a mí no me importó me dejó indiferente las risas me resbalaban sobre la sensibilidad y yo no la sentía tenía mis nervios como embotados como adormecidos por la idea de Rosaura y a las cartas y a la trenza rubia le sumó el retrato al óleo sí el retrato al óleo y con todo eso quedó armado el escenario de su pequeña comedia ¿comedia? ¿por qué comedia? porque las cartas y demás señales de Rosaura no estaban destinadas a usted sino a los otros usted se las envió a sí mismo pero de modo que los otros tuvieran que servir de intermediarios y así se enterasen de la existencia de Rosaura el mito de Rosaura tuvo un fin un propósito práctico no sé qué otra palabra emplear al inventarse su idilio con Rosaura usted buscó concretamente algo ¿sí? ¿y ese algo fue? adquirir delante de los otros una personalidad que no poseía no digo mal discúlpeme lo que quiso fue descubrir ante los demás todos aquellos sentimientos aquella pureza que usted llevaba adentro y que no había podido hasta entonces manifestarse y por eso usted que los veía intrigados con aquellas cartas usted que notaba su creciente curiosidad que soportaba sus indirectas sus preguntas sus bromas siguió no obstante enviándose nuevos sobres rosas y perfumados rosas y perfumados para que no quedase ninguna duda y en el octavo sobre adrede no escribió su nombre para que la señora milagros pudiera abrirlo y leer la carta una carta en la que usted seguramente se esmeró y luego a la noche les contó toda la historia de rosaura mitad real mitad fantástica las vio emocionadas vio que la señora milagros lagrimeaba pero usted se mantuvo firme a cambio del afecto y del interés sincero que le demostraban usted les entregó su invención de rosaura y todavía más adelante les trajo el retrato de rosaura un retrato también imaginario o lo copió usted de aquel otro que restauró en la casa del viudo su farsa sería ridícula y usted un loco o un cínico si faltase el propósito concreto la utilidad de ese recurso elemental quizá vulgar de atribuirse una aventura alguna vez ha observado usted a las gallinas a las gallinas le confieso que no vivo en un décimo piso y allí no tengo gallinas hay a lo mejor en el gallinero un trozo de comida podriéndose en el barro ninguna lo recoge pero basta que una empiece a picotearlo para que todas se lo disputen y corran por el gallinero quitándose unas a otras el pedazo de basofia y hasta son capaces de pelearse por él y de ensangrentarse las crestas sí señor sí señor usted lo ha adivinado la fábula de rosaura tuvo un fin quise que una primera mujer picoteara en mi basofia porque yo sabía que enseguida se despertaría el interés de las demás y como esa primera mujer no podía ser de carne y hueso como una mujer de carne y hueso no aparecía la inventé la inventé para quebrar la ley de la indiferencia ay sí señor algunos se quejan del odio pero esos ignoran que la indiferencia es más terrible que el odio porque el odio es como un fuego que quiere destruir pero quiere destruir a quien considera alguien el mismo hecho de que quiera destruirlo le hace al menos la justicia de reconocerle un valor pero la indiferencia no la indiferencia es un hielo un hielo que mientras lo momifica le perdona la vida se le perdona nada más que para eso para que usted se sienta momia se sepa momia en el frío y en la oscuridad de un sarcófago la indiferencia lo convierte a usted en un cero en esa nada de la serie aritmética que no suma ni resta ni multiplica ni divide que no agrega ni quita y está fuera de todas las operaciones porque uno preferiría a veces ser un número negativo que restase siempre no importa pero que temido o odiado entraran los cálculos ay sí señor sí señor yo era para ellas esa nada ese cero no yo no era para ellas el tío solterón no peor todavía yo era el layo sin sexo y sin instintos delante del cual podían hablar de sí mismas y de los hombres como si estuviesen solas sí a mí me podían mostrar un rostro sin afeites un rostro de entrecasa y en mi presencia podían cruzar despreocupadamente las piernas porque yo no iba a espiarles el muslo y si hubieran sorprendido en mí una mirada de hombre se hubiesen enfurecido terriblemente como de una inmoralidad o tal vez se habrían reído a carcajadas como de la cosa más comiquísima como de un bar automático que al introducir la moneda soltase piropos en lugar de sándwiches de jamón y queso y por qué por qué en mí parecía vil o ridículo lo que en otro era su orgullo o su fuerza un día las oía hablar de mí cuando ya andaban con la curiosidad picada por las cartas de rosaura camilo no piensa en esas cosas decían camilo no está hecho para esas cosas pero yo no pienso en mis uñas y mis uñas igual crecen qué es lo que de mí no estaba hecho para esas cosas la arquitectura de mi materia física pero de arquitectura conoce sólo el arquitecto no el edificio el edificio no siente su arquitectura siente su piedra su mármol o su adobe y yo me sentía mi carne y mi sangre yo vivía mi carne y mi sangre pero unos a otros nos aprendemos por la forma y pensamos estúpidamente que la forma es siempre el signo fiel de la sustancia y cuando no lo es cuando la forma expresa lo contrario de lo que es la sustancia cuando la forma traiciona a la sustancia ¿quién mitiga ese error? el jorobado y el enano que la gente ve pasar a su lado tal vez sean más infelices que lo que la gente cree porque la gente cree que el ser del enano y del jorobado también es enano y jorobado y quizá no quizá no quizá el ser del contrahecho sea el mismo ser del hermoso pero pretendemos que el contrahecho viva según su forma ahí está la tragedia porque la forma no se vive la forma se percibe y se percibe desde fuera lo que cada uno vive es su sustancia pero ¿quién convence a Francesca? ¿quién convence a Francesca de que el amor de Giovanni tal vez sea superior al amor de Paolo no, no para Francesca son los ojos luminosos de Paolo es la voz dulce de Paolo es la belleza de Paolo lo que hace luminoso y dulce y bello el amor de Paolo y es la joroba de Giovanni la que envilece el amor de Giovanni y todos aprobamos el juicio de Francesca y toda nuestra simpatía y nuestro perdón son para Paolo cuando Dante lo encuentra con Francesca en el infierno desfallece de piedad por ambos y quisiera tenderles una mano y arrebatarlos del fuego que los devora y todos querríamos lo mismo pero si hallásemos a Giovanni lo maldeciríamos llamándolo Caín o nos apartaríamos de él con horror y si pudiéramos añadiríamos nuevos castigos a su castigo a sufre y condenación para el asesino el último círculo del infierno para su figura oprobiosa y compasión compasión para los adúlteros no que Giovanni no espere piedad de nadie y de Francesca menos todavía todavía menos de Francesca su amor para Francesca es un ultraje y su dolor un escarnio y sin embargo quién sabe quién sabe tal vez Giovanni amó a Francesca como no supo amarla a Paolo tal vez su amor fue más terrible y más sublime porque era más desesperado y porque se alzaba por encima de todo incluso por encima de su propia vergüenza y no estaba defendido como el del hermano por la belleza y la correspondencia tal vez en lo alto de su torre el pobre Giovanni haya sollozado mucho por Francesca y cada lágrima suya contuviese más amor a Francesca que todo el amor de Paolo pero quién quiere saber lo que ocurre en la torre a quién interesa el corazón de Giovanni es su joroba y no su corazón la que sale a escena el que tiene esa joroba ha de tener también corazón no no la joroba nos absuelve de considerar el corazón la joroba de Giovanni lo obliga a hacer solo la sombra siniestra que espía a los amantes mientras ellos ennoblecidos de belleza adornados de juventud juntas las frentes entrelazadas las manos leen el libro de Lanzarote su fealdad la fealdad de Giovanni es un telón de fondo todo negro todo negro sin rostro sin nombre sin fisonomía hecho únicamente para que destaque más puro más pálido más bello el perfil de Paolo y de Francesca y nosotros solo vemos a Paolo y a Francesca solo ellos dos tienen corazón y solo por ellos dos late nuestro propio corazón los dos jóvenes y hermosos y por tanto poseen todas las excelsitudes que nadie sospeche que Paolo pueda ser un lindo pisa verde hábil para el falaz grandeo pero necio y presumido ni que Francesca sea una holgazana sensual no no que nadie cometa ese sacrilegio Paolo y Francesca son jóvenes y hermosos entonces basta todas las disculpas para ellos todas las complicidades todos los perdones una luna a la ventana vino dulce en una jarra perfumes de bizancio en un pebetero la alcoba de Francesca a media luz y Paolo en la alcoba de Francesca por qué Giovanni no se quedó en su torre por qué no se encerró allá arriba entre sus sinfolios y sus probetas por qué él que era jorobado quiso también ser hombre marido caballero y sentir amor y tener dignidad y honor y desciende desciende de su torre por la escalera de piedra desciende siempre sin ruido lentamente hacia la alcoba de los amantes su boca tiembla pero es una boca tan horrible la suya es tan belfo tan repugnante que su temblor es el temblor del pérfido y del monstruo abajo en la alcoba de Francesca también la boca de Paolo tiembla pero los labios de Paolo son como dos pétalos de rosa y embriagan a Francesca la mirada de Giovanni mientras desciende brilla pero sus ojos son pequeños y miopes y enturbian su brillo y hacen que ese brillo sea un fulgor malvado en la alcoba de Francesca los ojos de Paolo brillan también pero los ojos de Paolo son dos diamantes puros dos joyas cálidas y Francesca queda deslumbrada Giovanni habla solo pero sus palabras son torpes su voz es áspera y un hilo de baba le cae entre los labios abajo Paolo habla a Francesca y sus palabras suenan como una música triste y Francesca cierra los ojos en un éxtasis hasta que Giovanni llega a la cámara de Francesca y levanta el puñal y mientras Paolo posee a Francesca Giovanni mata a Francesca cada cual a su juego y nosotros al nuestro piedad para los adúlteros y condenación para el asesino ¿Qué le parece ahora si volvemos a Rosaura? Sí señor me he dejado entusiasmar pero quise reivindicar para Giovanni el papel principal de la tragedia porque yo lo comprendo porque yo siempre me he sentido un Giovanni sin joroba y que se inventó una ¿Cómo se llama? una Francesca a su gusto sí exactamente una Francesca bautizada Rosaura y dígame aquel retrato al óleo ah sí aquel retrato no figuraba en mis planes primitivos ¿Y qué fue lo que lo decidió a darle a Rosaura hasta un rostro? Fue saber que dudaban de su juventud y de su belleza creían que ella era una solterona amojamada y entonces le hice a mi historia un pequeño agregado aquella diablura de pintar a escondidas de la tía y para demorar al mismo tiempo el acabado del otro cuadro un retratito de Rosaura en un bastidor de diez para mí para guardarlo como recuerdo ¿Y usted dónde lo pintó? En mi taller a horas desusadas cuando nadie pudiera sorprenderme y le dio a Rosaura claro una fisonomía imaginaria le di y no le miento una fisonomía que yo creí inexistente parecida a la dama rubia muerta hace diez años sí más o menos bastaba que Rosaura fuese rubia de ojos celestes y tuviera una expresión tímida y reconcentrada y eso fue lo que pinté y le llevó el retrato a ellas a la señora milagros y a sus hijas porque los demás usted no quería que lo viesen no, no pero no me importaba a usted le importaba que lo viesen ellas cuatro que eran las que sospechaban que Rosaura fuese una solterona sí señor nosotros y de ellas cuatro la que más le importaba era Matilde Matilde ¿por qué Matilde? porque Rosaura nació para Matilde ¿por qué cree usted? ¿quién le ha dicho? no es difícil adivinarlo oh señor si Matilde apenas tiene veinticinco años es la edad de Rosaura y yo cerca de cuarenta pero Rosaura era una ficción en cambio Matilde ¿y hace mucho que la quiere? ¿cuándo se dio cuenta de que la quería? si la he conocido desde que ella era una niña ¿cómo? ¿yo? ella también lo quiere ¿ella? ¿a mí? oh no señor no, no la hubiera visto llorar esta mañana aquí lloraba 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 ella ella Matilde lloraba Matilde ella tan fuerte tan serena ella mi Matilde y lloraba por mí lloraba por usted oh señor tenga piedad lloraría al enterarse de lo que yo había hecho como lloraría por cualquier otro huésped sí pero lo que dijo ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿cuándo se dio cuenta de que la quería? ¿cuando la vio besarse con Hernández? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ella tampoco sabía que lo quería ¿eh? habían vivido en la misma casa durante tantos años como dos hermanos y de pronto un día usted la vio que se besaba con un hombre vio que ella no era una hermana era una mujer una mujer con pechos con caderas y con piernas sintió una repentina rabia y cayó en la cuenta de que la quería pero ella señor ella ¿no cree que Rosaura para ella significó lo mismo que para usted verla besar a Hernández? oh señor pero entonces pero entonces Rosaura la señora la señora milagros me contó que no había forma de convencer a Matilde de que Rosaura fuese joven y hermosa y cuando usted le puso delante el retrato a pesar de que veía allí la imagen de una muchacha bellísima insistió en que Rosaura era solo linda y que a ella no le gustaba y después anduvo siempre malhumorada y por cualquier cosa reñía con la madre o con las hermanas y todavía más todavía más un día fue algo casual sin que yo lo buscase yo había salido para ir a mi taller cuando a las dos cuadras recordé que había dejado olvidada en mi cuarto una espátula regresé pues y al llegar a mi habitación estaba allí ella de pie mirando fijamente el retrato de Rosaura mi aparición la sobresaltó y la hizo encenderse como una grana vine a buscar la novela que le presté me dijo con una aspereza en la que quería ocultar su turbación porque si espero que usted me la devuelva no le contesté nada me limité a sonreír nunca he sabido contestarle nada en su presencia solo sé callar y mirarla callar y respirarla callar y sentirla sentirla como usted siente un sol tibio o una brisa fresca sentirla a través de mi piel y de mis poros mi silencio la hizo enredarse en su propia confusión claro agregó que va a acordarse ahora no tiene pensamientos más que para Rosaura eso en un chiquilín de quince años se justificaría pero en un hombre como usted yo seguía callado y sonriéndome creyó que me burlaba de ella y se encrespó más no piense me dijo taconeando furiosa que estaba aquí adorándole a su Rosaura como la Virgen del Carmen porque ya se lo he dicho a mí Rosaura no me gusta aborrezco a las mujeres rubias y más a las que tienen esos ojos chirles de pescado acabado de pescar una mujer que mira así como mira esta no le va a servir a usted de nada un estremecimiento nervioso me hizo soltar la risa pero ella pensó que me reía de sus palabras se ofendió y salió de mi cuarto dando un portazo no le parece que estaba celosa celosa usted cree que eran celos quizá sin ella misma saberlo y yo no supe interpretar aquella brusquedad aquella rudeza yo creía que era desdén hacia Rosaura creí que tenían tan poco mi vida y mis amores que no se cuidaba ni siquiera de ocultarme su desprecio por Rosaura pero usted dice que esta mañana finalmente usted representó el último acto de su pequeña comedia el acto de la separación del alejamiento del desvanecimiento y del sacrificio de Rosaura usted me dijo que esta mañana sí señor el último acto mi farsa no podía prolongarse más yo había dejado de concurrir a la casa del viudo pero los lunes a la tarde cerraba por dos horas el taller e iba a esconderme en cualquier parte porque si alguna de la madrileña caía por allí y me encontraba trabajando imagínese no no mi idilio debía terminar porque a veces aquel loco sueño me asustaba me parecía que estaba cometiendo como un desafío como un reto insolente por el que podía ser castigado los veía a todos hablarme de Rosaura con tanto interés con una fuerza tan sincera y tan real ponían en mi ficción un aliento vital tan poderoso que temía que aquella simbiosis entre su realidad y mi sueño engendrase algo funesto o monstruoso yo mismo le daba a Rosaura un espesamiento una consistencia de ser vivo Rosaura me reveló una inmoralidad de la que no me sabía capaz una inmoralidad sí la inmoralidad de un histriocismo vicioso e inconsciente que me llevaba a hablar de Rosaura a describirla a repetir sus palabras a confesar que me quería y que yo la quería a ella a exhibir a los ojos de todos hasta el último y más trivial detalle de mi aventura y todo sin una sola vacilación sin un titubeo pero de dónde sacaba yo aquel valor no no valor no aquella irresponsabilidad aquella ceguera precisamente de la falta de realidad de Rosaura ¿usted cree? si Rosaura no hubiese sido lo que era para usted un sueño usted ¿cómo habría procedido? ah la habría ocultado habría ocultado su nombre su retrato sus cartas todo todo no habría dejado que nadie supiese de su existencia ni de su amor por mí sí sí tiene usted razón mi irresponsabilidad era la tranquilidad de ánimo del actor de teatro que sufre y llora y muere sobre el escenario y sabe que después caerá al telón se despojará del dolor y de la muerte como del maquillaje y se irá a dormir a su casa pero cuando me quedaba solo a veces me asaltaban unos remordimientos unos relámpagos fríos de la conciencia en la soledad de mi tallero de mi cuarto rosaura despojada de todo sostén ajeno desprovista de objeto se me aparecía como un monstruo de pesadilla ¿qué estoy haciendo? pensaba yo ¿y si alguien sospecha algo? si por un azar alguien pone al descubrimiento la verdadera naturaleza de rosaura ¡ay! ¡qué vergüenza entonces! ¡qué ludibrio! ¿cómo iría a soportarlo? y sí sí alguien parecía sospechar un muchacho un estudiante ¿Regel? sí señor Regel me vigilaba constantemente levantaba yo la vista y me encontraba con su mirada una mirada científica despiadada que desde el fondo anillado de sus anteojos me examinaba como desde un microscopio no rosaura debía desaparecer debía esfumarse en la nada e inventó entonces aquello de la oposición del padre y del noviazgo con el primo impuesto a rosaura sí porque yo no podía fingir un epílogo que me dejase mal parado rosaura se alejaría para siempre pero por causas ajenas a su voluntad superiores a su amor invencibles para ella y para mí y se envió la última carta rosa sí señor y con eso quedaba liquidado creía yo el afer rosaura claro que los demás se tomaron en serio naturalmente aquella ruptura sí y querían que yo volviese a la casa del viudo querían que fuera allá a pelear por rosaura a salvarla a rescatarla de las garras del padre y del otro novio e incluso se ofrecieron a acompañarlo sí señor y yo debí simular que me enojaba que rechazaba sus buenos oficios tan sinceros que las juzgaba entrometidas e indiscretas me vi obligado a esa farsa cruel de ofenderlas a hacerme el loco el necio el desesperado cualquier cosa con tal de mantenerlas alejadas de la parte verdadera del sustentáculo real de mi sueño entonces una noche reggel le anunció haber visto a una muchacha que tenía el rostro imaginario de rosaura sí reggel el rostro inexistente de rosaura un rostro que usted pintó extrayéndolo de su fantasía un rostro que yo creí tan irrecuperable como el rostro de la dama rubia que había muerto de cáncer hacía 10 años y usted qué pensó ante aquello que le decía reggel nada señor nada me levanté y me fui a mi cuarto me senté en la cama y estuve allí qué sé yo horas y horas inmóvil inerte laxo sí algo pensaba ¿sabe lo que pensaba? pero no era pensar mi voluntad no intervenía era como un vaho espeso que secretaba mi cerebro repetía mecánicamente estúpidamente papá está vivo he soñado que se moría pero vive 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 un día lo veré en la calle o aparecerá en el taller y se pondrá a trabajar en su mesa y yo no sabré qué decirle no sabré cómo explicarle que durante 12 años he estado soñando que él estaba muerto vea usted señor era aquel antiguo vértigo aquella locura que me acometió después de su muerte cuando soñaba cada noche que su muerte había sido un sueño y que estaba vivo y me reprochaba mi sueño como si vivo me reprochase haber querido matarlo hasta que varias noches más tarde la muchacha con el rostro imaginario de Rosaura apareció en la madrileña y preguntó por usted no sé señor no sé lo que ocurrió a partir de aquella noche yo lo ignoro lo último que recuerdo es un grito de la señora milagros Rosaura y luego no sé no sé ruidos voces pasos tenía anudada alrededor de la cabeza una cuerda tan fuertemente atada que las sienes me latían toda la cabeza me latía como un enorme corazón cuando cerraba los ojos se me aparecían dos manchas blanquísimas deslumbrantes fijas como si acabase de mirar el sol y mis manos no me sentía las manos los pies estaban lejos lejos y yo no podía llegar hasta mis pies mis piernas se injertaban en dos gruesos tacos de madera y yo caminaba sobre esos tacos pesados pesados empujándolos arrastrándolos golpeándolos contra el suelo y había un desorden alrededor de mí todo estaba desordenado sentía mis ropas en desorden sentía en desorden las colchas de la cama veía desordenadas las calles la multitud la veía como un terrible desorden de gentes en mi taller hacían en desorden los cuadros los pinceles los tubos los pocillos todo todo en desorden todo embarullado mezclado caótico la lengua dentro de mi boca se hinchaba se hinchaba se enredaba se volvía a aquel trapo sucio y húmedo que una vez había soñado y no me dejaba hablar ¿dónde estaba yo? yo no me sentía a mí mismo los nervios se afinaban se convertían en hilos delgaditos se rompían desaparecían y sólo me quedaba la cabeza latiéndome la cabeza ardiéndome y el rostro de rosaura que se acercaba el rostro de rosaura que se agrandaba que crecía que caía sobre mí pero si es un sueño es un sueño yo soy camino canegato y rosaura es un sueño rosaura desaparece rosaura vete y rosaura permanecía rosaura prevalecía rosaura atravesaba los días las noches los gritos los llantos las voces los llamados ¿cuánto tiempo había pasado desde que la señora milagro se puso de pie derribó la silla y gritó rosaura siglos siglos y rosaura incólume rosaura intacta rosaura eterna ahora estábamos en un corredor largo largo negro negro el corredor tomaba la forma de un desmesurado automóvil en el extremo del automóvil había un hombre con gorra azul y me daba la espalda y a mi lado estaba rosaura y rosaura se sonreía yo quería hablar quería hablar desenredaba trabajosamente mi lengua de su nudo intrencado abría los labios hacía un tremendo esfuerzo para abrirlos como si fueran las puertas de hierro de un castillo y decía ¿a dónde vamos? rosaura contestaba al hotel bien y yo me agitaba en medio del desorden me agitaba dolorosamente y gemía no 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 el hombre de la gorra azul se daba vuelta y gritaba desde lejos ¿quiere ir a algún otro hotel? ¿no le gusta el bien? yo decía a otro a otro y rosaura decía llévenos a cualquier otro que esté cerca de retiro subíamos subíamos por una escalerilla de madera arriba había otro hombre un hombre con la cara cosida como un trapo el hombre me ofrecía una habitación el hombre me hacía firmar en un libro el hombre me pedía documentos el hombre miraba la cédula de rosaura y miraba a rosaura y otra vez la cédula y otra vez a rosaura y nuevamente un corredor larguísimo y luego una gran luz rosaura se rió y dijo ¿por qué no decís como todo recién casado al fin solos? los tacos de madera tropezaron con una valija abierta rosaura decía le escribiré a mi tía para que venga a vivir con nosotros y esta vez no me robarás la carta como la otra en la valija vi un retrato y un ramo de rosas de papel que olían a violetas rosaura decía apúrate apúrate vas a hacer esperar a tu mujercita con unas pinzas de madera tomé las rosas y las ajé las desgarré las deshice tomé el retrato y mezclé sus oros y sus azules separé la boca de la nariz en los cabellos de la frente un ojo del otro ojo y arrojé todo en un inodoro que había detrás de una cortina rosaura decía con el acta del registro civil no podrás hacer lo mismo y te advierto que he averiguado aunque yo figure con un nombre supuesto el matrimonio es válido si me abandonas tendrás que pasarme una mensualidad con las pinzas yo ahora me quitaba la ropa destranzaba la corbata me libraba del cuello duro y la cabeza me latía me latía como un enorme corazón y me dolía porque un sombrero de hierro me apretaba horriblemente las sienes entonces rosaura empezó a reírse a reírse a carcajadas frenéticamente locamente estridentemente y a decir preferirías preferirías tener aquí a matilde preferirías que matilde estuviese en mi lugar y se reía se reía se reía y yo pensé acaso no puede poner fin a esa risa no es la risa de rosaura y rosaura no es una invención mía no es toda ella hechura de mis sueños luego su risa es también hechura de mis sueños y yo podré hacerla cesar y me abalancé sobre su risa sobre el surtidor de aquella risa y quise destruirlo quise destruirlo como acababa de destruir las cartas perfumadas y el retrato al óleo quise destruirlo todo porque todo era obra mía ah pero cuando atenacé aquella garganta sentía algo horrible sentí que una cosa caliente enorme viva se agitaba y se revolvía y luchaba bajo la madera insensible con que yo la oprimía y esa cosa viva y caliente me convirtió de pronto las tenazas en manos un relámpago de lucidez como un fuego helado estalló en mi cabeza y desperté y retrocedí y miré la mujer estaba muerta el cadáver en la cama usted espera el cadáver en la cama y si así fuese no me dijo usted al principio que debía probar que el gesto homicida había sido ejecutado durante el sueño sin ningún ingrediente de la conciencia ni de la voluntad pues lo he probado si cuando desperté apareció el cadáver en la cama yo no tengo la culpa la culpa la tuvo quien sabiendo que yo soñaba sabiendo que Rosaura era un sueño quiso tomar el sitio de ese sueño aceptó el nombre el rostro el alma de Rosaura así que cuando yo soñé que oprimía la garganta de Rosaura suya es la culpa si oprimí simultáneamente su propia garganta pero no señor siento desengañarlo al despertar no estaba el cadáver en la cama la mujer todavía vivía vivía ¿cómo sabe que vivía? en su cuello vi las marcas de mis dedos pero ella vivía respiraba convulsivamente y me miraba con terror y en una actitud instintiva y pueril de defensa levantaba hacia su rostro con ambas manos las colchas revueltas de la cama en la que estaba acostada ¿y entonces usted qué hizo? me vestí apresuradamente y salí de modo que cuando usted abandonó la habitación la mujer vivía sí señor le doy mi palabra de honor pero al volver un rato después con Regel y el policía estaba muerta muerta sí estrangulada precisamente sí señor estrangulada así que según usted otra persona debió de colocar sus dedos sobre las marcas que usted había dejado en el cuello de la mujer y apretar un poco más que usted sí es posible sí y eso debió hacerlo entre el momento en que usted salió del cuarto del hotel y el momento en que regresó con Regel y el agente sí ahora que pienso en ese intervalo debió de ser sí porque de algo estoy plenamente seguro y es de que yo no la maté respiraba señor respiraba y me miraba y hasta me habló sí ahora recuerdo recuerdo que murmuró con una voz que parecía no pertenecerle has querido matarme y cuando usted salió de la habitación vio a alguien en el corredor cuando salí sí sí recuerdo que abrí la puerta y me di de bruces con un hombre un hombre que estaba allí parado como escuchando o espiándonos ¿quién era ese hombre? era el mismo que yo no podía precisar cuándo hacía mucho tiempo me había hecho firmar en un libro y había examinado la cédula de Rosaura con tanto interés el dueño del hotel sí creo que es el dueño el agente de policía más tarde lo llamó turco tiene la cara llena de cicatrices y ese hombre cuando usted salió ¿qué hizo? nada señor se apartó y me dejó pasar ¿estaba solo? me parece que sí señor ¿no había nadie más en el pasillo? no en el pasillo no pero cuando llegué al vestíbulo y me detuve un momento titubeando buscando la salida porque en realidad yo no sabía dónde me encontraba vi fugazmente que un muchacho alto vestido con una camisa amarilla retrocedía y se metía en una habitación y cerraba una puerta como si se escondiese de mí pero yo no lo conocía yo no sabía quién era yo no me fijaba en él yo solo quería huir 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 vi una escalera y descendí por ella atropelladamente sentí en la cara el aire fresco de la noche y al llegar a la puerta al poner el pie en la vereda David Regel saltó sobre mí cuarta parte extracto de la declaración espontánea y según la propia declarante confidencial de la señorita Eufrasia Morales capítulo 1 antes que nada la señorita Eufrasia se hace un deber el dejar en claro que sus juicios personales respecto a Camilo Canegato la difunta Rosaura la señora Milagros las tres hijas de la señora Milagros el señor David Regel el señor Júpiter Coretti el señor Hernández el señor Gavina la humanidad son francamente desfavorables por no decir absolutamente condenatorios pero la señorita Eufrasia se apresura a agregar que el objeto de su declaración no es ocuparse de dichas personas vivas o muertas ya los señores policías sabrán con qué huelles harán en este desgraciado asunto sí después del largo examen de conciencia la señorita Eufrasia se ha decidido a romper el impenetrable silencio que había jurado guardar en medio del escándalo que envuelve a la madrileña y a cuantos viven en ella se debe a su generoso deseo de reparar un olvido injusto y quizá perjudicial la señorita Eufrasia estima que en los sucesos que culminaron en la ominosa muerte de Rosaura que el tierno idilio del señor Camilo Canegato y Rosaura ocultaba algo nefasto la señorita Eufrasia lo sabía desde hace tiempo la señorita Eufrasia va a explicar cómo y por qué lo sabía la señorita Eufrasia tiene una amiga en rigor el término amiga es excesivo se trata de una colega con quien se encuentra todos los meses en el banco donde ambas cobran su jubilación a lo sumo alguna vez en verano han ido a tomar juntas un refresco cierto día esta señorita confió a la señorita Eufrasia sus deseos de que un pintor le hiciese un retrato al natural como ella decía la señorita Eufrasia le recomendó al señor Camilo Canegato claro que sin descubrirle que era un conocido y co-huesped suyo a fin de que la otra que dice vivir en la calle Santa Fe no se enterase de que la señorita Eufrasia se domicilia en una modesta casa de pensión del barrio del Once al mes siguiente la señorita Eufrasia le preguntó a su colega cómo le había ido con el señor Camilo Canegato la colega le contestó que malísimamente porque el tal pintor Cete según él mismo le había confesado no hacía retratos al natural sino pintados sobre fotografías previamente ampliadas engaño al que ella no quiso por cierto prestarse porque ella buscaba un verdadero pintor que no sólo perpetuase en el lienzo sus hermosas facciones sino que también supiese hermosearlas un poquito más por lo menos un poco más que lo que puede hacerlo una fotografía que el señor Canegato en cambio pretendía tomar como base de sus horribles cuadros con este antecedente la señorita Eufrasia nunca pudo explicarse cómo el señor Canegato afirmaba lo más horondo que Rosaura había posado para él que así ambos se habían conocido tratado intimado y finalmente enamorado y que el retrato de Rosaura que trajo a la madrileña era como dice la señorita Eufrasia un portet o viván el señor Canegato había mentido de ahí que la señorita Eufrasia desde un primer momento oliese cierto tufo sospechoso en el tierno idilio del señor Camilo Canegato y Rosaura la señorita Eufrasia decía que en los sucesos que culminaron en la ominosa muerte de Rosaura actuó un personaje hasta ahora escondido como quien dice entre bastidores y que es necesario y conveniente hacer que salga a escena porque ese personaje guarda o en fin es posible que guarde un objeto y que este objeto sea de capital importancia para el buen éxito de la investigación que realizan tan brillantemente los señores policías la señorita Eufrasia entiende referirse a la mucama de la madrileña la mucama de la madrileña es una moza provinciana de alrededor de 40 años cifra que en la matemática propia que la señorita Eufrasia reserva para las edades ajenas equivale aproximadamente al 30 pitagórico coja del pie izquierdo un poco sorda y sin duda a consecuencia de lo mismo muy callada esto es no habla sino cuando se la interroga y todavía lo hace mediante estrictos y a veces insuficientes monosílabos su rostro dice la señorita Eufrasia tiene la expresividad de una piedra sin tallar va y viene por las habitaciones como una mole como un robot como un gran animal al que guiase únicamente el hábito o el instinto de pasar un plumero por los muebles y servir los platos en la mesa su presencia está asignada en la exquisita sensibilidad de la señorita Eufrasia por el intolerable chirrido que produce la bota ortopédica de su pie deforme y por el vaho empirreumático que exhala como un carbón impuro su cuerpo eternamente sudoroso se llama Elsa trabaja en la madrileña desde hace varios años a lo largo de esos años Elsa ha amado a Camilo Canegato con veneración fanatismo tozudez y si la expresión le es permitida a la señorita Eufrasia absoluto anonimato diversas circunstancias circunstancias de edad de trato de ignorancia de soledad de introversión coadyuvaron para que se despertase en la pobre muchacha su peregrino sentimiento nadie reparó en ello salvo la señorita Eufrasia el amor de Elsa no se expresó sino a través de las únicas manifestaciones asequibles a una extraña y solitaria criatura de su especie en la amorosa delectación con que limpiaba y arreglaba el cuarto de Camilo y en la generosidad con que en la mesa servía los platos a él destinados con grave perjuicio para los platos de los demás huéspedes particularmente para los de la señorita Eufrasia ambas muestras de predilección no pasaron inadvertidas a los ojos y al estómago de la señorita Eufrasia cuando se supo o se sospechó que él andaba en amores las dos muestras de predilección desaparecieron instantáneamente a la delectación morosa le sucedió una ostensible y vengativa negligencia y a la generosidad distributiva una cicatería de carcelero incluso la señorita Eufrasia recuerda que cuando llegó aquella carta de Rosaura sin el nombre del destinatario y el tierno idilio se hizo público Elsa a la noche durante la cena derramó de propósito un poco de sopa hirviente sobre Camilo los otros creyeron en un percance fortuito pero la señorita Eufrasia vio el brazo de Némesis que inclinaba la sopera sobre el pecho del ingrato la mísera se volvió aún más callada y hasta puede decirse que se cayó del todo porque incluso los monosílabos o los frásticos que componían su lenguaje fueron suplantados por una mímica no pocas veces ambigua e intraducible cuando no por un perfecto mutismo que en cualquier otra persona hubiera llamado la atención o parecido insultante el timbre de su voz fue olvidado toda ella al parecer fue olvidada y de este olvido viene a rescatarla la señorita Eufrasia desde que Rosaura se sumó como quien dice de facto a la población estable de la madrileña Elsa transformose en la espía constante y silenciosa de todos sus movimientos nadie reparó en ello salvo la señorita Eufrasia maniobrando sagaz disimulada y en cierto modo fácilmente al amparo de la indiferencia general vigilaba los ademanes las sonrisas las miradas las idas y venidas de la intrusa pero como dice la señorita Eufrasia que podía sacar en limpio aquella pobre si era como vigilar a alguien que está a 300 metros de distancia se puede advertir un movimiento del cuerpo y nada más pero los sentimientos los pensamientos las intenciones quien ha de descubrirlos desde tan lejos sea hasta la señorita Eufrasia que a pesar de su miopía tiene ojos de saorí para esa clase de vigilancias le resultó imposible su rostro seguía impávido a lo que se negó obstinadamente fue a limpiar la habitación de la rival la señora milagro según dijo no sabía qué le pasaba a aquella acuitada la señorita Eufrasia sí lo sabía la tarde en que se suscitó aquel terrible extraño y vergonzoso incidente entre Camilo Canegato y David Regel en la propia habitación de Rosaura que fue terrible que fue extraño que fue vergonzoso la señorita Eufrasia lo sabe mejor que nadie la señorita Eufrasia va a explicar cómo lo sabe aquella tarde la señorita Eufrasia encontrábase en su cuarto tejiendo junto a la ventana la ventana del cuarto de la señorita Eufrasia no tiene cortinas pero tiene vidrios cubiertos con papel inglés en este papel la señorita Eufrasia ha practicado con el propósito de dar más luz a la habitación varios pequeños y artísticos agujeros disimulados en la trama del dibujo gótico la señorita Eufrasia se aburría el silencio en que estaba sumida la casa la enervaba a ratos veía amarilla la lana violeta que tejía o se le borraban las puntas de las agujas esgrimistas de pronto algo se oscureció y se movió afuera en el patio al sol la señorita Eufrasia acercó un ojo a uno de los agujeros del papel inglés y miró por una asociación mecánica de sensaciones le pareció percibir el olor a ceborrea que despide el cuero cabelludo del señor Camilo Canegato la señorita Eufrasia dejó de tejer al cabo de un minuto la señorita Eufrasia que tiene oído de tísico oyó que la puerta del cuarto contiguo al suyo y que es el que ocupaba entonces Rosaura se abría y se cerraba la señorita Eufrasia sintió un repentino cansancio y se acostó la cama de la señorita Eufrasia está colocada junto a la pared que separa su habitación de la que fue de Rosaura al acostarse la señorita Eufrasia no pudo evitar que su cabeza rozase dicha pared en un primer momento no oyó nada después alcanzó a percibir las voces de dos personas que conversaban quedamente en el cuarto de al lado aunque asordinadas aplastadas bastardeadas las voces fueron reconocidas por la señorita Eufrasia como pertenecientes a Rosaura y Camilo a ver si estos con su charla no me dejan dormir pensó la señorita Eufrasia con fastidio durante un rato la señorita Eufrasia no escuchó sino como un jadeo un jadeo doble intermitente agitado fuertemente respirado más que una conversación parece una disputa pensó la señorita Eufrasia el murmullo creció apenas la señorita Eufrasia comenzó a oír aes oes eses sonidos articulados provenientes de palabras sonidos que marcaban como un cardiograma cadencias inflexiones arrebatos los altibajos de un diálogo pero la señorita Eufrasia no entendía una sola palabra parecía como si aquellos sonidos al atravesar el muro perdieran un pequeño elemento sonoro una mínima vibración que resultaba suficiente sin embargo para volverlos ininteligibles la señorita Eufrasia se decía que le faltaba muy poco que quizá con un poco más de silencio o incrustando algo más la cara en la pared sería bastante pero no no lo era y esa distancia miserable que no terminaba de franquear la desesperaba por momentos hasta dejaba de respirar pero entonces se le despertaba en el fondo de los oídos el zumbido de caracola persistente odioso enloquecedor que parecía agrandarse como un mugido de bestia furiosa y que no la dejaba escuchar nada de pronto Rosaura levantó imperceptiblemente la voz para la señorita Eufrasia fue suficiente la señorita Eufrasia oyó palabras palabras sueltas pero completas palabras cargadas de sentido antiguas reconocibles familiares propicias triunfales oyó mí sabelo nunca porque luego dos frases enteras tendrías que estarme agradecido después de todo te hice quedar bien a la niña se le ha desatado la lengua pensó la señorita Eufrasia camilo contestaba algo pero el maldito o hablaba muy bajo o estaba más alejado que Rosaura porque la señorita Eufrasia no escuchó sino el jadeo de antes y otra vez Rosaura si me voy qué van a pensar aquí si me voy qué significaba esto la señorita Eufrasia se sintió emocionada toda la sangre debió de irsele al corazón porque el rumor de las caracolas auriculares cesó bruscamente lo que en el silencio perfecto que entonces se hizo oyó la señorita Eufrasia es cosa que aún hoy no sabe si fue un engaño de sus sentidos adormilados por el sueño o si lo escuchó realmente la señorita Eufrasia se limita a transcribir el horroroso el increíble el imposible diálogo Rosaura farfullaba para que me vaya vas a tener que darme todo lo que tenés en el banco ni por un peso menos me voy de aquí Camilo en un tono agónico suplicante demencial entrecortado de sollozo gemía no por favor ahora mismo ahora mismo inventaremos un pretexto cualquiera pero váyase váyase y nuevamente Rosaura una Rosaura sarcástica colérica desconocida está bien pero antes salgo y les cuento la verdad a todos a tu linda Matilde especialmente porque no vayas a creer que no sé entonces Camilo levantaba la voz pero la levantaba Dios mío para mascullar un insulto tan terrible que la señorita Eufrasia se niega terminantemente a repetirlo aunque el otro lo repitió varias veces y con todas sus letras en ese momento como si la blasfemia de Camilo hubiera atraído la cólera del cielo y de la tierra la señorita Eufrasia oyó un estrépito espantoso oyó gritos clarines tambores fragor de derrumbamientos oyó a David Regel que vociferaba atorrante miserable te voy a romper la cara oyó a Rosaura que lloraba ruidosamente oyó pasos en la galería dio varias sombras que cruzaban en la carrera frente a la ventana de su cuarto la señorita Eufrasia se levantó de la cama se arregló el pelo se alizó el vestido se miró rápidamente en el espejo comprobó que su mejilla derecha estaba roja se frotó vigorosamente la otra mejilla abrió la puerta y salió todo el mundo corría hacia la habitación de Rosaura la señorita Eufrasia encandilada aturdida arrancada de la siesta preguntó ¿qué pasa? ¿qué pasa? y corrió junto a los demás la señorita Eufrasia decía que la tarde en que se suscitó aquel incidente Elsa acudió también al cuarto de Rosaura y presenció sin un estremecimiento en la piedra del rostro cómo Rosaura lloraba cómo la señora Milagros interrogaba a los protagonistas del episodio cómo Camilo Canegato se iba sin decir palabra y David Rege le ensayaba una explicación que no explicaba nada y que nadie excepto la señorita Eufrasia creyó como la señora Milagros decía señores aquí no ha pasado nada así que vuelvan a sus cuartos y se llevaba a Rosaura hasta el comedor para hacerle tomar una copa la interesante reunión quedó disuelta los huéspedes en vista de que no había para más se fueron metiendo en sus respectivas habitaciones salvo David Rege que rojo como un gallo de riña se paseaba por el patio hablando solo y haciendo ademanes pero Elsa no había vuelto al altillo de los fondos donde duerme cuando la señorita Eufrasia se introdujo en su cuarto alcanzó a verla merodeando por la galería cerca de la habitación de Rosaura la señorita Eufrasia esperó un minuto dos minutos tres minutos la sombra renqueante no pasaba frente a los agujeros del papel inglés entonces la señorita Eufrasia no esperó más tomó una estera del suelo y salió a sacudirla en la galería no había nadie pero la puerta del cuarto de Rosaura estaba entreabierta la señorita Eufrasia se volvió de espaldas y se puso a sacudir prolijamente la estera a los pocos instantes la puerta entreabierta se abría del todo y Elsa salía sigilosamente del cuarto de la rival la señorita Eufrasia seguía de espaldas y sacudiendo la esterilla el intolerable chirrido ortopédico y el vaho empirreumático pasaron velozmente detrás de la señorita Eufrasia y se perdieron en los fondos de la galería entonces la señorita Eufrasia dejó de fijar la vista en el borde de uno de los cristales de sus lentes que pueden servir de espejo retrovisor a quien sabe usarlos para ese fin y se introdujo nuevamente en su habitación no acababa de hacerlo cuando una sombra obliteró durante un segundo los agujeros del papel inglés al mismo tiempo la señorita Eufrasia percibió un olor a cosméticos baratos era Rosaura que volvía del comedor la señorita Eufrasia oyó que su vecina cerraba la puerta de su cuarto después la oyó que abría y cerraba cajones movía sillas revolvía muebles ¿qué pasaba ahora? la señorita Eufrasia no sabía qué hacer sentíase como un león en la jaula no sabía si salir a sacudir otra vez la estera o acostarse y reanudar la interrumpida siesta o ponerse a admirar el paisaje a través de los agujeros del papel inglés se decidió por esto último pero el paisaje durante una hora fue tan monótono que la señorita Eufrasia se quedó dormida en su silla la cabeza apoyada en la ventana y los brazos púdicamente cruzados sobre la falda cuando despertó eran las cinco de la tarde no obstante despertó a tiempo para presenciar el último de los extraños sucesos de aquel día y fue ver a Rosaura que enfrentaba a su novio en un rincón del patio a Rosaura que exigía a Camilo la devolución de una carta que ella había estado escribiendo en su pieza y que había desaparecido del cajón de la mesita de luz a Rosaura que decía a media voz mira que puede caer en manos de cualquiera Camilo miraba a Rosaura con ojos extraviados se sonreía con una sonrisa de idiota murmuraba no hay más cartas no hay más cartas de Rosaura Rosaura preguntaba la rompiste así había pronunciado rompiste Camilo sin contestar se alejaba con pasos oblicuos Rosaura se encogía de hombros y se metía en su cuarto la señorita Eufrasia relacionó esta escena con la que unas horas antes había visto reflejada en sus lentes y llegó a la conclusión de que quien pudo despojar a Rosaura de la carta no era Camilo como creía Rosaura sino Elsa y que lo hizo en las circunstancias anotadas aún más la señorita Eufrasia ignora desde luego qué decía la tal carta y a quién iba dirigida pero de lo que está segura es de que contenía o contiene si la ladrona no la destruyó revelaciones confesiones o datos de sumo interés lo deduce tanto de las palabras de Rosaura mira que puede caer en manos de cualquiera cuanto de las extrañas mutaciones que a partir de aquel famoso sábado observó en el carácter y en las costumbres de Elsa parecía dice la señorita Eufrasia como sumergida en un océano de perplejidad encontrábasela a menudo en un rincón la mirada vaga los brazos inertes toda ella perdida en lo que debían de ser laboriosas reflexiones su insensibilidad mineral dio paso a un torpor de animal hipnotizado y su rostro humanizándose adquirió una expresión que la señorita Eufrasia conocía bien era la misma expresión que mostraban los niños cuando la señorita Eufrasia en sus tiempos de maestra les explicaba una lección difícil que ellos no comprendían movida por su profunda vocación pedagógica una mañana la señorita Eufrasia llamó a su cuarto a aquella alumna en dificultades y se ofreció a ayudarla gratuitamente la alumna recuperando la facultad de oír y de hablar dijo unas palabrotas que no figuraban en el léxico escolar e hizo un gesto tan obsceno que la profesora aterrada puso punto final a la lección poco tiempo después Elsa contra todo precedente pidió a su patrona un día libre el día libre le fue concedido y lo pasó no se sabe dónde la señorita Eufrasia cree que debe de haber ido a Luján porque a la mañana siguiente halló en el tacho de basura un boleto para aquella ciudad de segunda clase y con fecha del día anterior regresó muy tarde cansada y de pésimo humor la señorita Eufrasia recuerda que le pidió un limón exprimido y que aquel de echado de mucama por toda respuesta escupió en el suelo unos días más tarde dos policías efectuaban en la madrilenia la visita que ya conocemos durante todo el tiempo que duró aquel mortificante registro Elsa temblaba temblaba y gemía sordamente nadie reparó en ello salvo la señorita Eufrasia la señorita Eufrasia se pregunta si no habrá sido Elsa quien revelando el escondite de Rosaura denunciando quien sabe qué atrocidades maniobrando con el contenido de la carta atrajo a los guardianes del orden ayer día de las bodas de Rosaura y Camilo en momentos en que los novios y los padrinos partían hacia el registro civil a firmar el acta nupcial y premonitoria la señorita Eufrasia sorprendió a Elsa llorando terriblemente en la cocina la señorita Eufrasia recordó un éxito anterior y se abstuvo de intervenir y con esto termina la declaración de la señorita Eufrasia la señorita Eufrasia que no ha leído a Mateo pero ha leído a Hugo dice levantando el dedo como una civila la piedra desechada por los arquitectos puede ser la clave del ángulo quinta parte apremiada por las circunstancias es una manera de decir Elsa Gatica con dignidad y en silencio condujo al inspector Julián Baigorri hasta su dormitorio hasta el último cajón de una cómoda hasta un sucio libro escondido en el cajón bajo una pila de ropa hasta un sobre viejo y arrugado escondido entre las páginas del libro hasta las tres hojas de papel escondidas en el sobre en esas hojas está escrito lo que hubo de ser una desmesurada carta renglones en desorden como una colérica invasión de hormigas ennegrecen totalmente el papel la letra es pequeña y desmaniada y según el testimonio de varias personas no guarda ninguna analogía o semejanza con la que conforme esas mismas personas recuerdan lucían las perfumadas epístolas de Rosaura al promediar al promediar el tercer pliego la escritura parece haber sido abandonada o bruscamente interrumpida en manos de Elsa Gatica la carta exculpa la perplejidad de su poseedora sus denuncias telefónicas y anónimas a la policía su inútil peregrinación a Luján en busca de la señora Rosa Chinea sus intentos de salvar al prisionero de Rosaura en manos de Elsa Gatica la carta exculpa la perplejidad de su poseedora sus denuncias telefónicas y anónimas a la policía su inútil peregrinación a Luján en busca de la señora Rosa Chinea sus intentos de salvar al prisionero de Rosaura en manos de Julián Baigorri la carta justifica que el señor Camilo Canegato ceda su parte en el proceso la previsible condena por homicidio en la persona de Marta Córrega o María Correa la conjeturable perpetuidad de la prisión a los señores Sarkis Abulaf alias el turco estropeado dueño del hotel La Media Luna y Alicio Pereira alias ministro su ayudante Capítulo 1 He aquí el fragmento escrito de la infinita carta por escribir Señora Rosa Chinca Luján Estimada Estimada y nunca bien ponderada tía Tomo la pluma para desearle que al recibo de la presente se halle gozando de salud De la buena digo Extrañará que así de sopetón y a la vuelta de tantos sucedidos me atreva con la caligrafía y le mande la presente Pero mis razones tengo y no de las que usted imagina porque usted a estas horas estará pensando salió de la gallola anda en la mala y me escribe Vayamos por partes Lo primero acertó salí de la gallola Cinco años justitos con sus días y sus noches y todos sus feriados El que me lo deseó que se llame contento porque no a cualquiera se le cumplen los deseos tan a la medida Entré de 23 y salí vieja No me dieron la libertad condicional porque dicen que adentro no me porté bien Pero el que hace cuatro puede hacer cinco como decía el ruso Natalio cuando me visitaba y al final una se acostumbra Al final porque al principio me costó mis lágrimas Especialmente los sábados a la noche y los domingos Esos días una banda asquerosa tocaba retreta Polcas, balsecitos y marchas militares Pero fue peor para todas La música nos volvía locas Yo me acordaba del palaz del pigal de mis noches triunfales y lloraba hasta que un domingo una estúpida se suicidó en su celda Entonces cambiaron la musiquita por una función de biógrafo Todas las visitas eran iguales y aburridas ¿Quién inventó las inyecciones o cómo se fabrica el azúcar? Pero una en la oscuridad mientras hace como que mira puede pensar tranquila en sus cosas Además ahí puede hacerse de amistades Lo mismo que en la capilla sin volver la cara y moviendo los labios como si rezáramos sabíamos tener nuestras conversaciones Como le decía acertó en que estoy libre pero en que ando en la mala no ahora no al contrario tía al contrario ando en una de esas en que acordarse de otro es un favor para el otro y yo me acuerdo de usted mire si seré sincera y si siempre lo habré sido ahora que podía cobrarme doy al fiado corazón que una tiene y que le conste que me anoticiaron por ahí que usted no quería volver a verme ni entre cuatro velas Muerta supongo porque de velas también se alumbran los vivos No se lo recuerdo para desenterrar pendencias sino para que sabiéndome enterada me aprecie la generosidad de modo que si es gustosa aparte lo que estorba y dese vuelta para este lado como los girasoles La historia es algo larga y con sus cosas así que si pretendo que me entienda tendré que empezar por el principio aunque con eso no le largue la sorpresa de un golpe como hubieran sido mis anhelos sucedió que cuando me vi libre y en la calle comprobé que estaba peor afuera que adentro calcule sin un centavo sin ropa sin casa hasta sin un perro que a falta de pariente me esperase a la salida atiné a ir por nuestro departamento pero la bruja de la portera no me dejó entrar empezó a los gritos me amenazó con llamar al capataz de la seccional si la molestaba huí por la vencindad me enteré que había hecho correr la bolilla de que yo me había enfermado me habían llevado a un hospital y me había muerto como lo mío no pasó en casa ni salió en los diarios hubo quien lo creyó me vieron aparecer como un fantasma los dejé en la creencia de mi enfermedad y solo retifiqué lo de la muerte anemia les dije pero ahora estoy bien de usted nadie supo darme noticia sino que como había desaparecido del barrio junto conmigo malicieron que me habría acompañado al hospital y después de yo finada se habría vuelto a la provincia cuando les dije que no la había vuelto a ver se hicieron cruces busqué a alguna amiga la chela de pigal la mari ninguna vivía más donde las había dejado fui a la casa del chileno pero en el almacén de la esquina me enteré que hace tres años lo apuñalearon en un velorio y ahora goza de mejor vida pensé en el quique lo busqué en su cotorro de viamonte la casa no estaba más y en su lugar habían levantado un rascacielo vagué de un lado a otro un rato largo como sonza ninguna persona amiga ninguna cara conocida como si los cinco años a la sombra me hubieran llevado a otro país vino la noche y yo siempre caminando sentí hambre frío miedo qué sé yo llegué al bajo vi todos los cabarés clausurados me pareció que aquella calle antes tan alegre estaba de duelo y que yo era la muerta que velaban el nombre del palacio marinero me trajo el recuerdo de la iris esa no debe haberse mudado pensé claro que era rebajarme demasiado pero qué quiere en mi situación no estaba para escrúpulos así que me decidí a ir a verla caminé como cuarenta cuadras pero la encontré me recibió con muchos aspadientos y mucho besuqueo y mucha alegría de volver a verme y mucho querida de aquí y de allá una fiesta me hizo como para recibir a una reina yo no le creía ni la mitad de lo que me babiaba si la conoceré yo la encontré más gorda le doy el dato y rubia figúrese con su cara de india y la crencha tenida de azafrán parece una mascarita del corzo está en plena decadencia y rabiosa por eso y yo con ser quien soy o quien fui yo con mis prendas mi figura y mi sexto grado aprobado tener que pedirle limosna a esa basura la necesidad que si no terminó ofreciéndome una piecita al fondo de su casa porque en adelante dijo íbamos a vivir juntas como dos hermanas cuando mi mamá te haya parido le retrucaba yo por lo bajo porque ella me ayudaría y no me haría faltar ni un techo ni un pedazo de pan y vuelta a abrazarme la gracienta y a besarme le pregunté por usted callate chilló la vieja y disculpe pero el piropo no es mío la vieja está de cuidadora de una casa quinta en Luján y me dio la dirección pero no vayas a verla porque no quiere saber nada con vos cuando tuviste la desgracia dijo que no quería volver a verte ni entre cuatro velas y allí se estuvo machascando media hora con lo que usted había dicho de esta servidora me mordí los labios para no responderle sé tener mi dignidad y me quedé me quedé pero alerta y durmiendo con un solo ojo dispuesta a levantar vuelo en cuanto pudiese mal olor le sentía ya la generosidad de la iris y no me equivoqué primero todo marchó bien me facilitó unos pesos me dio ropa prestada y hasta me consiguió una nueva cédula de identidad donde de María Correa paso a llamarme Marta Córrega y tengo veinticinco años la cédula la fabricó un amigo de ella por mal nombre el turco estropeado del que enseguida voy a hablarle volví a ser casi la de antes me arreglé el pelo la cara las manos hacete linda me aconsejaba la puerca y cuando estuve linda mostró las intenciones una noche entre ella y dos tipos que la frecuentan me propusieron la cosa usted sabe empupilarme mire hasta donde ha descendido esa porquería parece que forman una banda y que el jefe es el turco que le mencioné a este turco no tengo el gusto de conocerlo personalmente porque nunca apareció por la casa de la iris debe andar disimulando lo que es con algún disfraz decente y no quiere que le vean la cara alrededor de él todo era miedo y misterio la noche que le cuento empezaron con buenas palabras mansitos pero cuando yo me negué cuando le grité a la iris lo que pensaba de ella y de sus caficios me amenazaron con el turco como si me amenazaran con la muerte y terminaron encerrándome mi pieza bajo llave antes de dejarme ahí todavía uno de ellos un tal ministro un invertido asqueroso que es el sirviente de todos me dio unos golpes claro como no le gustan las mujeres esa noche no pude dormir los oía chillar y reír hasta la madrugada hasta que se hizo día y se callaron las horas no pasaban nunca no me traían de comer junté todas mis cosas y con un canutito como me había enseñado el chileno una vez estuve una eternidad tratando de abrir la puerta al fin lo conseguí para ir desde mi cuarto hasta la calle hay que cruzar un patio y varias piezas avancé en puntas de pie calcule llena de miedo pero no se veía a naide cerca de la salida está la pieza de la iris y tenía la puerta abierta para mayor desgracia me asomé y espié la iris media borracha se levantaba torpemente de la cama estaba sola sola y borracha me comprende tía ay perra me abalancé sobre ella que al oír ruido se dio vuelta me dio puso cara de estúpida e intentó meterse otra vez en la cama pero ya era tarde la china es pura grasa con ella son inútiles las bofetadas y los arañazos no lo siente le refalan de modo que preferí tomarla de las mechas y así como quien revolea una gallina con una fuerza que no sé de dónde me salía la tiré al suelo y la pisoteé furiosamente como lo que es como una alimaña hasta deshacerla y entre tanto le escupía cosas hediondas la amenazaba con ir de los milicos le gritaba que sabía quién era el turco mentira no sabía nada y que iba a denunciarlos a todos cuando me calmé la iris tendida en el suelo perdiendo sangre por la boca parecía muerta revolví algunos cajones busqué en los muebles pero no encontré más que un peso que aquella mugre de mujer tenía escondido en la media y antes de que viniera alguno huí no sé por dónde anduve solo sé que caminé mucho anochecía hasta que me di cuenta aún me pareció que un tipo me seguía uno de la banda pensé pensé en ir a la policía de verdad pero si los denunciaba que podía probarles quién iba a hacerme caso a mí a una que acababa de salir de la cárcel los largarían al poco tiempo y entonces sí que estaba sentenciada usted sabe lo que son tipos de esa calaña traté de darle el esquinazo al que me seguía lo conseguí cuando tuve que cruzar unas vías crucé a gatas cuando el tren se me venía encima el guardabarrera me gritó pero el otro no pudo cruzar y tuvo que esperar el tren yo aproveché para subirme a un onibus que pasaba por allí a la media hora de viaje me bajé estaba en la plaza 11 y era de noche hacía frío la gente se metía en los cafés en las bocas del subterráneo al ver la estación de tren me acordé de usted tenía su dirección en la cartera pero no tenía plata para comprar el boleto hasta Luján además usted no quería volver a verme según la iris yo estaba sola sola en la ciudad sola en el mundo me senté en un banco de la plaza en un rincón oscuro las carnes me temblaban bajo la ropa ¿qué iba a hacer de mí? lloré lloré mucho lloré como cuando después de alguna fiesta me ponía a leer alguna novela triste de amor y lloraba toda la mañana como una sonza y fue ahí tía ahí sentada en un helado banco de piedra en la plaza 11 cuando se me ocurrió de pronto cuando me saltó su nombre en medio de mis tristes pensamientos cuando así de golpe me acordé de él de él idiota como no me acordé antes casi grité su nombre Camilo Canegato sí tía Camilo Canegato se recuerda aquel infeliz de la pensión a la madrileña al que usted le planchó en un tiempo los cuellos duros y que como andábamos en la mala en esos momentos usted le dio una foto mía una foto que yo parece mentira ahora tengo delante convertida en un cuadro pintado lo atrajo al departamento y lo convenció de que me frecuentase y que yo acepté casi en broma porque parecía un chico se pegaba a mi costado como un caracol a una piedra y yo me sentía inmensa pero me daba risa cuando se desvestía con el sombrero puesto hasta el último momento con aquellas piernitas flacas cortitas de niño y el pecho angostito rosado sin vello una risa tremenda me subía del vientre como un vómito y no podía contenerme la risa se me soltaba sola y tenía que reírme a carcajada él al serenarse me miraba con odio pero qué iba a hacer nada más que con la mirada y volvía a los ocho días justo después lo seguí aguantando por la plata supe desvalijarlo creo que el Quique jugó un año entero las carreras con lo que yo le sacaba a Camilo Canegato me frecuentó hasta lo último quiero decir hasta que me ocurrió la desgracia me imagino que habrá ido por el departamento lo habrá encontrado cerrado habrá vuelto varias veces hasta que se habrá atrevido a preguntar por mí a la portera entonces la bruja le habrá hecho como a todos el cuento de mi enfermedad y de mi muerte le digo esto para que entienda lo que sigue como le decía lo recordé de golpe él me ayudaría no me negaría alguna protección algunos pesos para irme lejos para volverme a mi provincia me conformaba con que me dijese lo que tenía que hacer para defenderme de la banda del turco me volvió el alma al cuerpo con este solo pensamiento me sentí optimista me miré en el espejito de la cartera me polvé la cara me pinté los labios por calles que me parecieron lindas como en primavera me fui para la madrileña por el camino pensé que podía haberse mudado pero allá me facilitarían su nueva dirección pensé que podía haberse casado pero me daba lo mismo cuando llegué a la puerta de la pensión dudé un rato todavía por fin me decidí hice sonar del timbre una china con aspecto de mucama salió a atenderme le pregunté si allí vivía el señor Camilo Canegato y en eso un mundo de gente salió del interior de la casa y vino a mi encuentro gritando riendo y llamándome Rosaura y aquí comienza tía lo que deseaba contarle si te gustó este audio suscríbete es fácil y rápido toca el botón rojo que aparece acá abajo también podés compartirlo así nos ayudas a llegar a más personas y y y y y y